Gracias. Presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral de Misiones, doña Verónica Aderna, al señor diputado nacional por el Distrito Electoral de Entre Ríos, don Atilio Benedetti a izar la bandera en el mástil del recinto. Gracias. 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 Diputado. Invito a los señores legisladores y público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por un cuarteto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Gracias. 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 Por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la sesión especial. Visto la presentación efectuada por el señor diputado Negri Mario Raúl y otros señores diputados y señoras diputadas por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 24 de octubre de 2018 a las 11 horas a fin de considerar varios expedientes y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero. Citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 24 de octubre de 2018 a las 11 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero. Proyecto de ley. Presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal de 2019. expediente 16, JGM 18. Punto 2. Orden del día 531. Proyecto de ley. Conceso fiscal 2018. Expediente 6. Poder Ejecutivo 18. 3. Orden del día 532. Proyecto de ley. Se incluye al régimen de monotributo un tratamiento especial denominado monotributo especial para pequeños productores cañeros, monotributo especial para pequeños productores tabacaleros. Creación. Expediente 111 S17 y 1037 D18. Cuarto. Orden del día 536. Perdón, 533. Proyecto de ley. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628. Modificaciones sobre índice de precios. Expediente 4.784 D18. Quinto. Orden del día 534. Proyecto de ley. Impuesto sobre los bienes personales. Ley 23.966. Modificaciones sobre exenciones y progresividad del gravamen. Expediente 6.443 D18. Artículo segundo de forma. Es todo, Presidente. Gracias, señor Secretario. Comenzaremos con la parte de homenajes. El primero tiene la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y es en homenaje a Miguel Mármora, fallecido hace algunos días producto de un accidente. Muchas gracias, señor Presidente. En la madrugada del 28 de septiembre falleció Miguel Mármora. Miguel tenía 45 años, era trabajador de esta casa. Fue director de obras y servicios del Congreso durante la gestión de Julián Domínguez y coordinador del PRIE. Habitualmente, si decimos PRIE, nadie identifica, pero cuando vemos trabajar los restauradores en cada una de las zonas del Congreso estamos hablando de esto. Y cuando vemos hoy la obra del Molino, estamos hablando de esto también, el plan rector de intervenciones edilicias. Él coordinaba los trabajos que todos vemos a diario. Era de Ensenada, era presidente del Partido Justicialista de Ensenada y un apasionado de los clubes de barrio, especialmente el Club Alumi. Su mayor orgullo era su esposa, Daniela Silva, y sus hijos. Y los acompañamos profundamente pidiendo un minuto de silencio en este momento de gran tristeza para todos los que los conocimos y compartimos militancia y trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. La presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio. ¿De qué hace las zonas de la envención? Esperamos un poco deasan, al público de Silencio, un poco de coffee, una de las zonas de la envención y almorzada, mi amor de la envención. Si, usted va a ponerse de pie a desbladado, Enseñoramiento. El recuerdo la plaza de la envención. Si, usted va a ponerse de pie. Gracias, señor diputado. Para un homenaje a Mariano Ferreira, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. El pasado sábado 20 de octubre se cumplieron 8 años del asesinato de Mariano Ferreira y las heridas a Elsa Rodríguez de manos de una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria bajo las órdenes de José Pedraza y que actuó al servicio de las patronales del ferrocarril y amparada también por funcionarios del gobierno de turno. En esa acción criminal de la patota, no solo asesinaron a Mariano, sino que las heridas que le propinaron a Elsa Rodríguez la han dejado en condiciones físicas que combate y que no le impiden seguir defendiendo las banderas de lucha de las mujeres y de los trabajadores. Ese día, y lo quiero decir especialmente en el año de la Ola Verde, ese 20 de octubre, Elsa se preparaba para participar en una movilización por el aborto legal que se había resuelto en el Encuentro Nacional de Mujeres que se había realizado unos pocos días antes. Esta es una bandera que Elsa sigue levantando, una bandera que reivindicamos y que es quizás la mejor revancha contra sus asesinos. Quiero decir que la lucha y la participación de Mariano en esa movilización donde los militantes del Partido Obrero acompañábamos a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, tenía que ver y tiene que ver con una lucha contra el negociado que significa la tercerización laboral en ese momento un mecanismo que tras cooperativas estaba ocultando la superexplotación de trabajadores para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y justamente el reclamo de esos trabajadores tercerizados era y sigue siendo en muchas empresas y áreas del ferrocarril pasar a planta permanente. Justamente la burocracia sindical de la unión ferroviaria ha sido uno de los elementos clave en este negocio, beneficiaria directa del negocio de estas cooperativas tercerizadas y dándole enormes ventajas a los entonces concesionarios del ferrocarril y por eso nosotros decimos que este ha sido un crimen contra la clase obrera pero un crimen que ha sido amparado por el Estado. Es en ese sentido que no podemos dejar de mencionar que la patota pudo actuar porque la policía federal y la policía provincial liberaron la zona, cosa que se comprobó claramente en el juicio que se desarrolló como resultado de la intensa movilización incansable no sólo del Partido Obrero sino de innumerables organizaciones que nos acompañaron. Y en ese sentido la lucha por la cárcel a Pedraza ha sido fundamental pero también tenemos que decir que los funcionarios que liberaron la orden han hecho lo imposible para no dar la cara ante la justicia. Tenemos que decir que el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que la policía había actuado en forma ejemplar, lo mismo que dice Patricia Bullrich hoy cuando saluda a Chocobar que mata por la espalda y que es la doctrina que se quiere imponer. Quiero decir que la burocracia sindical es un elemento fundamental para aplicar el ajuste, es un elemento fundamental para la contención social, por eso cuando el presidente Macri dice que combate las mafias sindicales no es que quiere combatir a las patotas, las patotas le son necesarias. El ataque a algunos burócratas sindicales tiene el objetivo de demostrarles que no pueden sacar los pies del plato, que tienen que estar al servicio de regimentar a los trabajadores porque a lo que más le temen los sucesivos gobiernos es a la democracia sindical y por eso quieren seguir manteniendo la injerencia estatal sobre los sindicatos. Es por esto que hoy vamos a discutir un presupuesto en un congreso que está rodeado de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que se están manifestando contra este presupuesto, contra estas políticas de ajuste y quiero decir en este homenaje que la lucha obrera y socialista de Mariano Ferreira está más presente que nunca en esos miles y miles de jóvenes, de mujeres, de trabajadores y jubilados que ganamos la calle crecientemente para enfrentar la política de ajuste hoy tan claramente al servicio del Fondo Monetario Internacional. Mariano Ferreira presente ahora y siempre como estará al frente de cada lucha de las y los trabajadores y especialmente de la juventud. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias señor presidente. Queremos sumarnos a este homenaje a Mariano Ferreira, el joven que en octubre del 2010 fue asesinado en una lucha que efectivamente es la lucha de muchos de los que queremos terminar con la explotación de los trabajadores en este país, la lucha contra la tercerización. El compañero Mariano fue asesinado en un episodio que todos recordamos, una patota al servicio de la conducción de la Unión Ferroviaria, una sola liberada como aquí se dijo, una acción que muchas veces hemos visto en la historia de nuestro país. Queremos definitivamente erradicar la violencia contra aquellos que luchan por la justicia social, por el salario digno, por el trabajo con derechos. Queremos erradicar de este país definitivamente el desprecio por aquellos que forman parte de la clase que produce la riqueza en nuestra nación. Somos absolutamente conscientes de que quienes fueron los autores de ese acto criminal por primera vez, creo que por primera vez en la historia, terminaron pagando en la cárcel y con condena ese acto en contra de un joven militante. Reivindicamos también, como se dijo acá, a la compañera Elsa, y queremos en este momento hacer en este homenaje un homenaje a todos los que hoy siguen luchando, a todos los que hoy son víctimas de persecución, a todos los que levantan la bandera de la justicia social, del socialismo, de las libertades públicas. Como se decía acá, en la calle están juntos, codo a codo, compañeros y compañeras de distintas organizaciones, políticas, sindicales y sociales, hay que trabajar para la unidad de los que queremos un país sin hambre, sin miseria, y Mariano merece nuestro homenaje porque él simboliza parte de esa lucha. Gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Leonardo Gross. Gracias, presidente. Muy cortito. Desde nuestro bloque queremos acompañar el homenaje que hacen sus compañeros del Partido Obrero a Mariano. Hace 8 años era asesinado. Acompañamos también en este homenaje a su familia y a su hermano Pablo. Queremos advertir también que esa situación que se dio o el motivo por el que Mariano peleaba la tercerización laboral se ha profundizado en la Argentina a partir del modelo de exclusión y hambre que ustedes están desplegando a lo largo y ancho de nuestro país y que el otro elemento que estuvo presente en ese asesinato, en ese crimen juzgado por la justicia, condenado por la sociedad, denunciado por las organizaciones y la familia, es la complicidad policial y la voluntad política de ser parte de las represiones de las fuerzas de seguridad. Y eso también se está profundizando en la Argentina en este momento. Para terminar, además de acompañar este homenaje, queremos advertirle, señor Presidente, a toda esta Cámara y al Gobierno, que las crisis sociales y que los conflictos sociales no se resuelven con represión. Saludamos a Mariano Ferreira, a su familia y a los compañeros de su organización política. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el Diputado Facundo Moyano. Gracias, señor Presidente. Adhiero a lo dicho por los diputados preopinantes y en la figura de Mariano Ferreira. Quiero homenajear también a todos los trabajadores y militantes sociales que luchan en contra de la precarización laboral. Quiero decir también, hace años vengo trabajando en la Comisión de Legislación del Trabajo y vi pasar innumerables proyectos para regular la tercerización laboral, para eliminarla, para debatirla, para volver a la redacción original de Centeno del 74, para hacer que sobre la actividad accesoria también exista la responsabilidad solidaria de las empresas que subcontratan, porque esta realidad sigue existiendo. No se modificó desde el año 2010, cuando se suscitó este hecho lamentable. Impulsamos los que tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores, tanto en el plano sindical como en el plano político, innumerables iniciativas para discutir el artículo 29, el 29 bis, el 30 y el 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y digo esto porque creo que el mejor homenaje a Mariano Ferreira es regular de una vez por todas la tercerización laboral, porque sigue siendo una herramienta de explotación y de precarización laboral. Ese es el homenaje más grande que le podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra. Gracias, presidente. Sí, suscribiendo lo que planteaba mi compañera del frente de izquierda, Romina del Pla, recordar a Mariano Ferreira es en primer lugar recordar que fue asesinado en el marco de un operativo brutal conjunto donde la Unión Ferroviaria puso la patota, las hinchadas de fútbol también, pero la Policía Federal comandada en ese momento por Aníbal Fernández liberó la zona y habilitó a la empresa también a liberar a los empleados para dejar el terreno descubierto para avanzar en ese operativo que buscaba ejemplificar a los trabajadores, propinarles una derrota a esos valientes trabajadores que estaban denunciando algo que en ese momento nadie denunciaba y que era la tercerización laboral amparada por el sindicato y la empresa y por supuesto por el gobierno. Y en buscar esa derrota mataron a Mariano Ferreira. Y si hoy podemos decir que hemos conseguido con una sentencia ejemplar, aunque después la justicia la quiso hacer retroceder, como fue la cárcel a Pedraza, a Favale y a otros responsables, fue gracias a la lucha en las calles que conseguimos arrancar esa sentencia y fue gracias a la lucha que conseguimos desterrar lo que se intentó desde el gobierno y los grandes medios de comunicación en ese momento, que intentaban buscar explicar el crimen de Mariano como una simple interna gremial o un choque entre patotas. No se trató de eso, se trató de un crimen de Estado y se trató de una acción deliberada contra los trabajadores y su lucha. Pero Mariano Ferreira, además de ser solidario y hermanarse con los trabajadores, era militante del Partido Obrero y abrazaba la causa del socialismo y expresaba una juventud que no se doblega ni se resigna ante la desigualdad y las injusticias de este sistema capitalista. Por eso también quiero homenajear la militancia revolucionaria de Mariano Ferreira que hoy es una bandera de lucha para muchos jóvenes que ante este acuerdo de coloniaje que quieren imponer con el Fondo Monetario Internacional ante los ajustes y los brutales recortes a las áreas sociales que quieren imponer hoy, no se resigna y también junto a las mujeres, a los trabajadores, están en las calles y van a enfrentar no solo los intentos de tercerización, sino de ajuste y toda la avanzada que quiere imponer el gobierno con todos los sectores cómplices contra el pueblo trabajador. Así que en ese sentido va mi homenaje, homenajear la militancia revolucionaria, la causa del socialismo que abrazaba a Mariano, por supuesto darle continuidad en las calles y Mariano Ferreira presente. Gracias señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan José Bailo. Sí, señor presidente, para adherir en nombre de nuestro bloque al homenaje a Santiago Ferreira, en el mismo sentido de las palabras de los diputados preopinantes, era para adherir. Gracias señor diputado. Para un homenaje a las abuelas de la Plaza de Mayo, tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias presidente. Para empezar también, adherir al homenaje que hicieron mis compañeros a Mariano Ferreira. Hace pocas horas se cumplió un nuevo aniversario de la conformación de abuelas de Plaza de Mayo. Un motivo más que oportuno para expresarles a todas ellas nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Homenajeamos también a aquellas abuelas que ya no están, pero dejaron su vida en esta lucha. En el año 1977, ellas pudieron convertir el dolor en coraje. Se pararon ante el mundo con una lista en la que estaban sus hijos y sus nietos desaparecidos. Junto a las madres lograron empezar a hacer visible el horror de esas ausencias y de velar el plan sistemático de desaparición de personas que se había puesto en marcha en la Argentina. Nada ni nadie pudo detener esa búsqueda tenaz y pacífica que en todos estos años fortaleció la conciencia de distintas generaciones de argentinos para enseñarnos que la vida es lucha, que si no se lucha en definitiva, presidente, no vale la pena vivir. Este año se habló mucho de la sororidad. Y vaya si ellas fueron sororas, porque supieron estar juntas y hacerse ver. Le pido al diputado Mazot un minuto de silencio porque me estoy desconcentrando. Diputado Mazot. Ante la pérdida de sus hijos y sus nietos, digo, se hicieron ver. Pudieron organizarse y mostrarle, no solo al pueblo argentino, sino al mundo cuál era el camino para lograr justicia. Y lo hicieron de manera incansable a pesar de todo y a pesar de muchos. Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos fue la consigna que hace 41 años unió a este grupo de mujeres. Secuestro, tortura, desaparición, muerte, eran palabras que retumbaban en los oídos de los argentinos, pero muy pocos se animaban a decirlas en voz alta. Sin embargo, ellas tuvieron los ovarios de gritarlas a los cuatro vientos sin miedo. Este grupo de mujeres, amas de casa en su mayoría, lograron también desde la nada encarar una tarea investigativa para dar con el paradero de sus nietos. Nietos que habían sido prácticamente arrebatados de sus brazos, junto a sus padres o a los que nunca habían llegado a conocer. Recogieron juzgados, hospitales, tuvieron entrevistas, buscaban incoherencias en las adopciones, tomaban fotos a hurtadillas y así uniendo datos comenzaron a construir información que en ese trabajo artesanal les permitió y nos permite celebrar que hoy hay 128 nietos recuperados. Pero también nos compromete a seguir trabajando junto a ellas por los 400 nietos que todavía faltan encontrar en la Argentina. En el año 1977, en un avioscorpus colectivo que presentaron quienes en aquel momento se llamaban abuelas argentinas, planteaban, hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido vanos, las criaturas no han sido reintegradas a sus hogares, a sus familias. No sabemos ya qué hacer, pero sí supieron qué hacer. Y tal vez sin saberlo entonces, marcaron el camino a seguir. Ese camino que trajo más tarde también la creación del banco de datos genéticos durante el gobierno de Alfonsín. Interpelaron a la justicia y junto a otros organismos de derechos humanos también impulsaron el juzgamiento a los apropiadores de sus nietos. La Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, los ciclos teatro por la identidad y música por la identidad, la recuperación de los ex centros clandestinos de detención convertidos hoy en centros de la memoria, fueron también parte de su legado. Este año son candidatas al Premio Nobel de la Paz, porque su aporte a los derechos humanos no fue solo icono en la Argentina, sino que se convirtió en un icono mundial. Fueron ellas las que consiguieron incorporar a la Convención Nacional de los Derechos del Niño los artículos referidos al derecho a la identidad. Nunca más también es el derecho a la identidad. Presidente, yo en esta ocasión les quiero agradecer a ellas por acompañarnos a nosotros como pueblo, porque ellas siempre están cuando las necesitamos, haciéndose oír, dándonos un abrazo y siempre planteándonos que no nos podemos quebrar, que las lágrimas no sirven, que lo que sirve es ir para adelante. Ellas nos convocan a que nos pongamos una remera que diga, con la solidaridad como bandera, siempre del lado de los que sufren. Ellas ya son, hace mucho tiempo, las abuelas de todos. Lograron con integridad y entereza en tiempos convulsionados para América Latina, tiempos donde en América Latina se habló de la década perdida, donde unos pocos se enriquecían haciendo negocios con los genocidas y nuestros pueblos eran empobrecidos, saqueados y devastados. Se convirtieron en un faro de esperanza y por eso estamos sentados hoy también acá. Anoche en el homenaje que se hizo, Estela decía, nos quisieron matar y nos sembraron. Y es cierto, por eso hoy están sentados en estas bancas muchos de esos nietos recuperados. Por eso la memoria está activa y reventaron las plazas de la Argentina para decirle el no al dos por uno a los genocidas. Quisiera terminar, Presidente, citando una frase de un nieto recuperado, Mario Bravo, que dijo hace un tiempo, las abuelas se dieron cuenta que una ausencia es una ausencia de todos y por eso hay un pueblo que las declara soberanas de la memoria. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el Diputado Horacio Pietragala Corti. Bueno, gracias, señor Presidente. Nuestras abuelas cumplen 41 años y son hoy un símbolo no solo en Argentina, sino en todas las partes del mundo donde llegó su lucha, donde llegó su mensaje. Pero a la vez ellas, desde la base del amor, esa lucha forjó en el mundo un conocimiento sobre qué significaba el derecho a la identidad. En primer lugar, hoy hay tres artículos en la Convención Internacional del Derecho del Niño que se conocen como los artículos argentinos, que son el 7, el 9 y el 11, donde por pedido de abuelas exclusivamente se le dio argumentación a ese derecho a la identidad, a una persona a tener derecho a conocer a sus padres, su origen biológico, su nacionalidad, a no ser arrebatado tanto de su país, de su familia. Lamentablemente esa dictadura continuó una práctica que en Argentina era casi habitual. Tratar a los niños, a los bebés como objeto y no como sujeto de derechos. Esos niños eran entregados porque una familia no lo podía tener, se le entregaba a otra. Y tal vez se decía popularmente, bueno, es mejor no decirle nada porque le puede hacer daño la verdad. A través del tiempo y de la lucha a ella descubrimos que lo único que nos hacía daño era la mentira y el engaño. El poder recuperar la verdad, el poder saber nuestra historia, sana y repara ciertas preguntas que uno tenía y que no encontraba respuestas. Hoy las abuelas cada vez son menos, las abuelas son un pilar para nosotros, hoy le debemos mucho a nuestras abuelas porque si no fuera por abuelas de Plaza de Mayo, el Estado no nos hubiera buscado. Porque esto pasó en otros países del mundo y no existe abuela de Plaza de Mayo en otros países del mundo. Lo vemos en el franquismo, con los delitos del franquismo, que hoy los nietos de los desaparecidos del franquismo están empezando a preguntarse y a buscar su verdadera identidad también. Lo vemos con los niños de Panamá. Digo, tenemos la suerte de que en Argentina, y la desgracia para otros claramente, que en Argentina los organismos de derechos humanos marcaron un pilar fundamental y cuando uno recorre los países hermanos de Latinoamérica, los organismos de derechos humanos nos miran con una envidia sana por ese proceso que pudimos hacer de juzgar a los genocidas, de poder llevar adelante un proceso único en el mundo que ni la alemana nazi, perdón, ni la alemana lo hizo con el proceso nazi, que fue juzgar a todas las responsabilidades de esa dictadura. Esto obvio que molestó a muchos, porque esa dictadura tuvo complicidades civiles y no nos vamos a cansar de decirlo. Esas complicidades civiles hoy forman parte del gobierno que hoy nos gobierna. Esas responsabilidades civiles son las que aplaudían las políticas de exclusión y económica de Martínez de Hoz y hoy son los que traen un proyecto del Fondo Monetario Internacional a este recinto, porque las abuelas de Plaza de Mayo, y hago particularmente un homenaje a la abuela Raquel que falleció el año pasado, lamentablemente no pudo abrazar a su nieto, lo seguimos buscando, una abuela luchadora, fundadora de abuelas, desde el primer día que se armaron esas rondas, nos decía siempre, cuando nosotros entramos a abuela con otra identidad y después la recuperamos y nos acercamos a ella, a todas las abuelas, Raquel puntualmente decía una cosa, nunca, nunca nos olvidemos de la lucha de nuestros hijos, porque nuestros hijos lucharon contra los enemigos del pueblo, porque nuestros hijos lucharon por los que quieren que la economía quede concentrada a un sector minúsculo de la sociedad, porque nuestros hijos lucharon contra las corporaciones extranjeras, porque nuestros hijos lucharon contra la desigualdad, porque nuestros hijos lucharon contra el neoliberalismo. Eso Raquel lo tenía muy claro, lo quiero decir hoy acá en este homenaje a las abuelas, porque lamentablemente hoy hay genocidas que están viviendo una primavera, los que torturaron, los que le metieron cosas en la vagina a las compañeras detenidas, y eso está en los relatos del Nunca Más, si lo pueden ver, este gobierno le está dando privilegio, señor Presidente, están en Campo de Mayo disfrutando de políticas primaverales, cuando nuestros compañeros denunciados por causas truchas, por medios de comunicación, no tienen garantía y están en cárceles comunes sin ser, digamos, procesados, pero ni siquiera ser condenados, que vamos a cuestionar esas condenas también, porque esta justicia hay que condonarla en todo sentido. Pero, ¿sabe cómo nos duele ir a ver a compañeros militantes políticos en una cárcel común, que ni siquiera le dejan entrar un ventilador, y sabemos que los genocidas tienen internet, clase de yoga, recreación? ¿Qué democracia estamos viviendo, señor Presidente? Son los asesinos de cientos de mujeres y hombres, de miles de mujeres y hombres. No puede haber nadie en este recinto que permita eso, y lo están permitiendo. No solo lo permiten, sino que entran en provocaciones, cuando nos dicen que no están arrepentidos de nada de lo que hizo la familia. Acá, en este recinto, quiero dejar claro, señor Presidente, que hoy no hay garantías constitucionales, que hoy hay persecución política, y por nuestras queridas abuelas que denunciaron cuando había persecución, hoy el homenaje a nuestras abuelas, quiero que sea un homenaje a todos los compañeros y compañeras que no están disfrutando de un Estado de Derecho y que hoy perdieron la libertad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Victoria Donda. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Cómo resumir en pocas palabras todo lo que significan las abuelas de Plaza de Mayo para el pueblo argentino en general? Pero en particular, y quiero hacerme cargo, decirlo en primera persona, para algunos de nosotros, los que estamos acá sentados y que conocemos nuestro verdadero nombre, nuestra verdadera identidad por su lucha. No hay homenaje que entre en este tiempo, no hay homenaje que le podamos hacer para agradecerles el habernos buscado. Muchos conocen mi historia, la de Juan, la de Horacio. Hoy hay muchas otras historias que se construyen sobre la verdad. Algunos nietos y nietas tomaron un camino, otros tomaron otro, pero todos pueden decidir qué camino tomar, porque las abuelas de Plaza de Mayo nunca, desde el año 77, cesaron en esa búsqueda. Hay abuelas que para nosotros significan entrañablemente como si fueran nuestras abuelas, pero que tenemos la alegría de que hayan encontrado a sus verdaderos nietos, como el caso de Estela Carlotto. Y quiero nombrar a una abuela más anónima para la mayoría, pero muy presente para mí, que es Leontina Puebla. Mi abuela, una mujer muy humilde, que nació en Guaymallén, Mendoza, que tuvo cuatro hijos con un hombre que la golpeaba, que se separó, que se vino a Buenos Aires, que tuvo una hija desaparecida, que se quedó a cargo de su nietita de dos años, mi hermana, Eva Daniela, y que iba con mi hermana hasta Plaza de Mayo a juntarse con otras madres que tenían sus hijos desaparecidos. Porque mi otra abuela, mi abuela Kuki, la mamá de mi papá, no podía ir a esas reuniones porque tenía un hijo, el hijo mayor, que era militar. Ella no sabía que había sido uno de los represores que entregó a su otro hijo. A esas dos mujeres, entre las abuelas de Plaza de Mayo, yo les quiero rendir mi homenaje también. Gracias. Gracias, señora diputada. Para un homenaje al doctor José Manuel de la Sota, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Perdón. Tiene la palabra el diputado Raúl Pérez. Gracias, señor presidente. Hace unos 35 años, cuando terminaba la dictadura, que ya ha sido mencionada y descrita aquí acabadamente, y nos entusiasmábamos con la idea de recuperar la democracia, y teníamos o iba creciendo esa mística militante y ese compromiso que abrazáramos de por vida. Conocimos a un cordobés que contagiaba y empujaba con un espíritu tremendo, con una preparación inusual, con una cualidad humana, que era un trato hacia la militancia desde la dirigencia en forma igualitaria, por usar una palabra muy usada en estos tiempos, y que para quienes debutamos en la democracia perdiendo una elección. José Manuel, el gallego nos hacía sentir que como deber republicano y como compromiso militante, el triunfo o la derrota podía ser solo una circunstancia en la medida que reafirmáramos las convicciones y el abrazo a la causa nacional y popular de una manera definitiva. que era más importante reafirmar ese compromiso, sobre todo ese profundo compromiso con los que menos tienen, de una manera absoluta y de una manera permanente. A tal punto que empujó, así desde nuestro debut en la derrota, un gran compromiso, una gran renovación de la fuerza política que integrábamos y que además le devolvió ese espíritu, esas ganas de transformar y que a nuestra fuerza política además a los pocos años le devolvió, como decía, el arribo al poder. Él sin embargo siguió con sus convicciones y con su compromiso, precisamente enseñando que ese triunfo o esa recuperación del poder también era algo conjuntural, también era algo pasajero que no implicaba otra cosa que seguir reafirmando ese compromiso con los más necesitados y esas convicciones de la política por encima de la cuestión partidaria. José Manuel ocupó una diversidad de cargos increíbles. Pocas veces un dirigente nacional, o por qué no, también comparado con otros países, ha recorrido los lugares y los cargos más disímiles como ha recorrido José Manuel de la Sota, dentro y fuera del país. Recorrió por enésima vez todos los rincones de la patria, difundiendo y contagiando su pensamiento, pero además teniendo la generosidad de enseñar permanentemente y de aprender, tal vez, estoy convencido de esto, ha sido el dirigente que demostraba tener el mayor oído, tener la capacidad de escuchar sin límite de tiempo a quien quería conocerlo y a quien quería contarle algo de su vida o de su historia. José Manuel no solamente no descansaba, sino que hizo, luego de recorrer, digo, por enésima vez, ahora ya en una campaña presidencial por el 2015, a quien tuve el honor de acompañar, y de esos millones de kilómetros que debe haber recorrido, muchos miles con él, manejando o acompañándolo, autos, aviones, trenes, micros, colectivos, que no implicaban nada más que una herramienta y que no abandonaba su sonrisa, su simpatía, su cercanía, su ausencia de pánico escénico entre la multitud, porque nunca dejó de sentirse parte, su militancia en contra de que los militantes nos sintiéramos una casta diferente, odiaba el término de la clase política, lo odiaba en términos de quienes hacíamos política y militábamos y en términos de quienes nos interpelaban, desde el periodismo, desde la academia, de la oposición, y creía en el universo común de las ideas, en el respeto republicano, y en esta etapa, que también por tercera vez en su vida se vea interpelado a sí mismo en el hecho de estudiar, de visitar otras universidades, como el caso de Salamanca, de incansablemente recorrer esos lugares donde iba, no solamente a dar una conferencia, iba a tomar clases como un alumno más, y en esa suerte de compartir cientos de veces un café aquí en Buenos Aires, en cualquier bar de la ciudad de Buenos Aires se convertía ese café en la posibilidad de recibir, además de su afecto, una nueva visión de lo que él pensaba para adentro y para afuera. Tal vez, tal vez José Manuel haya sido el dirigente más formado, con mayor conocimiento profundo de lo que estaba pasando y lo que está pasando en el mundo, el más joven de los nuestros, el más moderno de los nuestros, el hombre más preparado para comprender los desafíos de lo que venía. Le preocupaba la educación de nuestros jóvenes y la necesidad de tomar por la sasta esta política de Estado porque ya sabía que a nuestros jóvenes en la actualidad se les estaba complicando, no solamente porque el país pudiera tener, porque no entraba jamás ni en la chicana, ni en la berreteada de la politiquería, sino que independientemente de las circunstancias de los ciclos económicos de nuestro país, lo que les preocupaba en la indetenible modernidad en la que el mundo se me estaba metiendo, qué modelo y qué tipo de trabajo y de capacitación iban a tener nuestros jóvenes y los trabajadores en actividad. José Manuel, un incansable militante, un incansable optimista, se aprestaba una vez más a partir de este fin de año una vez más a recorrer el país. No ya solamente a lo mejor con una visión o con una vocación de querer conducir los detinos de la patria, no ya solamente con eso. Su idea, su nueva idea traída desde los rincones del mundo hablaba de puentes, de puentes y no de puentes entre la dirigencia política o esa forma despectiva como él la llamaba, no entre la clase política y la gente, porque nosotros debemos autoconvencernos que somos el pueblo. Con un lenguaje absolutamente llano, sin diferenciarse, sin tomar a la militancia política como una cosa diferente del mismo pueblo, hablaba de puentes entre el mismo pueblo. Entre los mismos conciudadanos, entre los mismos compatriotas. No para comprender la política, sino para comprender las desigualdades. Él decía que el marco de solidaridad necesaria e imprescindible para cicatrizar la grieta tenía que ver en que entre los mismos argentinos comprendieran la importancia de los puentes con los mismos argentinos. Porque no teníamos una sociedad con igualdad de oportunidades. Podríamos sancionar centenares de leyes que hablara de más derechos o igualdad de oportunidades, pero en lo cotidiano, en la economía, en el trabajo, en el supermercado, en la escuela pública, o en lo que sea, sabemos perfectamente que no hay igualdad de oportunidades. Y si los mismos argentinos no establecemos puentes con nuestros compatriotas, con nuestro prójimo, como a él le gustaba decir, es imposible que Argentina renazca del lugar donde está y se proyecte al mejor lugar en el mundo, a la felicidad compartida de nuestro pueblo. Y si nuestro pueblo comprende que hay que tender una mano al que no tiene oportunidades o al que ha tenido un muro en su vida en términos de discriminación, si no miramos a nuestros prójimos sin el prejuicio del que tiene más o el que tiene menos, era imposible y que Argentina reencontrara su rumbo. En esta enseñanza, en este homenaje, por haber tenido el orgullo de haber compartido estos últimos meses, casi diría semanalmente, con el querido Gallego, emotivamente quiero rendirle el homenaje y nuestro compromiso, mi compromiso personal en trabajar para esos puentes sea una realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor presidente, honorable cámara, quiero en primer lugar adherir a las palabras que se hicieron en primer término de repudio al asesinato de Mariano Ferreira, también sumar mi adhesión a las palabras de la diputada Moró que se hizo a las abuelas de Plaza de Mayo, suscribiendo los mismos dichos que ella ha manifestado para no redundar y por supuesto quiero adherir en nombre del interbloque al homenaje que se está haciendo al ex gobernador por tres veces de mi provincia, el doctor José Manuel de la Sota, quien fuera candidato a vicepresidente, quien fuera candidato a presidente, quien fuera senador nacional, quien fuera diputado nacional, a los albores de la democracia y la recuperación, expresando a una generación de jóvenes que en el peronismo se expresaba en ese momento que se llamaba renovación y que a pesar de que tenía algunos años más que yo, hemos sido leales adversarios y he medido la relación en los términos exactamente cuando las dificultades comunes de la sociedad nos han convocado. no he sido de los amigos personales ni de frecuentarme socialmente con él, lo que no cambió en absoluto la conmoción de la noticia trágica de su fallecimiento y de la manera que ocurrió hoy en el momento en que lo encontraba. Hablo al nombre del interbloque pero no puedo excluir algún recuerdo de tipo personal porque fue la vivencia de aquella semana santa trágica cuando a la democracia se la empujaba como la hoja de un árbol que tuviera fragilidad para caer. Él fue de los dirigentes y militantes jóvenes de esa renovación del peronismo que junto con Antonio Cafiero no especularon en confundir color político ni quien gobernaba y fue el primer síntoma de madurez de la política argentina porque estaba en juego la democracia y así como algunos fueron al balcón otros no durmieron y ganaron las calles para que ella no se quebrara nuevamente. En aquella oportunidad siendo el más joven de los que encabezaba la columna en Córdoba me tocó con él hay una foto memorable que da vuelta siempre que se recuerda aquel acontecimiento como testimonio vivo de todas las fuerzas políticas de Córdoba en la marcha más multitudinaria que se recuerde en defensa del orden democrático. También en otras oportunidades y con las dificultades propias que tiene un gobierno como ocurrió en un momento de seriedad que no estaba y que hubo una azonada de la policía provincial revelándose contra la autoridad constituida y no estaba el gobernador a la una y media de la mañana estuvimos en teléfono directo comunicándonos y viendo qué hacíamos para que el poder central comprendiera qué estaba en riesgo y qué significaba para el país si eso avanzaba en Córdoba lo vi con motivo de fallecimiento de otros dirigentes políticos importantes de la Sota fue un constructor más allá de las diferencias de la política donde pudo mezclar cosa que no es sencilla el código territorial de la cercanía en la política con la gente con la incorporación de las nuevas formas y medios de comunicación era un imaginativo que no se detenía en el tiempo yo digo que era pardales inventando la política pardales ya no se acuerdan los más jóvenes pero los que somos a viejo era lo que leíamos en aquellos viejos libros tenía iniciativa política y era un adversario peligroso para pelearlo en una elección nosotros gobernamos muchos años y hoy aún gobierna el peronismo después de la construcción tanto de nuestros desgastes por el pasar del tiempo como la construcción que supo hacer él para ganar en esa oportunidad se ha perdido un hombre de la política importante más allá de los juicios personales de cada uno que se tenga sobre su vida política o vida personal vayan mi respeto personal el respeto del interbloque de Cambiemos me animo a decir también de las fuerzas políticas que estamos en Cambiemos en Córdoba y decir que lamentamos la tragedia porque seguramente a esta hora ya estaría inventando cómo se mezclaba en la pelea sana y democrática del año que viene va a faltar uno de los que era duro y difícil de pelear ahí va a quedar un hueco que va a ser difícil que alguien lo pueda suplantar nada más presidente gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Agustín Rossi gracias presidente venimos a sumarnos a este homenaje al compañero José Manuel de la Sota se ha dicho mucho recién de diferentes miradas yo quiero poner de relieve algo que me parece importante destacar de la Sota era un hombre que reivindicaba la política que creía en la política que creía que la política debía ser la herramienta de transformación que tienen los pueblos para modificar sus condiciones de vida para mejorar sus condiciones de vida era un militante político había transitado todos los los caminos del militante político debe haber pocos dirigentes políticos en la Argentina que ya en el año 83 tenían niveles de protagonismo de la Sota fue en esa vez candidato a intendente de la ciudad de la ciudad de Córdoba como algunos hicieron referencias yo lo conocí siendo un militante de la juventud peronista concejal de Rosario en la época de la renovación peronista y eso también a mí me hizo tener una idea de empatía sobre él cuando allá por el año 88 decidió acompañar a Antonio Cafiero en la fórmula que después terminó compitiendo con Carlos Menem en esa famosa interna del peronismo digo por qué me generó la empatía porque lo hizo superando un momento personal muy difícil como para cualquiera no hacía poco tiempo había fallecido una de sus hijas en un accidente en un accidente doméstico y fue varias veces a Rosario hacer campaña en esa interna y quizás fue mi momento de mayor cercanía para con él después la política nos puso en distintos lugares pero siempre tuve una mirada de respeto y de respeto sobre todas las cosas porque recién se hablaba y se decía tres años tres veces gobernador de Córdoba rompiendo una hegemonía histórica y tradicional del radicalismo en la provincia de Córdoba pero pocos se acuerdan que alguna vez de las otras fue tercero en su propio partido al principio del menemismo me acuerdo que fue una interna y si no me equivoco quedó tercero detrás de quien es hoy el gobernador de Córdoba Schiaretti y de un ex juez federal Johnson creo que se llamaba pero él fue y dio la pelea y mantuvo su mirada y su decisión en ese lugar en una pelea que era absolutamente desfavorable en la previa fue medio dejado de lado por el menemismo en esos primeros años de gobierno de Carlos Menem con el cual después terminó acordando y esa clase de dirigente político que que tratan de defender sus miradas o sus ideas independientemente de cual sea el viento que domine en el momento merecen el mejor de los recuerdos y por eso su muerte intempestiva conmocionó a tantos y la verdad que me alegro también la cariñosa despedida que le dejó el pueblo de la provincia de Córdoba Gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Felipe Solá Gracias señor presidente Cuesta creer que en un segundo no está más entre nosotros José Manuel de la Sota Cuesta creerlo porque que en vida llenó un un espacio muy grande desplazó un enorme tonelaje político recuerdo la primera vez que lo vi que fue en televisión en la campaña del año 83 apareció junto a contra otro apareció un grupo de jóvenes tenía entonces 33 años teníamos la misma edad y entre ese grupo de jóvenes estaban jóvenes de la coordinadora radical creo que a lo mejor estaba el diputado Moró a lo mejor estaba el diputado Suárez Lastra estaba Stubring y estaba José Manuel de la Sota candidato intendente y el grupo era muy lucido en televisión era nuevo para quienes no habíamos conocido la militancia anterior de ellos y de la Sota mostró como una figura de enorme personalidad ese día en televisión era su debut en la televisión de la capital eso fue mejorando día a día cada vez fue un político más importante debe haber sido uno de los mejores oradores que dio la política argentina entre los mejores oradores está José Manuel hace 30 años en la campaña del 88 nos hacía vibrar a nosotros en la calle tenía una claridad y una potencia para decir lo que pensaba impresionante creo que de la Sota fue Córdoba fue la producción que le interesaba muchísimo fue el peronismo del interior que le interesaba muchísimo con sus modalidades fue como como dijo alguien internacional en el sentido que llegó a interesarse muchísimo por esas cuestiones y siempre fue una cabeza abierta al conocimiento a lo nuevo ese es el mayor mérito nunca se quedó mirando para atrás también creo que su insistencia en ser gobernador de Córdoba se parece un poco a la insistencia de Raúl Alfonsín que perdía internas y perdía internas hasta que fue presidente se parece a la insistencia del expresidente hoy preso Lula que perdió y perdió hasta que fue y a la de otros políticos argentinos que no tengo en este momento en mi memoria que han hecho lo mismo él hizo lo mismo fue y fue y fue y ganó y además de ganar constituyó un centro y un espacio político muy fuerte junto con el actual gobernador el gobernador Schiaretti y mantuvieron eso por Córdoba y lo hicieron por Córdoba centro del país centro de mi país como le pusieron su figura es muy fuerte políticamente si hubiera una palabra para definirlo además de su alegría permanente nunca lo vi ni aún enojado ni aún en sus momentos de enfrentamiento o debate fuerte que los he conocido nunca lo vi sin una alegría que le brotara adentro que él la manejaba por supuesto no la regalaba en política pero la tenía pero nunca nunca vi tanta potencia decía Borges que para elogiar a alguien hay que mostrar que le envidiaba a uno bueno eso le envidiaba yo esa combinación de alegría y potencia permanente nunca jamás estaba derrotado hoy no está pero va a ser imposible que no lo recordemos siempre que miremos hacia el interior miremos hacia el peronismo y miremos hacia la historia muchas gracias señor presidente gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martín Lustó gracias presidente desde el bloque evolución nos sumamos al homenaje a José Manuel de la Sota ya el diputado Pérez y también el diputado Negri hablaron de su trayectoria dentro de la política argentina como diputado como senador como embajador como gobernador como candidato a vicepresidente y candidato a presidente creemos que pudo hacer todo eso porque era un hombre de una visión completa de una visión moderna de una visión elaborada y sofisticada y que cada uno de esos lugares lo volvió a nutrir de esas características a eso le sumó prudencia le sumó capacidad de diálogo de consenso le sumó vocación de gestión y le sumó sobre todo la carencia o ausencia de miedo a perder y de pensar al futuro y eso es lo que constituye no solamente un hombre de la democracia sino un verdadero hombre de Estado en la Argentina en donde estamos hablando todo el tiempo de cuál es el sendero de nuestra decadencia y decimos que todo se degrada tenemos que aceptar que también la política se degrada y que si la política se degrada los de antes solían ser mejores que los de hoy con la partida de José Manuel de la Sota no solamente se va un esposo un padre un hermano o un amigo se va para las generaciones que vienen una fuente enorme de aprendizaje una fuente enorme de conocimiento y estoy absolutamente convencido de que todos los que los siguen todos los que los seguimos lo vamos a extrañar particularmente en estos momentos de la República Argentina muchas gracias gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Brugge gracias presidente realmente nunca pensé que en este recinto tenía que hablar de un amigo porque eso es y es ha sido y es José Manuel de la Sota por supuesto comparto 100% todas las expresiones que se han vertido de los diputados preopinantes yo lo que quiero rescatar es ese espíritu amplio y generoso de la Sota como político yo lo digo desde el punto de vista del partido al cual pertenezco la democracia cristiana al cual él se acercó compartió sus ideas y cuando parte del peronismo de Córdoba allá por 1986 no le quedaría nada de espacio a ese peronismo renovador se unió con la democracia cristiana y fue candidato a lo que fue la constituyente de 1986 que reformó la constitución de Córdoba en ese momento recordaremos esa reforma había sido motivada por un ex gobernador para poder ser reelecto nuevamente en ese contexto ahí no conocimos él hizo acuerdo con los que hoy no están en mi partido con aquellos prohombres que compartieron esa constituyente tuvo una visión amplia de lo que era la política para Córdoba de lo que era la política a nivel nacional y esa relación se mantuvo y dio luz luego a lo que hoy se conoce como unión por Córdoba y que gobierna la provincia de Córdoba juntamente con el gobernador Schiaretti a la cabeza José Manuel en el año 2015 también entendió que tenía una posibilidad y una vocación que quería llevar adelante que era ser presidente de la nación para lo cual como tampoco tenía espacio en ese momento de poder compartir dentro de lo que es su partido convocó nuevamente la democracia cristiana que ya manteníamos una relación permanente durante todos esos años en Córdoba para que pudiéramos elaborar un proyecto de una precandidatura presidencial que luego se plasmó en una alianza con el Frente Renovador y que compitió en el 2015 con otro amigo Sergio Massa en ese contexto recorrió bien todo el país como bien se dijo aquí incansablemente de la Sota era un luchador pero un luchador de la política un luchador de lo social un luchador del conocimiento de las realidades decimos que en esa amplitud de mente en esa amplitud política que bien se sintetizó aquí lo quería expresar en los últimos tiempos con la idea de Puente siempre pensó en una visión de la Argentina total de la Argentina completa de la Argentina íntegra pero íntegra en el contexto no solamente de lo que es su territorio sino también en el contexto internacional valga decir que con su paso por Brasil como embajador tuvo una excelente relación con los presidentes brasileros y eso le permitió también conocer nuevos horizontes y traer nuevas ideas de la Sota era un hombre generoso en política y cuando hablamos generoso en política significa de que sabe reconocer los errores y que sabe perdonar los errores de los que están al lado de él él otorgaba el derecho de defensa en política eso es muy difícil para los que estamos dentro de lo que es la dirigencia política porque a veces sabemos muy bien de que ese derecho de defensa es muy difícil de ejercer él lo permitía y lo cultivaba de la Sota era un estadista ni dudarlo porque a Mende lo que se dijo aquí al tener una visión de cómo tenía que llevarse las cosas públicas también entendía qué es lo que podía suceder estaba como se dice comúnmente en la calle dos pasos adelante él también por supuesto tenía una concepción muy clara tener un compromiso con lo social y no no le quitaba tiempo a las posibilidades de estar con la gente él quería estar siempre en contacto directo con la gente no se quedaba con la opinión de los que lo rodeaban no se quedaba con la opinión de aquellos que le traían mensajes de lo que decían los medios de comunicación él muchas veces iba y se comprometía y conocía él me decía yo quiero tocar la realidad quiero saber de qué se trata la realidad no quiero que me la cuente por eso señor presidente y para no hacer extenso esta etapa en donde verdaderamente coincido que se queda abierto hay un vacío en la política argentina se va un político de raza como de la Sota acompañamos afectuosamente a toda la familia a mi amiga Adriana que aquí la quiero acompañar personalmente y para nosotros que somos los creyentes que somos creyentes decimos que de la Sota sigue estando presente y más decirle que hasta pronto José gracias presidente gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira sí presidente gracias quiero como diputado por Córdoba quiero sumarme a este homenaje a José Manuel de la Sota acompaño todas las palabras expresadas por los señores diputados que se han expresado en este homenaje han sido 25 años los que hemos hecho política en esa provincia juntos no del mismo partido sino de la oposición del oeste de la provincia de Córdoba y ganamos muchas elecciones pero él siempre acompañando a los candidatos de su partido demostró la fuerza las convicciones y como se hace política caminando las calles y nos hemos cruzado en los barrios yo defendiendo nuestro proyecto y por lógico él su proyecto entonces se nos ha ido de la provincia de Córdoba se nos ha ido de este país de este mundo un político de raza un político que hace falta muchos para la democracia argentina porque la política y la democracia van de la mano para que las democracias sean fuertes ese político era José Manuel de Azota que después de ganarle varias elecciones y en la última de sus elecciones estando en el partido ya Concertación Forja hicimos una alianza donde ganamos por lógico por récord y trabajamos apoyando ese compromiso que habíamos hecho a cambio de gestión por lógico claro que sí para nuestro municipio y que del cual se cumplió todo así que hemos cultivado de alguna manera una una amistad y por sobre todas las cosas un reconocimiento a un grande de la política argentina y creo sin temor hay que educar al presidente que eso auténticamente políticos del partido que sean debemos defender lo que hoy está bastante frágil porque sí escuchamos como la política o los políticos algo malo de la sociedad y el único que puede resolver los problemas de la gente o mejorar la calidad de vida de las personas son aquellos hombres y mujeres que hacemos verdaderamente política y de la política un compromiso una forma de vida por eso es que me preocupa cuando para muchos inclusive no solamente en otro país sino en otros países pareciera que el que viene del mercado el que apuesta a hacer política de mercado pareciera que es la mejor forma de trabajar para la gente estoy convencido que eso no es no va a traer futuro José Manuel de la Sota estuvo como bien se ha dicho aquí desde muy jovencito y todavía estaba para dar mucho y la última conversación que tuve no hace mucho tiempo que nos cruzamos me manifestó como siempre su preocupación y sus ganas de trabajar así que con esta palabra cierro señor presidente mis palabras diciendo que me lamento profundamente que se nos ha ido para siempre un gran hombre un político que todavía podía dar mucho por su forma de estar aprendiendo todos los días todos los días tratando de superarse más y ese es nuestro exgobernador tres veces en la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota muchas gracias presidente gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Pablo Casineiro gracias señor presidente la pronta e inesperada partida del compañero José Manuel de la Sota fue para la mayoría de los cordobeses y los argentinos un hecho fatídico que dejó un gran dolor y un vacío muy difícil de llenar se fue uno de los más grandes y mejores peronistas de la época se fue un distinto un visionario un adelantado José representaba la política en la máxima expresión tenía esa capacidad inigualable de expresar sus ideas a través de sus discursos que enamoraba y motivaba de manera increíble yo quiero hoy recordarlo por lo que significó José para la juventud de mi provincia provincia de Córdoba por lo que representó nuestro querido Gallego se fue un amigo de los jóvenes alguien que siempre gobernó por y para la juventud cordobesa entendía y proclamaba que el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI era la educación y fue consecuente en su accionar en su forma de pensar su obra lo demuestra y su aporte a la educación fue inmensa creó más de 500 escuelas en toda la provincia de Córdoba sí más de 500 escuelas es decir que el compañero José Manuel de la Sota inauguró una escuela cada 8 días en sus mandatos como gobernador de nuestra provincia el compañero José Manuel de la Sota también creó el boleto estudiantil gratuito en Córdoba todos los alumnos todos los maestros y todos los auxiliares escolares viajan gratis a la escuela buscando de esta manera brindar las mayores posibilidades para el acceso a la educación eso es justicia social el gallego como cariñosamente le decían creó la Universidad Provincial de Córdoba donde se brindan estudios universitarios en carreras que antes solo se podían cursar en universidades privadas eso también es justicia social también le dio un lugar muy importante a los jóvenes en su gobierno y creó la agencia Córdoba Joven que es el espacio de desarrollo y ejecución de políticas públicas para la juventud más jerarquizado de todo el país que le dio rango ministerial y también lugar en el gabinete provincial de esta manera la voz y la opinión de los jóvenes tiene un valor primordial en nuestra Córdoba en sus últimos años José nos enseñaba a los jóvenes que los argentinos tenemos que dejar de cavar trincheras y construir más puentes un mensaje de una actualidad y una necesidad política innegable en esta Argentina atravesada por una gran grieta política social y económica sin lugar a dudas que el gallego hubiese sido el presidente que necesitamos todos los argentinos al compañero José Manuel la muerte lo encontró en la plenitud de su vida en el momento en que estaba más y mejor preparado lleno de proyectos y de una energía única para poder ayudar a los argentinos pero también sin dudas José tuvo la despedida de la cual solamente son dignos los grandes personajes de la historia argentina y el pueblo de Córdoba brindó esa merecida despedida recordándolo de a miles en casa de gobierno y cientos de miles en la calle de Córdoba salieron a saludar esa caravana interminable dando su merecido respeto a un gobernador que dio tanto por Córdoba y que el pueblo salió a reconocerlo querido José Manuel gracias por hacernos sentir más que orgulloso de ser peronista nuestra querida Córdoba hasta siempre querido compañero hasta siempre querido gallego muchas gracias gracias señor diputado para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martín Charchora gracias señor presidente hay momentos en la vida de todos nosotros al cual nunca nos imaginamos que pueden suceder determinadas cosas y creo que no nos imaginamos que pueden suceder determinadas cosas porque no queremos que sucedan quien de muchos de los que estamos acá nos imaginamos estar haciendo este homenaje y es un momento triste para todos aquellos que perdemos un amigo en nuestro caso un maestro un líder un estadista y creo que todos los que hablaron todos los que hoy se expresaron naturalmente es difícil expresarse es difícil expresarse porque casi hay que pedir disculpas para encontrar las palabras porque las palabras no son dignas o quedan vacías para poder contener la pasión la obra o la entrega de una persona de esta dimensión nosotros somos de Córdoba la Córdoba del cuarteto la Córdoba de la producción la Córdoba de la gente que no se rinde la Córdoba de la alegría pero les quiero decir algo ese día era la Córdoba de la tristeza la Córdoba que no encontraba consuelo él le había puesto Córdoba corazón de mi país y ese corazón estaba partido envuelto en lágrimas y todavía siente y llora a ese líder que se fue siente y llora la muerte de José Manuel de la Sota en ese septiembre negro y agradecerle además a todas las fuerzas políticas que se han expresado en ese septiembre negro los argentinos lo sabemos todos perdimos un gran líder un estadista y un gobernante y los justicialistas un amigo y un compañero voy a rescatar algunas expresiones del periodismo que en su justa medida y con este límite que tienen también las letras para contener lo que fue José como Bosa que decía el gallego fue un dirigente peronista de pura zeta un político culto sin dejar de ser auténticamente popular dueño como decían más de uno recién de una oratoria única maravillosa envidiable de esa oratoria con frescura y el sentido del humor puro cordobés pero sin dejar de ser profunda sin dejar de ser siempre justa para el momento histórico en el cual estábamos viviendo era un recurso que lo tienen muy pocos para sentir el signo de los tiempos como decía él y estar haciendo la política pública justa transmitiendo además su convicción de que la política siempre decía nosotros cuando veníamos más jóvenes nos decía a todos Martín no hay política nueva ni vieja hay política buena o mala él era un referente un maestro que siempre te daba un consejo alguien que ahora es irreemplazable y como digo yo tenemos la pena de cuando uno pierde en vida a esta gente pero también el gusto y el honor de poder decirle a más de uno que hemos tenido la dicha de haber vivido en su tiempo de haber conocido su obra la verdad que tenía preparado también parte de su historia va a haber libros no alcanza en unos simples minutos para recordar por su amplia militancia sí quiero decir también que los atributos que destacamos de José de su oratoria de su preparación de su capacidad no fueron sólo lo que llevaron al progreso de Córdoba están en las obras José construyó puentes fue un innovador de política pública de reformas judiciales de reformas legislativas lo decía Pablo hizo el boleto educativo construyó el PPP es injusto más de 500 escuelas en todo ámbito empezó por supuesto con una reforma impositiva que nos puso a nosotros a la vanguardia de la producción creó leyes que tienen que ver con impulsar nuevos sectores por eso la verdad que es injusto que en este momento uno y casi imposible poder recordar todo lo que hizo un dirigente y un líder de esta magnitud el boleto educativo el primer paso miren cómo es el destino muere en la ruta por la que él tanto peleó y que él construyó nos cansamos los que estuvimos al lado de escucharlo a hablar de que había que hacer esa ruta muy rápido que eran rutas donde se perdían vidas que no podíamos demorar inclusive no es fácil para una provincia del interior y ustedes lo saben hacer una ruta de esas dimensiones aún con recursos propios en ese mismo pensamiento con su compañero de vida Juanes Chiaretti que siempre se pusieron el progreso como objetivo porque siempre decían la mejor política social es un buen empleo y para eso hay que producir hay que crecer kilómetros y kilómetros de ruta más de 45 mil viviendas museos parques industriales bueno es imposible en estos pocos minutos recordar todo su legado qué bueno que es recordar al gallego que siempre sembró diálogo en todos los aspectos de la sociedad eso es un punto importante tuvo siempre esa mirada estratégica lo recordaba recién Mario Negri que cuando la democracia estuvo en peligro y el justicialismo no gobernaba en nuestra provincia él no tuvo miedo y salió a ponerle el pecho a caminar las calles a defender un gobierno que no era el de él a defender la democracia que hoy gozamos todos los argentinos esos son gestos históricos que solamente las grandes personas lo pueden hacer Iván Ambrosio decía un histórico líder político convencido que el mejor camino para la Argentina es trabajar por la unión nacional recién antes hablaban de la construcción de los puentes de su valor él siempre decía y destacaba él decía el mejor Perón saben cuál era para él y lo decía continuamente el que se abrazó con Balvin ahí estaba su génesis la génesis del encuentro la génesis del diálogo la génesis de los acuerdos la génesis de la grandeza por eso creo que y no dudo que Argentina y Córdoba lo van a recordar por siempre que las fotos de hoy que por ahí hoy son tristes de color sepia se van a volver de tonos alegres con esa sonrisa que él tenía única porque los sectores más postergados siempre lo van a recordar trabajando para ellos por lo expresado con aciertos y con errores con virtud y desdicha como decía Ambrogio no quedan dudas de que el gallego vivió como pensó quizá por esto se fue con las cicatrices de mil batallas pero con el respeto pero con el respeto de su pueblo colgado en su pecho saludar a las familias Adriana a las hijas a toda su familia a todos los compañeros a todos los que los que lo quisieron y los que lo queremos y los extrañamos y José se fue con la idea de la construcción de una Argentina más unida con los ideales por lo que siempre bregó por la lucha de la democracia propugnando la unidad nacional y la necesidad de construir un proyecto común de país que nos encuentre unido un país federal productivo y con equidad yo digo José no estará más aquí físicamente con nosotros pero sin lugar a dudas nosotros le tenemos que seguir pidiendo que nos siga iluminando el camino y que de allá ayude a los argentinos que nos hagan que las piedras que se interpongan en nuestro destino para construir con su ejemplo una Argentina próspera gran dispujante les pido a todos que es lo que me parece que se merece José no voy a pedir un minuto de silencio porque es lo que se merece por su alegría por su trayectoria y sé que él lo quisiera así es un fuerte aplauso viva José Manuel viva la Argentina viva Córdoba gracias 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 señor diputado tiene la palabra para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo gracias presidente antes de referirme a este tema quiero aprovechar para adherir desde nuestro bloque al homenaje a Mariano Ferreira y al nuevo aniversario de la creación de la fundación de abuelas de Plaza de Mayo evocando por supuesto a la presidenta filial Córdoba la querida Sonia Torres para este sentido homenaje por supuesto se nos hace muy difícil siempre hablar después de quienes hablaron o nos precedieron el uso de la palabra porque siempre hay que evitar reiterar lo que se dice pero en este caso creo que lo más difícil es hablar o referirnos a esto del homenaje a José Manuel de la Sota porque como también se dijo aquí resulta inverosímil que hoy estemos realizando este homenaje luego de la tragedia que sufriera y que ocasionara la muerte en el mes de septiembre aún al menos muchos de nosotros creo que y en la totalidad los peronistas cordobeses tenemos esa sensación de que nos corrieron la silla de que cuando nos fuimos a sentar nos corrieron la silla esa es la sensación con la que hoy venimos a hacer este homenaje por eso más que un homenaje quiero al menos tomarme la licencia de traerlo aquí presente de traer a de la de la sota de la sota presente quiero resaltar y traer aquí los mejores recuerdos de la sota que también se hicieron que también se hicieron mención aquí el primer gobierno de la sota en 99 cuando fue electo primer gobernador peronista en Córdoba después de muchísimos años de gobierno radical en una provincia que como también se dijo aquí es de una fuerte tradición radical los tres gobiernos de de la sota que quizá hicieron que el pueblo lo acompañara después al peronismo en los gobiernos que sucedieron y que tal vez hicieron allí desde 1999 que el pueblo lo acompañara aún el último día de su vida cuando desde el momento de su de su partida al cementerio miles y miles de cordobeses y cordobesas los saludaban sentidamente por las calles de la ciudad es imposible no emocionarse pero también es importante traer aquí a este de la sota el presente más que nunca ese de la sota que está presente en cada una de las casas de las familias peronistas con su fotito con la primera que salió allí por el 1999 en la primera campaña gobernador que ganamos esa fotito que en Córdoba le dicen la estampita ahí está José Manuel de la sota presente de la sota el cordobés de la sota el andariego el tipo sencillo el tipo con la picardía propia de los cordobeses pero el tipo sin maldad pícaro pero sin maldad el tipo bonachón el de la sota bonachón incansable como también se dijo aquí pero quiero traer aquí presente de la sota presente el de la sota progresista el de la sota moderno y el de la sota democrático ese de la sota que también se hizo referencia aquí de los puentes el de la sota transformador de la política pero no solo de la política sino de la acción política de la práctica política porque fue el primero que nos dijo y nos enseñó al menos a mí me enseñó el concepto de la ciudadanización de la política la política que debía servir a la gente como él decía porque la política no es buena y no es buena o mala la política es la política en cuanto sirve para mejorar y transformar la vida de la gente y no para transformar la vida de los dirigentes de la sota presente en esos puentes sobre todo en los puentes a sus adversarios tendidos hacia sus adversarios por eso finalmente quiero decir porque todo se ha dicho aquí que lo quiero traer a de la sota a José Manuel de la sota presente en nuestra compañera la diputada Adriana Nazario que creo que se llevó uno de los peores momentos en esto que vivimos con la muerte del querido José Manuel el de la sota presente en sus hijas en Natalia y en Candelaria en sus nietas en su nieto en sus amigos que tenía muchísimos de la sota presente en el peronismo cordobés de la sota presente en este gobierno cordobés y en todos los otros que seguramente vamos a tener de la sota presente en el gobernador Schiaretti de la sota presente en la historia en la rica historia de Córdoba de la sota para sorpresa de muchos de la sota presente en todo su pueblo muchísimas gracias a todos los que acompañaron a su familia y al peronismo cordobés gracias señora diputada para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Adriana Nazario señor presidente ni en las peores pesadillas que uno puede tener yo me imaginé estar haciendo este agradecimiento a todos a los diputados que han opinado anteriormente a Alejandra es muy muy triste porque yo voy a hablar desde el amor que siento que sentí por José Manuel y desde la admiración la profunda admiración que yo sentí y siento por él aún desde con sus virtudes con sus defectos haberme lo encontrado 10 minutos después del accidente en la ruta es algo que en mi vida me voy a olvidar dicen que se supera yo espero superarlo me puse a pensar qué podía decir de José más allá de todo lo que se ha dicho porque lo han descrito realmente como era José ese era él y entonces me puse a pensar cómo se definía él y él se definía de dos maneras el eterno aprendiz porque vivía ayornándose aprendiendo preparándose y como el negro peronista e hincha de boca él era orgulloso de todas esas cosas José fue un grande un grande en serio un grande alguien que veía un poquito más allá siempre contaba su mamá su pobre mamá que la semana que viene cumple 99 años que tuvo que perder a un hijo que su papá lo vacunaba con la marcha peronista él se dormía de bebé con la marcha peronista que a los 5 años perdió su primera elección había hecho una elección con sus amiguitos y estaba muy enojado porque había perdido así era José caminó el país caminó la provincia a los 16 años se recibió en el colegio secundario a los 21 medalla de oro en la universidad de Córdoba brillante decía los otros días el chino Busti el más brillante de nuestra generación se juntaban los estudiantes a escuchar sus exámenes a presenciar sus exámenes 21 años y ya recibido presidente del centro de estudiantes ya luchaba por los que menos tenían él sufrió los horrores de la dictadura hace pocos años habló en un programa de televisión porque le preguntaron pero José no sentía odio él dice que en los peores momentos cuando le arrancaban los dientes con tenazas sin anestesia cuando simulaban que lo fusilaban cuando contaba cosas terribles sin embargo él le pedía a Dios no odiar porque él sabía que desde el odio no se construía nada no quería venganza él quería justicia no tener odio avanzar y eso le transmitía a los jóvenes como dijo Pablo recién él desde chico tenía un objetivo increíble pero desde chico lo contaba siempre su familia él quería cambiarle la vida a la gente quería mejorársela y sentía que podía más allá de querer organizarnos la vida a todos los que teníamos que estábamos al lado de él él siempre estaba organizando algo así pensaba con respecto a la gente de nuestra Córdoba y así pensaba con respecto a los argentinos era un tipo simple brillante intelectualmente brillante pero con una humildad él escuchaba íbamos al supermercado al almacén yo tenía que seguir sola porque él estaba siempre conversando con alguien con el teléfono llamando al ministro que fuera aunque no fuera gobernador José llamaba y decía a ver cómo podemos ayudar con el remedio para esta persona con el problema que tiene era permanente era su actitud de vida cuando no estaba siendo gobernador hizo lo que quiso y eso es lo que yo trato de contarlo con alegría porque quiso escribir un libro escribió el libro quiso grabar un disco José era muy bueno cantando él grabó el disco y en cada acto que nos íbamos al noroeste de la provincia abajo de las plantas donde inaugurábamos algún pozo de agua algunas viviendas que hacía la gente él se llevaba la cinta decía la pista el pendrive y cantaba y cantaba y la gente hay videos de eso la gente no lo podía creer porque lo veía ahí próximo lo podía tocar él era feliz con eso se le ocurrió diseñar ropa y no es que contrató a alguien para diseñar la ropa él la hizo él diseñaba ropa de hombre fue uno de sus últimos proyectos cuando volvió a picarle aunque no le picaba el bichito él siempre quiso ser presidente él siempre se preparó para ser presidente de este país siempre siempre empezó a trabajar en los programas él tenía ocho programas para sacar donde planteaba la mitad del vaso lleno de los problemas de la Argentina de todo lo malo él decía se puede sacar algo bueno siempre hay algo bueno para hacer siempre hay algo bueno para salir y le llamó puentes por lo que se dijo acá desde años él planteaba que era necesario construir puentes y dejar de cavar trincheras siempre lo dijo entonces hoy yo intento aferrarme a eso aferrarme al legado que él nos ha dejado se fue un grande enorme enorme él estaba trabajando en su último sueño por el que había vivido toda su vida él quería ser presidente el presidente de la unión él podía mostrar que en Córdoba lo había logrado con Juan Schiaretti fueron un equipo y de verdad fueron un equipo él decía que las obras las actividades se continúan cambie la gestión que cambie y ellos lo lograron por eso Córdoba es una gran escuela por eso Córdoba es una gran industria y él decía que en el país se podía hacer eso pero que era necesario que los argentinos se amigaran él usaba ese término es necesario amigarse por eso él no se enojaba nunca muy pocas veces lo había enojado él era un tipo alegre cada vez que caminábamos a un acto me dicen Adriana te vemos siempre en los videos riéndote porque me decía cosas porque podía ser lo más solemne que fuera y caminábamos rumbo al escenario donde fuera y él iba pensando cosas buenas diciendo cosas lindas ese es el José al que yo pretendo aferrarme y se nos fue y se nos fue una noche fatídica y se llevó la esperanza de mucha mucha gente se llevó los sueños de un montón más pero se fue y habrá que trabajar en su legado para los que somos peronistas habrá que trabajar pensando en que se puede y que puede haber un mundo mejor como venimos todos intentando solo que se nos fue para mí y para un montón el guía la luz que veíamos allá sabíamos que si lo seguíamos íbamos a llegar y que este país iba a estar mejor muchas gracias muchas gracias por escuchar gracias señora diputada con las palabras vertidas por los señores diputados quedan rendidos los homenajes de la honorable cámara para una cuestión de privilegio vamos a empezar por acá tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente quería en esta moción de privilegio plantear una cuestión de suma importancia ya que el oficialismo se ha negado a poner a consideración el proyecto que voy a comentar a continuación quería plantear para que todas las diputadas y los diputados tengan conocimiento y puedan adherir a este proyecto de resolución que hemos presentado desde el PTS y el Frente de Izquierda para repudiar las declaraciones las últimas declaraciones realizadas por el candidato presidencial de Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro quien afirmó quien afirmó que de triunfar en las próximas elecciones del 28 de octubre militarizará el país y realizará una limpieza nunca vista en la historia del país en referencia a la militancia política y social y particularmente contra los movimientos sin techo y los movimientos sin tierra planteando que se consideren y que se tipifiquen como terroristas las acciones de estos movimientos presidente es gravísimo lo que está sucediendo en Brasil con elecciones manipuladas y la negativa del oficialismo a poner en discusión este proyecto no nos extraña porque fue el propio presidente Mauricio Macri quien recibió con agrado llamados y se comunicó con Jair Bolsonaro fue el mismo presidente Mauricio Macri quien saludó el golpe institucional que puso a Michel Temer en la presidencia de Brasil que nosotros en las palabras de nuestra compañera Miriam Bregman planteamos un repudio y un rechazo en esta misma cámara por eso estuvimos el último sábado en la movilización convocada contra este ultraderechista invitados por la agrupación de mujeres pan y rosas de Brasil porque consideramos una amenaza no solamente para las mujeres para las personas LGTB para la comunidad negra y para toda la clase trabajadora de Brasil a Jair Bolsonaro y su discurso fascistizante que plantea avanzar en contra de las conquistas del pueblo brasileño con la privatización de Petrobras y otras empresas sino que es una amenaza el avance de esta ultraderecha para todos los trabajadores para las mujeres para las personas LGTB de toda América Latina a todos los que enfrentan al imperialismo y las clases dominantes por eso señor presidente queremos poner a disposición este proyecto para que pueda ser firmado y para que puedan adherir diputadas y diputados de todos los bloques que quieran hacerlo muchas gracias gracias señor diputado la cuestión de privilegio será traslado a la comisión de asuntos constitucionales para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Silvia Orne si presidente vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el accionar conjunto de jueces y terratenientes en la provincia de Santiago del Estero y es también un homenaje a Héctor Reyes Corbalán un campesino uno más de los que luchaba por el acceso a la tierra la muerte de Corbalán fue el resultado de un accionar conjunto de una orden emitida por la jueza Cecilia Pasquevicius que ya ha actuado en forma similar y un terrateniente cordobés Néstor Quesada que ya viene haciendo intentos de desalojo de campesinos en el norte santiagueño en este desalojo no solamente se registraron destrozos mataron el perro dispersaron los animales robaron todo sino que además al campesino le dieron balazos quedó lleno de perdigones y se prendió fuego Héctor Reyes Corbalán estuvo 10 días agonizando y murió finalmente este domingo pasado es más grave aún fue la policía en patrulleros acompañando al terrateniente con una orden ilegítima de la jueza y cuando vieron el estado en que quedó el campesino con el 45% de su cuerpo quemado no lo hospitalizaron lo llevaron a una comisaría y recién esperaron una orden de la jueza para llevarlo e internarlo en el hospital esto no es un caso no es un accidente esta es la lucha por las tierras de nuestros campesinos hace más de un año desde esta misma banca he denunciado un hecho similar en bajo hondo también en Santiago del Estero y también con la complicidad de jueces y de la policía lo que no entiende el gobierno santiagueño es que acá hay un conflicto muy profundo y que cuando no se atiende el conflicto del acceso a la tierra de los campesinos y de los pueblos originarios van a seguir regando de sangre y van a seguir siendo repudiados y exigidos históricamente por los pueblos que luchan por su derecho quiero también en este homenaje y en este repudio y en este pedido de investigación pedir también que las leyes que tenemos tengan un correlato presupuestario nosotros hemos aprobado la prórroga de la ley 26.160 que suspende los desalojos a los pueblos originarios y sin embargo desde que votamos esa ley hasta ahora no se ha iniciado un solo relevamiento y ese instituto no ha sido suficientemente presupuestado ni ha ejecutado los recursos que ha tenido y hemos pedido también que se prorrogue la suspensión de los desalojos a los agricultores familiares como el año pasado en la ocasión que discutíamos el presupuesto apareció un artículo que prorrogó por un año es decir hoy vuelve a vencer esa prórroga que suspende los desalojos a los agricultores familiares según la ley 27.118 entonces presidente esto es un pedido no solamente de un privilegio sino que estamos pidiendo que se investigue estamos planteando un rechazo y estamos pidiendo también que se dote de presupuesto a esta legítima lucha de los campesinos por el acceso a sus tierras nada más presidente gracias señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Cecilia Moró gracias presidente me cuesta llegar al micrófono le voy a pedir un almohadón cuando pueda quiero hacerle presidente una cuestión de privilegio a la diputada Carrió mire tal vez algunos lo olvidaron porque ya pasaron unos meses tal vez otros pretendan deliberadamente dejarlo pasar pero yo no estoy dispuesta y nuestro bloque no está dispuesto a hacerlo y la verdad es que hoy es la primer sesión después de muchos meses donde tengo la oportunidad la diputada Carrió afirmó en distintos medios de comunicación que el expresidente Raúl Alfonsín en el año 2001 había sido partícipe de un golpe civil quiero decirle presidente que además de una injusticia y una patraña llamar golpista Alfonsín constituye una enorme irresponsabilidad política a esta altura me parece que nadie puede dudar de la honestidad la altura la altura moral la constitución ética y la tenacidad en defensa de la democracia con la que transitó la vida Raúl Alfonsín recuerdo el día que lo despedíamos en este congreso era una mañana lluviosa había mucha gente en la calle y cuando llegamos al cementerio de la Recoleta uno de los que hizo uso de la palabra fue el don Antonio Cafiero y Cafiero nos dijo que el legado de Alfonsín había dejado de ser patrimonio de los radicales para pasar a ser patrimonio del pueblo argentino yo sé que la doctora Carrillo nos tiene acostumbrados a un show en cada una de sus intervenciones es como los chicos vio cuando a los chicos uno no le presta atención ¿qué hacen? macanas bueno en el caso de la doctora Carrillo ¿qué hace? macanea como cuando le dijo a los argentinos que el dólar iba a quedar a 23 pesos y que se quedaran tranquilos o descalifica siempre descalifica con los mismos argumentos no importa sea quien sea aunque sea la máxima autoridad de la nación la verdad que no espero mucho de la doctora Carrillo pero ¿sabe qué pasa presidente? Raúl Alfonsín ya no está y eso hace aún más indignos y vergonzosos sus dichos todo tiene un límite doctora Carrillo y lamento que nuevamente hoy no esté acá mire yo creo que Alfonsín ni lo pensaba en este momento difícil de la Argentina no le hubiese prestado atención a los dichos de la doctora Carrillo pero ¿saben qué pasa? los que somos hijos de la democracia entre otras cosas entendemos que la libertad no tiene precio y que Alfonsín para nosotros no fue una salida electoral pero sí fue una salida a la vida por eso estoy dolida porque muchos tendrían que haberle frenado el carro porque mentir con esa hazaña sobre lo que hizo un hombre que ya no está y que dio todo por su pueblo demuestra que por un punto rating más en televisión sos capaz de cualquier cosa mire es uno de los hechos que presencié en mi vida de mayor infamia e indignidad ¿por qué? porque Alfonsín se fue de este mundo con la frente en alto los bolsillos livianos las manos barcías y entró más pobre de lo que se fue salió más pobre de lo que se fue pero ¿sabe qué? la diputada también dijo que a ella la crisis las excitaban que les generaban adrenalina adrenalina del hambre la desocupación ¿eso la divierte? bueno yo espero que no la divierta se tira adrenalina y esas cosas que ella siente difamando la memoria de los que pusieron en el cuerpo cuando otros eran empleados de la dictadura la excita el difamar Alfonsín no lo va a difamar a la honestidad no la va a difamar no entiende lo que es una crisis y evidentemente no entendió lo que pasó en el 2001 cuando Alfonsín dejando de lado huevos personales especulaciones tuvo la grandeza y la humildad de contribuir a un gobierno de unidad nacional que salvó a la Argentina de la desgregación social porque nos prendíamos fuego Alfonsín decía que no había vieja ni nueva política que había mala y buena política y como en la vida hay malas y buenas personas estoy convencida de cuando el rencor y los celos son sentimientos que te motivan a actuar no sos solo una mala persona sino que además sos un mal dirigente político no solo hay que ser sino que también hay que parecer Alfonsín era y parecía por eso esta cámara no puede dejar pasar semejante canallada presenté un proyecto de repudio que espero que en algún momento sea tratado pero más allá de eso me hubiese gustado que esté sentada ahí donde tiene que estar y que si aún le queda un rastro de humildad le pida disculpa a la memoria del ex presidente Alfonsín y a todo el pueblo argentino gracias presidente gracias señora diputada para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Mario Negri señor presidente es para pedir un apartamiento del reglamento y que la cámara se exprese con un repudio al igual que lo hicimos vez pasada cuando lo sufriera en su persona el diputado del caño en este caso es un desgraciado hecho que le ha acontecido a una colega en este caso de nuestro interbloque que es la diputada Reyes de Santa Cruz el 15 de octubre Roxana Reyes encontró una amenaza de muerte a través de distintas redes sociales en los mensajes intimidatorios le enviaron imágenes de balas indicando que eran todos para la legisladora también se envió la foto de un auto de características similares al de la diputada a donde figuraba escrito sobre él sos la próxima y al lado una tercera imagen con dos pistolas con la leyenda para tu amigo traidor Mauricio Macri no es la primera vez que la diputada Reyes pasa por esta zozobra y estos hechos violentos en enero de este año un hombre fue detenido en su vivienda utilizando su computadora personal y publicando en ella mensajes contra el presidente y el senador Eduardo Costa la gravedad de estos hechos es que además va acompañado de la impudicia ni siquiera el temor hacerlo y la presencia directa ya sea por vía personal en el primero de los casos como en el segundo a través de las redes sociales de lo cual se ha dado cuenta ya la justicia que está interviniendo desde la honorable cámara lo que queremos al igual que cualquier legislador de cualquier bloque por encima de las diferencias es que este cuerpo tenga sin ningún tapiz ni duda la idea de solidarizarnos repudiar el acto pedir que las investigaciones avancen y se castiga a los máximos responsables por eso presidente es que solicito a la noble a la honorable cámara que se acompañe en el apartamento del reglamento quede para con posterioridad votarse el siguiente repudio del cual doy lectura y paso por secretaría repudiar la amenaza de muerte y la violación al domicilio que sufriera la diputada nacional Roxana Nahir Reyes exigir el inmediato esclarecimiento de estos hechos y que se dispongan todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita ningún amedrantamiento ante representantes del pueblo argentino el texto es exactamente igual al que en su oportunidad toda la cámara acompañó y expresó con el diputado del Caño nada más presidente gracias señor diputado se va a votar el apartamento del reglamento solicitado por el diputado Mario Negri a efectos de tratar sobre tablas del proyecto de resolución expresando repudio por las amenazas recibidas por la señora diputada Rosana Reyes se requieren las tres cuartas partes los votos que se emitan afirmativo se va a votar el tratamiento sobre tablas se requieren las dos terceras partes los votos que se emitan afirmativo corresponde votar el proyecto de resolución expediente 6651 se va a votar resulta afirmativo para un apartamento de reglamento tiene la palabra la diputada María Emilia Soria gracias señor presidente señor presidente pido esta moción de apartamento que posibilite el artículo 127 para una consideración de un asunto urgente que es el tratamiento del proyecto 156 del 2017 régimen de RT de bomberos que tiene que ser hoy señor presidente y por eso es la urgencia esta ley tiene media sanción del senado pierde en pocos días estado parlamentario y además señor presidente tiene su financiamiento en esta ley de presupuesto que en pocas horas más vamos a tratar entenderá que me es difícil pedirle esto señor presidente porque siento que es un error esta sesión que no debemos estar debatiendo este presupuesto sin conocer el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se va a conocer el viernes que incluso muchos diputados oficialistas no conocen esa letra chica y por eso también es doblemente doloroso sabiendo que del poroteo ya ganó la afirmativa de este presupuesto pero tienen la oportunidad señor presidente tienen la oportunidad de cambiar las prioridades tienen la oportunidad por lo menos en medio de tanto saqueo darle a Damián Lucero ese barilochense valiente autor de este proyecto y a los 43.000 bomberas y bomberos de este país darle la oportunidad de tener derecho a la salud y a la seguridad señor presidente nada más muchas gracias gracias señora diputada se va a votar el apartamiento del reglamento solicitado por la diputada María Emilia Soria a efectos de tratar sobre tablas del proyecto de resolución expresando no a efecto de tratar el proyecto recientemente propuesto resulta negativo la presidencia saluda la presencia de los intendentes municipales que están a mi izquierda de la provincia de Buenos Aires conforme al conversado y acordado en la reunión de la comisión de labor parlamentaria esta presidencia pone en consideración del cuerpo con el fin de agilizar el desarrollo de la sesión realizar en conjunto el tratamiento en general de las órdenes del día del temario y su posterior votación por separado se va a votar si hay asentimiento asentimiento en consideración en general los dictámenes de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en los proyectos de ley sobre presupuesto para el ejercicio 2019 orden del día 537 consenso fiscal orden del día 531 productores de tabaco y caña de azúcar orden del día 532 impuesto a las ganancias índice de precios orden del día 533 impuesto a los bienes personales orden del día 534 tiene la palabra el señor diputado Luciano Laspina gracias presidente bueno tenemos una agenda fiscal importantísima hoy en este parlamento creo que estamos ante una ante un escenario que requiere de una enorme responsabilidad de todos nosotros creemos que para que Argentina crezca para que haya estabilidad para que se reduzca la pobreza tiene que haber equilibrio de las cuentas públicas Argentina ha estado en las últimas décadas en un círculo vicioso de inestabilidad fiscal crisis ajuste y pobreza del cual no hemos podido salir hasta hoy y en cada crisis el ajuste lo hacen los argentinos el ajuste lo sufren sobre todo los más vulnerables el ajuste de una crisis que parte del problema de la dirigencia política de no poder ponerse de acuerdo para que lleguen las cuentas públicas en las últimas décadas las crisis han tomado distintos ropajes pero siempre han tenido una raíz principal que es el desequilibrio de las cuentas públicas gastar más de lo que recauda el Estado y esos ropajes a veces toman la forma de un default de una devaluación de un cepo de una hiperinflación que Argentina ha tenido dos hiperinflaciones en su historia a pesar de no haber atravesado por una guerra es un caso inédito creo que comparte ese antecedente solo con Bolivia Corralito Rodrigazo en la década del 70 cuando el déficit fiscal llegó a 12 puntos del producto es decir le hemos encontrado a los argentinos distintos ropajes a una misma razón que es el desequilibrio de las cuentas públicas que se llevan puesta la macroeconomía de los argentinos y someten periódicamente a los argentinos a un tremendo ajuste en los últimos 50 años voy a pasar algunos datos del descontrol y el desmanejo de la causa de todos los males que es el déficit fiscal en los últimos 50 años tuvimos una crisis fiscal en promedio cada 5 años que sufren los argentinos y que explican por qué a pesar de que Argentina ha crecido en términos del producto a pesar de que Argentina si uno toma los últimos 20 años ha demostrado un crecimiento si uno toma el crecimiento del gasto público que ha sido récord de crecimiento durante el kirchnerismo la pobreza no baja y la pobreza no baja porque cada crisis genera una redistribución de ingresos de los más pobres a los más ricos cada crisis genera una distribución regresiva y la raíz de esas crisis es el déficit fiscal de los cuales somos principalmente responsables los que estamos en este recinto cada uno tendrá que hacer su mea culpa de lo que ha hecho durante su gestión como diputado en los últimos años aprobando presupuestos ficticios o aceptando el descontrol de las cuentas públicas más datos del descontrol fiscal de la Argentina que no es de los últimos 10 años no es del kirchnerismo en esto muchachos hay que reconocer ustedes fueron quizás los mejores pero no los únicos en el descontrol fiscal Argentina pasó eso es interesante me vas a meter una denuncia también por esto Argentina sí, sí Argentina pasó después de que diputado Argentina escuchá escuchá este dato escuchá este dato Reinhard y Rodolf Argentina pasó un tercio de su historia en default por favor diputado mantengamos la cama Argentina pasó un tercio de su historia en default según datos de Reinhard y Rodolf desde el primer default que se recuerda que se registra en el año 1827 desde 1913 hasta 2018 tuvimos 88 años de déficit fiscal primario si uno hace la cuenta lineal de los déficit fiscales en los últimos 105 años equivale a 250 puntos del PBI es decir si Argentina no hubiese crecido si no hubieses hemos hecho si no hubieses perdón si no hiciésemos tantos default y reestructuraciones tendríamos una deuda de 250 puntos del PBI el impuesto el impuesto inflacionario el impuesto inflacionario ha sido una constante del financiamiento del sector público es decir cuando se agota el crédito apelamos a la maquinita a la máquina de imprimir billetes en los últimos desde 1940 hasta acá le sacamos 13 ceros a la moneda 13 ceros a la moneda por el impuesto inflacionario que es quizás la estafa más flagrante sobre los sectores más vulnerables la inflación promedio en los últimos 50 años fue del 170% desde 1960 por tomar un periodo relativamente reciente de nuestra historia solo 5 años tuvimos superar el fiscal y fueron los 5 años que siguieron a la megalicuación catastrófica del año 2002 llegó a 3 y medio del producto de superar el fiscal cuando se fue el kirchnerismo nos dejó casi 4 puntos de déficit fiscal en ese periodo como les cuesta escuchar por favor es una cosa increíble cuanta intolerancia cuanta intolerancia cuanta intolerancia entre 1900 diputado entre 1910 diputado voy a pasar más datos y con esto termino para tener idea de de lo que ha representado Argentina y fundamentalmente una dirigencia política que no ha estado a la altura de las circunstancias Argentina experimentó 5 reestructuraciones de deuda externa 4 reestructuraciones de deuda interna 8 crisis bancarias 2 hiperinflaciones 20 programas de estabilización con el fondo monetario incluyendo el que firmó Néstor Kirchner y además tuvimos en el 2001 y 2002 la peor crisis económica y social e institucional de nuestra historia todo a causa del déficit fiscal según el banco los datos del banco mundial analizó 200 países su performance económica en los últimos 70 años Argentina está entre los de menor crecimiento de ese grupo de 200 países de todo el mundo si hubiésemos crecido como Uruguay no digo como Noruega no digo como Finlandia como Uruguay hoy tendríamos el PBI per cápita de España fíjense si no le erramos con las políticas y creo yo el principal error es no haber tomado el toro por las astas y eliminar el déficit fiscal que es la raíz de todas las crisis que sufren los argentinos hay una hay una lógica perversa que tenemos que desterrar creo yo en este congreso pero en la mentalidad de toda la dirigencia política que es este arte de sacarle un poco a muchos para darle mucho a pocos que es todo lo contrario de lo que debería ser la esencia de la política y que nosotros venimos viendo cómo crece ese mecanismo en los últimos años es ese dirigente político que sube algún impuesto para después darle un cheque al que se saca la foto y nosotros lo sabemos todos los que estamos en el congreso de la nación sabemos que es muy difícil resistir las presiones los embates de los sectores de los grupos económicos para no caer en esta tentación y hemos sido frágiles porque los incentivos no son los mejores es muy difícil decirle que no a alguien porque no alcanzan los recursos es muy difícil ponerse en el lugar del contribuyente que muchas veces está ausente en este recinto y decir no podemos seguirle subiendo los impuestos a la gente no tengo plata para lo que me pedís por más que sea una causa noble porque cuando la plata no está aparece el déficit aparece la deuda y atrás de la deuda aparece la crisis el gasto público durante el kirchnerismo pasó del 26 puntos del PBI a 42% del producto y al final del camino no reportó un solo indicador de mejora en los datos de pobreza de mejora en los datos de infraestructura de mejora en la calidad educativa de mejora en los servicios de salud y mucho menos en materia de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad esto es doble fracaso del Estado un Estado que gasta más de lo que recauda que le genera crisis periodística a los argentinos y que con esos impuestos no le brinda servicios debe ser un caso único en el mundo ahogamos al sector privado con impuestos Argentina tiene la presión tributaria probablemente más alta del mundo también según datos del Banco Mundial sobre nuestras empresas sobre el sector privado aún hoy lo seguimos haciendo y lo reconocemos como gobierno nosotros quisimos al principio de nuestra gestión darle un alivio al sector productivo primero al campo que había puesto el lomo durante muchos años bancando el descontrol fiscal del kirchnerismo bajando las retenciones y ahora le tuvimos que volver a pedir un esfuerzo en el medio de la crisis y el campo solidariamente volvió a apoyar a la Argentina en momentos de necesidad hicimos una reforma tributaria para bajar impuestos que aún sigue en pie una parte de ella trazamos un camino de reducción gradual del déficit fiscal pero los mercados nos dijeron hasta acá llegamos hasta acá te acompañamos ahora no tenés más crédito y tuvimos que ir al fondo monetario que es el prestamista de última instancia de los países con el cual estamos ahora en este momento renegociando un nuevo acuerdo el legado del kirchnerismo fue inédito y con esto termino de hablar del pasado porque para explicar el presente hay que explicar el pasado primero y después mirar el futuro el legado del kirchnerismo fue inédito el gasto público más alto de la historia los impuestos más caros del mundo y un déficit infinanciable que nosotros tuvimos que salir de manera urgente a resolver el default y a tratar de convencer a los inversores que nos financiaran la transición al equilibrio fiscal para no tener que hacer un ajuste fiscal dramático en los primeros meses de gestión de nuestro gobierno pero además de todo eso nos dejó uno de los peores datos de pobreza que se recuerda en la Argentina con lo cual es una combinación inédita creo yo porque uno puede encontrar un gobierno que gasta mucho cobra muchos impuestos pero genera una redistribución de ingresos mejora los índices sociales mejora la pobreza mejora la educación y quizás ahoga un poquito al sector privado pero acá hicimos todo ahogamos al sector privado tenemos déficit fiscal no mejoramos un solo indicador ustedes lo hicieron posible el fracaso del gradualismo es por qué no decirlo el fracaso de un país con una larguísima historia de incumplimientos ya lo mencioné ya lo mencioné al principio ya lo mencioné al principio nosotros quisimos financiar en los mercados voluntarios una transición al equilibrio fiscal pero somos un país que ya cayó muchas veces en la tentación del populismo de gastar más de lo que se recauda somos un alcohólico que intentaba recuperarse pero el mercado no nos cree y la verdad es que no hay mucha forma de financiarse cuando uno gasta más de lo que de lo que recauda ya sabemos cuáles han sido los métodos lo acabo de mencionar imprimir dinero y generar más inflación manotear los recursos de la ANSES manotear la reserva del Banco Central ya no queda nada lo último que quedó era la confianza que generó este gobierno en algunos mercados para poder financiarse la preocupación por el aumento de la deuda es una preocupación que sólo se resuelve equilibrando las cuentas públicas como en una casa tan simple como eso uno gasta lo que recauda no le pide al banco si uno gasta más de lo que ingresa en la casa alguien hay que pedirle sea el banco el prestamista de la esquina el usurero lo que sea por eso nosotros nos propusimos ahora por supuesto reconociendo que la estrategia gradualista que habíamos trazado porque creíamos que era lo mejor para la economía argentina era lo mejor para los argentinos pero que necesitaba de la confianza de los mercados internacionales llegó a un punto final y eso tuvo que ver con cambios en las condiciones internacionales también con la historia de incumplimiento de argentina pero fundamentalmente con cambios en el escenario internacional que no conviene ahora explayarse entonces nos propusimos mirar a la sociedad a los ojos y hacer lo que hace mucho tiempo no hacíamos como dirigencia política mirar a los sectores que golpean las puertas de nuestro despacho que son los que más llegan a veces a pedirnos algo y a los cuales es muy difícil decirles que no que para esto no alcanza la plata de los argentinos de los contribuyentes y para esto sí y eso es lo que nos propusimos en este presupuesto decirle a la sociedad que no necesariamente usufructura mucho del gasto público que votamos en este presupuesto decirle a esa sociedad que sufre las crisis mirándole a la cara para esto hay plata y para esto no y esto es lo que busca el presupuesto 2019 y lo hace equilibrando las cuentas pero priorizando la inversión social esto es un desafío enorme que también es responsabilidad de este congreso en lo positivo lo estoy diciendo haber votado leyes que garantizan un piso de asistencia social para los más vulnerables que se mantiene en este presupuesto por eso quiero primero agradecer la valentía la valentía y la responsabilidad de una dirigencia que entiende la necesidad de apoyar esta herramienta de gestión del gobierno y que entiende la necesidad de evitarles nuevas crisis a los argentinos es la valentía de una oposición que trabaja para que al país le vaya bien y no para que al gobierno le vaya mal con la especulación de volver a un pasado que muchos argentinos no quieren ni recordar el presupuesto preserva la inversión social que alcanzará una participación récord en el en la historia de los presupuestos y si uno mira los datos duros del presupuesto no la especulación no la chicana política las prestaciones sociales aumentan 37% lo urgente lo que nosotros consideramos urgente la atención de los sectores más vulnerables el crecimiento del AUH de las jubilaciones y pensiones eso es lo que crece 37% en este presupuesto que estamos votando las universidades crecen 33% lo importante el largo plazo la educación priorizamos priorizamos gobernar es priorizar no alcanza para todo pero si hay que priorizar y nosotros priorizamos lo urgente y lo importante es un presupuesto es un presupuesto austero en materia de inversión pública no solo porque queremos que la inversión privada comience a financiar la infraestructura a través de los programas de participación público-privada porque también sabemos que ahí hemos encontrado muchas piedras en el camino que no son precisamente responsabilidad de nuestro gobierno que es las empresas involucradas en tremendos casos de corrupción que han paralizado los programas de participación público-privada no importa es parte de la herencia lo tomamos y lo vamos a resolver también es un presupuesto austero pero cuidado va a permitir en materia de obra pública terminar todas las obras públicas en ejecución con lo cual la vecina que me está mirando en su casa y que tiene la vereda rota porque están haciendo el cordón cuneta la ruta que comenzó y está en obra los gasoductos y tantas obras que están hoy en ejecución y que los argentinos ven las filman y las suben a las redes sociales van a ser terminadas y eso es lo que propone este presupuesto y después hay mucha austeridad en los gastos sí austeridad no es sinónimo de ajuste que quede claro austeridad no es sinónimo de ajuste el ajuste ya lo hace la gente es hora que haya austeridad en el Estado cuidando la plata de los argentinos la plata no es nuestra la plata no es de la de la dirigencia política ni de un partido político ni de un gobierno es de los contribuyentes tenemos que ser responsables tenemos que ser austero por eso bajamos 40% el costo de las licitaciones en las construcciones viales porque estamos cuidando la plata porque estamos metiéndole más transparencia a las licitaciones porque estamos cuidando la plata de los argentinos pero además de este que es el proyecto original del oficialismo ha habido muchísimos cambios que pidió la oposición aún la que no nos va a votar este presupuesto introdujo cambios al proyecto al dictamen del oficialismo algunas solicitadas por el diputado Lavagna que lo veo ahí sentado en la banca que no sé si nos va a votar o no otras por el kirchnerismo algunas pocas y muchísimas por el bloque de Argentina Federal fundamentalmente en defensa de sus provincias en defensa de los compatriotas del norte del sur y del centro de Argentina que saben que Argentina no puede seguir con esta historia de volatilidad crisis ajuste y pobreza en la cual estamos entrampados los argentinos hace varias décadas es un esfuerzo fiscal compartido no es un esfuerzo que solo recaiga sobre el sector público nacional en partes iguales la nación las provincias y el sector privado fundamentalmente el exportador están haciendo un esfuerzo para el equilibrio fiscal el sector exportador de la Argentina al cual hemos puesto de manera transitoria retenciones es una parte importante del camino al equilibrio de las cuentas públicas y lo agradecemos y les pedimos disculpas a los que invirtieron o a los que apostaron para salir al mundo a competir y que hoy se encuentran con este nuevo impuesto y les decimos que en cuanto podamos salir de esta situación de emergencia lo vamos a revisar y agradecemos la solidaridad fundamentalmente del campo que está siempre ahí al cual al cual se lo ha perseguido porque se ha logrado en Argentina muchas veces matar la gallina de los huevos de oro y lo hemos hecho y eso ha generado más pobreza no ha generado mejor distribución del ingreso ni reducción de la pobreza fue mala la estrategia fue pésima la estrategia espero hagan un mea culpa de eso algún día la adenda fiscal fue firmada por 18 provincias entendiendo la necesidad de ir al equilibrio fiscal entendiendo que la corrección de las cuentas públicas tenía que ser un esfuerzo compartido haciéndose cargo de más responsabilidades en materia de transporte de subsidios al transporte de tarifa social de electricidad por supuesto que hemos buscado mecanismos compensatorios para las provincias pero le hemos dado más federalismo hoy las provincias manejan sus recursos y deciden cómo administrar la tarifa social eléctrica van a poder decidir cómo administrar la tarifa social del transporte a quién subsidiar y a quién no y lo van a poder hacer porque tienen más recursos y por si no alcanzaran los recursos creamos un fondo de 6.500 millones de pesos para asistir en la transición al nuevo sistema para evitar que haya saltos bruscos en el boleto de transporte y que los argentinos y los ciudadanos no paguen los costos administrativos de una transición a un nuevo esquema por más que sea un nuevo esquema federal que va a requerir algunos meses de transición quiero darle un mensaje a la dirigencia política señor presidente el principal desafío que tenemos como dirigencia política además de lo que ya he dicho que es mirar a la cara a la sociedad y a los sectores y explicarles para qué sí alcanza y para qué sí no alcanza priorizar en los sectores más vulnerables y en la educación que es lo que podemos hacer con los recursos que hoy tenemos el desafío político para los que estamos votando este presupuesto al menos los que van a acompañar este presupuesto de equilibrio fiscal por primera vez en mucho tiempo por supuesto que es equilibrio primario me atajo antes que venga la chicana pero el equilibrio primario garantiza que por lo menos la deuda en porcentaje del producto se va a estabilizar es un gran mérito es un gran logro si logramos por supuesto que me hubiese gustado ir al equilibrio financiero total pero alguien me va a tener que decir de dónde se van a recortar tres puntos del gasto o a quién le subimos tres puntos los impuestos yo prometo yo prometo no yo prometo no gritarles cuando abro el Kicillof ahora en dos minutos más prometo no gritarles porque soy respetuoso de las diferencias pero el desafío político que tenemos los que estamos votando este presupuesto es decirles a los argentinos primero que esta crisis que están sufriendo no es una más que vamos a hacer todo lo posible para que sea la última la última de la que tenemos en promedio los argentinos cada cinco años en los últimos 60 años finalmente señor presidente quisiera dar un mensaje a los ciudadanos que son las víctimas muchas veces de nuestras peleas de estos gritos que detrás de la pasión política de las diferencias de los verdes de los celestes de los blancos de los amarillos ocultan la racionalidad y se olvidan de los ciudadanos el mensaje para los ciudadanos para los laburantes para los que trabajan cada día y pagan sus impuestos que son con los cuales mantenemos este estado enorme que tenemos y que les da muy pocos servicios decirles primero que estamos cuidando cada peso de este presupuesto para que llegue a los que tiene que llegar para que no se pierda en el camino de la corrupción y las prebendas políticas que ha sido la principal razón de un estado que no le da soluciones a la gente segundo que tenemos que perseverar en este rumbo a pesar de las dificultades hemos encontrado muchas piedras en el camino y lo sabemos tenemos que salir de nuestra historia de fracasos tenemos que salir de nuestra historia de fracasos y para eso tenemos la responsabilidad histórica de esta vez sí votar un presupuesto equilibrado mantenerlo cumplir con ese principio básico que deberíamos ser tener los dirigentes que respetar a los argentinos a los contribuyentes y no gastar por encima de lo que se recauda mintiéndoles que alguien los paga ya vimos lo que pasó diciendo que todo era gratis cuando lo pagaba el estado con cuentas incontrolables infinanciables quedándonos sin energía acumulando deuda manoteando las reservas del banco central esa magia no existe más nos dejó de rodillas y tercero decirles que sabemos que el camino es duro decirles que sabemos que lo que están atravesando es difícil pero que también sabemos que el verdadero cambio histórico en la Argentina va a ser si la sociedad por primera vez en la historia no castiga al gobierno que le tocó pagar los platos de la fiesta populista muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra tiene la palabra el diputado Axel Kicillof sí diputado señor presidente diputado diputado silencio 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 señor presidente la verdad es que estamos ante un presupuesto absolutamente vergonzoso vergonzoso no diputada 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 en sus bancas sí diputada no 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 diputado corti diputado diputado en su banca todo bien no 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 diputado diputada Mayra Mendoza sí sí allá está todo bien pero acá no acá no está todo bien diputado 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 diputada ya está ya está diputada diputado 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 ya está gracias diputada ya está diputado Damos por terminado, listo, ya está. La podemos sacar a esa imagen, diputada, por favor. Diputada, ya está. Ya fue retratado, listo. Ya está, ya está, ahora ya está. Bien. Silencio, silencio, diputado. Diputado, diputado, tomamos asiento, silencio. Bien, continúe, diputado Kicillof. Señor presidente. Sí, diputado, adelante. Le decía que este es un presupuesto extraño. Digo que es una vergüenza, es el presupuesto del último año del gobierno de Macri. Y lo que encontramos es un presupuesto que hoy escuchando en los medios de comunicación estos días, en las comisiones, es un presupuesto que no defiende absolutamente nadie. No defiende nadie, ni el oficialismo, ni los que lo van a votar que no son oficialismo, hoy han conseguido el quórum con 129 personas sentadas. ¿Y sabe por qué? Porque este presupuesto es absolutamente invotable. Es un presupuesto que no se puede votar, es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de exclusión social. Es profundamente antifederal y antinacional. Las tiene todas. Las tiene todas. Es un desastre. El último año del gobierno de Macri va a estar signado por un presupuesto vergonzoso. Y es vergonzoso el presupuesto, y esta es la otra cuestión, que explica en buena medida la enorme cantidad de gente que está afuera, que ahora está con vallado, la han mantenido lo más lejos posible, porque ya vieron con la reforma previsional lo que ocurrió cuando votan en contra de los sectores sociales en su conjunto. Sucedió que en el Parlamento se empieza a escuchar lo que ocurre afuera. Ahora no. Ahora no. Por eso lo ponen lejos y por eso este gobierno, cada vez que alguien se manifiesta, sea porque está en contra o sea porque lo echaron del trabajo, le responden con palos, balas de goma y el gas es lacrimógeno. De nuevo represión, responsabilizamos de nuevo al gobierno de Macri por la represión que está llevando adelante. Este trámite también es vergonzoso, señor Presidente, es vergonzoso. Y le quiero decir por qué. Tres factores. Primero, pedimos que vinieran, que concurrieran funcionarios tan importantes como el Presidente del Banco Central. No vino. Es decir que estamos estudiando un presupuesto a ciegas, porque la política monetaria no se discutió acá. Pero también solicitamos con los bloques de la oposición que vengan los que van a ser víctimas de nuevo de este ajuste. Que vengan los científicos, las pymes, que vengan los maestros, que vengan los sindicatos, nada, todo denegado. Han impedido que la voz de los sectores que van a ser víctimas de estas políticas se pueda escuchar en el Parlamento. Es por eso también que ustedes generan esa presión sobre la sociedad que después cuando se manifiesta dicen estar en contra. Pero era muy fácil llamarlos acá. Pero no solo eso, sino que es vergonzoso el tratamiento porque el dictamen que tendríamos que estar discutiendo acá lo conocimos a las 22.43 del día de ayer. Imposible. Ha sido un trámite no express. Ha sido un trámite absolutamente inexistente. No hay trámite. Vamos a discutir, pretenden discutir. La bancada oficialista pretende hacer como que estuviéramos discutiendo un presupuesto que no conocemos. Porque el dictamen de mayoría que se va a discutir hoy entró pero a escasas horas de esta sesión. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se apuro? Obsecuencia, señor Presidente. Ustedes quieren llevarle este presupuesto como si fuera una especie de ofrenda al Fondo Monetario Internacional. Lo supimos hace poquito. El problema, lo que genera todo este apuro, todas esas corridas, todas esas comisiones que se saldan en 5 minutos y dictámenes que se cierran atrás entre bambalinas. Todo eso pasa porque le han comprometido al Fondo Monetario Internacional que está el presupuesto como la cabeza que se llevaba en la antigüedad que hay que mostrar del adversario. Ese presupuesto se lo quieren llevar al Fondo Monetario Internacional el día viernes cuando van a tratar la verdadera, el verdadero presupuesto. Lo que no se discute acá, y ese es el último factor por el cual es absolutamente insólito, inédito y vergonzoso. Una burla. Porque lo que van a tratar ahí el viernes con este presupuesto aprobado y se van a reír de nosotros, se van a reír de los argentinos porque van a decir, miren, acá estamos discutiendo en el borde, en lo que es la Junta del Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que el gobierno firmó, que el gobierno ya aceptó, pero que ocultó, que escondió. Es vergonzoso y vergonzante. Ustedes conocen ese acuerdo, pero no se lo muestran a los diputados. Y este presupuesto es una nota al pie y su aprobación, una condición para que el Fondo Monetario apruebe el próximo acuerdo, porque el acuerdo pasado ya fracasó, en dos meses ya había fracasado. Entonces ahora le pidan, traigan el presupuesto aprobado. Y la verdad es que no somos nosotros, no es solo la prensa, no es solo el pueblo argentino el que quiere conocer el acuerdo que ustedes firmaron, ocultos, a escondidas, a espaldas, de todo el mundo. Lo quieren conocer hasta Wall Street, hasta los inversores, no lo conoce nadie. Lo tienen escondido. Y eso no es legal y está mal. Tienen que traerlo acá. Por eso no se puede aprobar ese presupuesto, porque es una nota al pie y un anexo de un documento central que no conocemos, pero que ustedes ya firmaron. No es democrático eso. No puede ser que lo que hace este Parlamento se decida en su contenido y se decida en los tiempos allá en Washington, con el Fondo Monetario Internacional. Volvimos a eso. Salió pésimo siempre. ¿Cómo va a salir esta vez? Y eso es lo que genera este malestar. Porque además, en este presupuesto, metiéndome con lo que trajeron, que ya está viejo, que ya no sirve, porque armaron un presupuesto obsoleto. Lo armaron y después vino el desastre de la segunda corrida, la primera corrida, perdieron 35.000 millones de dólares, fueron arrodillados a pedirle más plata al fondo, firmaron otro acuerdo que hace absolutamente abstracto, ridículo, lo que estamos discutiendo acá, no va más. La papa, la posta, está ahí en el Fondo Monetario Internacional, pero los diputados de acá no lo podemos ver. Cualquiera del organismo, cualquiera del staff, del equipo del fondo, lo conoce, ustedes lo conocen, los diputados no. Y tenemos que votar a ciegas, con una venda. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque está en el acuerdo del fondo. Sin embargo, en este dibujo que nos trajeron, ya anacrónico, el dibujo era antes, ahora ya es anacrónico, inexistente. En eso que nos trajeron, hacen un balance, ustedes, no nosotros, de los cuatro años de gobierno de Macri. Ya sabemos lo que pasó, fracaso total. Cambiaron un ministro de Economía, dos presidentes del Banco Central, no sale nada, anuncian una cosa, hacen otra. La vez pasada nos hicieron discutir, nosotros no lo votamos, pero aprobaron ustedes un presupuesto para este año con una inflación del 10%. Va a llegar, hoy dijo el Citibank, a 48, a 50, 5 veces más. Y las partidas se ajustaban por el 10%. Ese es el gran ajuste que están haciendo ahora. Pero entonces, este presupuesto, y nos enteramos de que estaba mal, el día después de votarlo, porque el propio gobierno en esa conferencia con algunos funcionarios que ya echaron, y algunos lo echó el Fondo Monetario también, dijeron que iba a ser 15, que ya le habían pifiado, un día después. Y ahora nos traen un presupuesto que hace un balance de los cuatro años del gobierno de Macri. Fracaso absoluto. ¿Sabe por qué? Porque primero, escuchaba y leía los antecedentes del presupuesto, el mensaje, ustedes en la campaña hicieron promesas, y sí, cambiaron, ahora cambiaron todas las promesas por una parva de excusas, miles de excusas, ya no hay más promesas, ahora vinieron las excusas. En cada punto lo hicieron, en cada punto, porque ustedes, fíjense, las excusas al principio era la pesadherencia, ya ahora la pesadherencia son los últimos 70 años, y hoy la alargó el miembro informante. Ahora es desde el virreinato. Vienen a resolver, no pudieron resolver los tres años de gobierno, no pudieron tener un indicador bien, pero vienen a arreglar los problemas que tenemos desde la colonia. Son excusas. Son excusas. Primero la pesadherencia de nuestro gobierno, ya pasó de moda, no la dicen más porque es un papelón, es una vergüenza. ¿Cómo ustedes van a decir, en la campaña, podemos vivir mejor la revolución de la alegría, no van a perder ningún derecho, el que tiene algo no lo va a perder, lo que está mal lo vamos a cambiar, lo que está bien va a seguir. ¿Cómo pueden decir eso y tres años después haber empeorado todo? Lo que andaba mal lo empeoraron, lo que andaba bien lo rompieron. Todo. Entonces ya de la pesadherencia no hablan. ¿Ahora de qué hablan? Hablan de Turquía, de la guerra comercial, de la sequía, hablan de los tweets de Trump, hablan de la suba de la tasa de interés, de las causas judiciales, de las manchas solares, de la órbita de Júpiter. Señor Presidente, basta de excusas. Llevan tres años de gobierno, rompieron todo. Rompieron todo. Y el año que viene dice este presupuesto, y le leo lo que dice el presupuesto, yo no me lo creo, pero ¿sabe qué dice el presupuesto? En campaña ustedes decían, la inflación es lo más fácil de resolver, decía Macri, lo voy a resolver enseguida, y es la medida de la ineficacia y la ineficiencia de un gobierno. Si le creemos al presupuesto, en cuatro años, el año que viene, van a haber terminado con 217% de inflación. ¿Y sabe por qué todo el mundo habla de hiper? Porque la definición de las normas contables internacionales es que si en tres años hay más de 100% de inflación, se llama hiperinflación. Por eso las multinacionales hablan de hiperinflación. ¿Quieren la medida de la ineficiencia de un gobierno? 217% de inflación no pasaba desde el 91. Son el peor gobierno. En términos de lo que iban a resolver en 10 minutos. Después dijo el Presidente, no vamos a devaluar. Lo dijo en la campaña, no vamos a devaluar, nosotros no vamos a devaluar. 330% de 9,50 a 40 si le creemos al presupuesto. No le cree nadie, ni Marcos Peña cuando vino acá. Pero no importa, hicieron una devaluación tan grande como la de 2001. En 2001 fue de 1 a 4 y después bajó a 3. Ustedes de 10 a 40 y no baja más. Entonces, más devaluación, más inflación. ¿Y qué podemos decir, señor Presidente, del crecimiento de la economía? Vinieron a hacer crecer la economía. Vamos a traer la estabilización, la maldición de los años impares, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel. Lo peor ya pasó. Todo eso dijeron los 4 años de Macri, dice el presupuesto, confiesa el gobierno, mintiendo, porque va a ser peor. Pero dicen que en 4 años de gobierno encontraron la economía acá y va a estar 6 puntos abajo. Déjense de hablar de nosotros con sus estadísticas, 4,5% anual de acumulativo en 12 años y medio creció la economía. Con sus estadísticas. Ustedes le hicieron caer 6 puntos en 4 años. Rompieron todo. Rompieron todo. Y eso era... ¿Cuál es ahora la nueva...? Ya no alcanzan las excusas. Entonces Macri dijo, pasaron cosas. No son cosas. Es la política económica de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Eso es lo que pasó en la Argentina. Eso es lo que está rompiendo todo. Y la deuda. Basta. Recibieron, dicen que nosotros, basta de mentir para justificar esto. Había 166% deuda PBI cuando llegó Néstor Kirchner. Terminamos con 40% deuda PBI. Desendeudamos el país. Con estos números que tenemos, 75, 80 o 100%, duplicaron la deuda. Y eso es lo más triste de este presupuesto. Eso lo hace invotable, inviable políticamente a los que van a acompañar este presupuesto. Del oficialismo, del radicalismo, de otros partidos. No se puede acompañar. Porque dicen que la economía va a caer el año que viene. Sostiene que la economía se va a achicar. Y eso no es cualquier cosa. Es que se van a perder empleos, que se va a perder consumo, que la gente va a vivir peor. Dicen eso. ¿Y qué hacen? Todas las políticas monetarias, fiscales, cambiarias, son para generar más recesión. O sea que ustedes conocen lo que va a pasar el año que viene. El fondo no le da la razón. Ya, ya dice que esto no sirve. Dijo que va a caer 1,6%. Tres veces más. Pero caiga lo que caiga. Tienen el instrumento del Estado y lo usan para una sola cosa. Para favorecer a unas pocas empresas. Este presupuesto no tiene una medida para evitar que se pierdan fuentes de trabajo. No tiene una medida para que la gente llegue a fin de mes. No tiene una medida para que alguien en la Argentina que necesita del Estado lo tenga. No hay salud, no hay educación. Es un presupuesto de ultra ajuste. Es un ajuste salvaje que están haciendo. Leo algunos números porque mis compañeros de bloque van a hablar en detalle de cada punto. La educación y la cultura, 23%. ¿Cómo alguien va a votar un presupuesto que se lleva un cuarto del gasto en educación y cultura? Mira, cómo en vivienda, un 48% menos, iban a construir un millón de viviendas. Con eso, con ese verso ganaron la elección. Bajan 48%. La salud, 8%. Mata gente bajar el presupuesto de salud. 8% en términos reales. Incluso lo que decían del presupuesto social, dice, va a crecer 33%. Bueno, la inflación que dice este presupuesto es casi 35%. Ni siquiera para mentir son buenos. Lo único que vienen a defender no es así. Y además, si uno mira los restantes gastos vinculados, el PAMI, el Procrear, las asignaciones familiares, los restos para abajo, son dos renglones los que crecen 33%, menos que el presupuesto. Entonces, ajustan todo, agua y se iban a hacer cloacas por todos lados, 20% cae el presupuesto el año que viene. Sobre un presupuesto ajustado, trabajo para trabajo, 30% cae el presupuesto. Hacen bien en no defender esto, es un desastre. Es la antipolítica. Están retirando al Estado de donde se necesita. Porque además yo decía, y me equivoco, no es un ajuste salvaje, es salvaje pero selectivo. Austeridad para unos, despilfarro para otros. El único renglón del gasto que crece, y fuerte, 48% intereses de deuda. Miren como hasta la mentira ya se come la cola. Ustedes dijeron que tomaban deuda y tomaron 100.000 millones, nos endeudaron hasta acá. Para nada, no está en ningún lado, era solo para no ajustar, para el gradualismo. Dos años y medio con ese verso, 100.000 palos. Que mentira, se fueron en la fuga, se fueron en la bicicleta, pero decían, es para no ajustar. Y ahora ajustan porque se endeudaron. Entonces parece chiste. Doble fracaso, mala política, mal aplicada y con desviación de fondos, permanente. 48% crecen los intereses de deuda por la deuda que ustedes contrajeron. Y en números, para los que les gustan esos números, el ajuste, 487.000 millones de pesos. Los gastos en deuda, 596.000. Quiero que quede claro, cada peso que no hay en salud, cada peso que no hay en educación, cada peso que no hay en obra, cada peso que no hay en cloacas, cada peso del despido de un empleado público, cada centavo se va a la canaleta de la deuda externa, de la fuga, de la timba, ahí está. No faltan los recursos, los tienen, los usan mal, se los dan a los que más tienen. Y le quiero hablar a todos los que están escuchando de qué se trata este presupuesto, porque afecta a cada uno de los argentinos. No crean que esto es un montón de planillas que discutimos acá. Cuando el año que viene no puedan pagar la luz, no puedan pagar el gas, no puedan pagar los sectores medios, ¿cuánto les mintieron? La prepaga, la telefonía celular, la escuela de los chicos, el alquiler, la cuota del auto. Bueno, todo eso que no está se va a ir con este presupuesto, con estas políticas. A los jubilados ya les sacaron, les habían prometido un 82. ¿Sabe qué fue el 82? Que a los nuevos jubilados que no pueden hacer los aportes le van a pagar del 100 que correspondía un 80, crearon jubilados de segunda. Y ahora esos jubilados de segunda en el presupuesto, la famosa PUAM, no se la van a dar si tiene un trabajo. ¿Se puede ser tan desalmado, tan mezquinos? Los intereses de los LEVAC, todo eso, están siendo 1.200 millones por día, 36.000 por mes, 436.000 en un año. Bajen dos puntos y denle a los jubilados los remedios. Bajen tres puntos la tasa de interés y denle la prótesis a una señora que se rompió la cadera. Déjense de mentir, usen la plata para los que necesitan, para los que lo votaron además, para los que lo votaron. Porque a los trabajadores lo mismo, le van a sacar de nuevo otros ablazos a los trabajadores, ya se perdieron 83.000 puestos de trabajo industrial. El desempleo, pesada herencia, 5,8%, ya está en 9,6%. Y según todas las estimaciones, va a subir con creces los dos dígitos. La deuda la duplican, el desempleo lo duplican, ahí está. Ahí está, esa es la política que tenemos. Provincias, municipios, también, sablazo. Le van a sacar, entre el fondo Sojero y los subsidios al transporte y a la electricidad, 173.000 millones de pesos. Y después, tal vez para conseguir un voto acá, le devuelven. ¿Saben qué? De los 50.000 del fondo Sojero, le devuelven 4.100. Le sacan 9 pesos, le devuelven 1 y le piden el voto. Y del transporte y la electricidad, 123.000 palos se llevaron, vuelven 6.500. Es menos, menos que el 10%. Menos. Y le piden el voto. Es el método de la extorsión. Y de los rehenes, le sacan plata y después le devuelven un pedacito. Y le piden que lo voten, si no, no vuelve nada. Así funciona, así juntan los votos, por eso se ha votado buitre. A ver, buitre, venía una lluvia de inversiones que había que comprar 6 paraguas. Era una lluvia ácida, era nuclear, no vino nada. Porque es la política económica, abrir la bicicleta, después te viene la corrida, después perdés la guita, después vas al fondo. ¿Cuántas veces pasó? ¿A quién le quieren echar la culpa? Franco Macri llegó a la Argentina hace 70 años. Si son los 70 años, son los de Franco Macri que llegó a la Argentina. Capaz ahí hay que buscar los males, a los que le fue mal y a los que le fue muy bien. Pues se convirtió en uno de los tipos más ricos de la Argentina. Marina, basta de hablar, basta de excusas, gobiernen para la gente, lo tienen ahí. Y además, porque uno habla de los perdedores, de la redistribución de recursos, pero quiero que quede muy claro, cada peso que le falta, cada peso que te falta a vos, está en el bolsillo de alguien. Porque la economía no es que va a caer 30% como tu ingreso, va a caer 2% y 6% por persona. No cae tanto. Entonces es que están sacando de un lado para darle a otro lado. Y lo quiero mostrar. Porque los 3 sectores favorecidos acá son los grandes exportadores agropecuarios, no el pequeño productor. Hablamos hoy, el de la papa, el de la uva, el de la pera, el de la manzana, todo mal, todo para atrás. Porque pagan los insumos, el gasol, todo en dólares, y venden en pesos un mercado interno que está detonado por el macrismo. Entonces le mintieron también a los pequeños productores, esas son las economías regionales. Pero los grandes exportadores, sí. La finanza ganó también, las energéticas. Son solo 3 sectores. Deben ser, qué sé yo, 500 familias y muchas que viven afuera. 200 empresas. Esos son todos los beneficiarios. Pero cada uno de los pesos que a vos te faltan, cuando no podés pagar la luz y pagás una tarifa, se va a alguien, que son esas empresas. Y fíjense, yo traje algunos números. Miren, el salario mínimo para tomar un rasero, desde que llevó Macri, 91% subió. El salario medio, 100%. La jubilación, 100%. 103, 100, digamos 100%. Si uno pone la guita en la bolsa, la ponía desde que llevó Macri, 162%. Más que la inflación, más que los salarios. O sea que no a todos les va mal. Y el dólar, 330. O sea que si te enviaban, a nadie le conviene invertir así. Pero además, cuando a vos te falta la guita, es porque tenés que pagar la tarjeta de crédito. Estás al 72, que para vos es el 100. Te la sacan de tu bolsillo y el Estado no está para ayudar, está para empeorarte la vida con Macri. Te la sacan de tu bolsillo, le va al sector financiero. Lo mismo con los alimentos, porque el campo. Dolarizaron todos los alimentos. Ya va, Presidente, ahora termino. Dolarizaron todos los alimentos. El pan subió 169%, el salario 100%. El aceite, 295%. El salario 100%. El pollo, 125%. Ahora, Cargill, Bunge, Nidera, Dreyfus, 5 empresas, concentran el 50% de las exportaciones. La soja valía 3.000, ahora vale 11.000. Creció un 276%. El trigo, 1.700. Ahora sale 7.000 pesos. 295% el maíz, porque el pollo está caro, está caro el aceite, está caro el pan, por estas cosas. Porque algunos se benefician y otros se empeoran, pero no el pequeño productor, el gran exportador, el gran acopiador, el especulador. Y de la misma manera la energía. A todo el mundo, uno recorre el país, subió 1.000% la electricidad. 1.500, 2.000 el gas, 10 lucas más de tarifa está pagando en algunos casos. Un montón de plata, pero ¿dónde está? Ede Sur, perdón, EdeNord, las acciones, subieron un 219%. Gas Cuyana, 321%, Pampa Energía, 229%, el salario 100. TGS, 434%. Transportadora Gas del Norte, 582%. Camusi, 433%. Es mentira que el Estado desapareció, que lo achicaron. Es mentira que son austeros. Gastan un montón en timba, el Estado está para distribuir para los que más tienen, para asegurar las ganancias de determinados sectores, que resultan ser socios, amigos, compañeros y hermanos, en muchos casos, del Presidente, de sus funcionarios y de los que están en la Casa Rosada. Señores, este presupuesto hay que hacerlo de nuevo y hay que hacerlo para la gente, para el pueblo argentino, para la sociedad, para las pymes, para los estudiantes, para la ciencia, para la tecnología. A eso representamos. Este presupuesto no lo podemos votar porque está en contra de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Muchas gracias, Presidente. Seguramente, como seguramente pocas veces antes la discusión de una ley de presupuesto nacional como el del año 2019, ha despertado tanto interés y tantas opiniones contrapuestas. Lo estamos viendo en esta sesión. Seguramente no es el presupuesto más virtuoso que todos hubiésemos querido estar aprobando en otro contexto económico, pero también con toda certeza no es el demonio disfrazado de un proyecto de ley como recién terminamos de escuchar. Es que estamos, sin dudas, ante la oportunidad histórica de consolidar a través de esta herramienta fundamental de la política fiscal, las bases para el inicio de un ciclo virtuoso de política fiscal con crecimiento sostenido de la economía sobre bases sólidas, sin atajos, sobre bases duraderas, enterrando años de fracasos y de pérdida de oportunidades para una mejor calidad de vida para todos los argentinos, que sobradamente nos merecemos. Se trata, en definitiva, Presidente, de una segunda transición desde la recuperación de la democracia, que consiste en pasar de una democracia populista a otra totalmente republicana. No me gusta hacer foco, no lo voy a hacer en la, entre comillas, pesada herencia, pero no se puede prescindir del punto de partida del 2015 para entender lo que hoy estamos discutiendo. Un enorme déficit fiscal primario con un gasto público récord que casi se duplicó en la última gestión. Un déficit externo con exportaciones estancadas, con cepo cambiario, la deuda con los holdouts en default, tarifas públicas de servicio y transporte atrasadas y con gran disparidad regional. Alta inflación pretendidamente tapada por un INDEC intervenido que nos mentía descaradamente todos los meses. Un PBI estancado y una pobreza que se dejó de medir en esos años, pero que por las cifras publicadas por la UCA daban un porcentaje cercano al 30%. La gestión del kirchnerismo hizo del ocultamiento una verdadera política de Estado. Se ocultó la inflación, intervención del INDEC mediante, al punto que un entonces Ministro de Economía de turno, ante la pregunta de una periodista extranjera, dijo textualmente, me quiero ir, hablar de estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, dijo quien era Ministro de Economía. Se ocultó también la pobreza, dejándola de medir, porque ello era palabras textuales del entonces Ministro de Economía, no el mismo, era otro, el que recién habló, que dijo, es una pregunta complicada. Cuando le preguntó el periodista cuánto era la inflación en la Argentina, cuántos son los pobres en la Argentina, es una pregunta complicada, dijo, no tengo el número, no lo sé. Últimamente me parece que es una medida estigmatizante. El promocionado modelo de desarrollo con inclusión social se cayó a pedazos ante la realidad. Factores externos, como bien se explicó aquí, internos, y no lo vamos a negar, errores propios de la gestión, nos llevaron a esta situación que motivó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurar la financiación del último tramo de regularización de las variables macro para llevar tranquilidad al mercado y que la microeconomía finalmente comience a hacer sentir sus efectos económicos benéficos. Para esto, este presupuesto que estamos tratando propone un objetivo central, avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal primario, adelantándolo del año 2020 para el 2019. Para tener en cuenta, lo dijo Laspina, solamente en 7 de los últimos 70 años no tuvimos déficit fiscal primario en la Argentina. Ello da cuenta del enorme desafío que tenemos por delante. Y no es cierto que es una mentira el déficit cero presupuestario primario. No es cierto y quien lo dice lo sabe que no es así. Sabe que está mintiendo porque sabe que el déficit fiscal primario es una medida en el esquema de ahorro, inversión, financiamiento de las cuentas del Estado que mide el resultado económico antes del pago de intereses de la deuda. Y vamos con la verdad de frente y arriba de la mesa. Este es el déficit fiscal primario que este presupuesto en tratamiento propone dejar en cero. ¿Cómo lo lograremos? Bajando el gasto primario nacional. En 2016 bajamos el 0,8% del gasto público. En 2017 el 3%. En 2018 será mayor al 6%. Y en 2019 el 7,7%. Un esfuerzo inédito para la historia argentina. En términos del producto, habremos pasado de un gasto primario del 24% en 2015 al 20% para el año próximo. Incrementando los ingresos del gobierno, también lo explicó el miembro informante, le pedimos nuevamente a los sectores exportadores, en especial al campo, una contribución especial con la reimplantación temporal de las exportaciones. Con asistencia financiera del Fondo Monetario, lo que asegura un financiamiento barato para los próximos años. Expandiendo las exportaciones, en esta primera mitad del año corriente, ya crecieron un 15,7% interanual. En 2019 será, ya sin el efecto negativo de la sequía, se espera un mayor desempeño con un tipo de cambio real competitivo, previéndose un crecimiento del 20,9%. Pero sin ir más lejos, ya en el mes que ha transcurrido, septiembre, tuvimos, después de mucho tiempo, un superávit comercial. Modesto, si se quiere, pero ya torciendo la curva de decadencia. También lo haremos reduciendo fuertemente el déficit externo, tanto por las exportaciones energéticas, por la mayor producción de vaca muerta, así como por las exportaciones agrícolas. Ello permite calcular una disminución del déficit de cuenta corriente de 22.400 millones este año a 9.900 millones de dólares para el 2019. Y seguramente podrá ser incluso una cifra menor. Pero todo ello con un condimento esencial, protegiendo a los sectores más vulnerables. El gasto focalizado en la población de menores recursos sube a valores históricos. Así, por ejemplo, el gasto en jubilaciones, pensiones, no contributivas, asignaciones familiares y AUH será del 10,1% del PIB, aumentando el 0,2% respecto a 2018, que ya es superior en casi un punto al gasto de 2015. No es momento, señor Presidente, para fáciles discursos electoralistas, ni oportunistas. La responsabilidad de la clase dirigente política está puesta en juego... Silencio, por favor. ...para iniciar este camino. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. No sé si puedo seguir haciendo uso de la palabra. Succiona el diputado Pastán y se la da. Silencio, por favor. Diputado del Caño, silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, espere, espere, espere. Silencio, por favor. Por favor, estamos sesionando. Por favor, está hablando... Por favor, está hablando el diputado. Pida la palabra, pida la palabra, señor. Siéntense en las bancas. Silencio, silencio. Por favor, por favor. Sientados en las bancas. Está hablando el diputado Pastori. Le van a pedir una interrupción, si no, con posterioridad, piden la palabra y esta presidencia se la va a otorgar. Por favor. Diputado Pastori, le solicitan una interrupción. ¿Se la otorga? Sigo. Continúe, señor. Cuando concluya el diputado Pastori, van a hablar. Continúe, diputado Pastori. Espero, presidente, que me tenga en cuenta estos minutos que no he podido hacer uso de la palabra. Ahora, le decía, si los diputados de la oposición son más tolerantes y dejan hablar, les decía que todas estas medidas tienen un condimento esencial. Proteger a los sectores más vulnerables. Es una lástima que los diputados de la oposición sean tan intolerantes cuando habla un diputado del oficialismo. Nosotros lo hemos escuchado hasta el hartazgo. Por favor, si pueden ser más democráticos y tolerantes. Les pido que sean más democráticos y tolerantes. Dejen hablar cuando un diputado está en uso de la palabra. Tomáte un pago de agua y se viva. Tranquilo. Manejá la situación. Gracias. 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 Presidente, descuente de los minutos que corresponden. Pido silencio, por favor. Está hablando el diputado. Bueno, así no se puede. No, perdón, perdón. Por favor. A ver. No, no vamos a ser cuarto intermedio. Va a continuar. Va a continuar. Voy a dar la palabra cuando concluya el diputado Pastori. Es una pena que los diputados de la oposición no quieran escuchar las palabras de un diputado del oficialismo. Es una medida absolutamente intolerante y antidemocrática, presidente. Voy a seguir haciendo uso de la palabra, señor presidente. Presidente, quiero seguir haciendo uso de la palabra. Presidente, quiero seguir haciendo uso de la palabra. Y para que haga una moción. Y para que haga una moción, concluya el diputado Pastori. Gracias, señor presidente. Presidente, llamo a los colegas diputados que tengan tolerancia, que sean democráticos, por favor, que nos escuchen. Porque así, evidentemente, es imposible poder hilvanar las ideas. Estamos ante una discusión fundamental. Sean tolerantes, por favor. Diputado Pastori. Nosotros lo hemos escuchado con mucha atención. Diputado Pastori. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Tomen asiento. Tomen asiento, diputado. Diputado. Sí. Diputado. Tomen asiento. Ordenemos la sesión. Ahora puede sentarse. Tomen asiento. Si no, no puedo darle la palabra, diputado. Diputado. Sí, sí. Pero tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Tomen asiento, vamos a ordenar la sesión. Sí, no le voy a dar la palabra, diputado Rossi, hasta que no ordenemos la sesión. Sí, no le voy a dar la sesión. Sí, no le voy a dar la sesión. Lo vi. Diputado Grosso, diputado Grosso, yo le voy a dar la palabra al diputado Rossi, pero tomen asiento. Tomen asiento. Está perfecto. Tomen asiento donde quiera. Puedo continuar, presidente. Diputado. El diputado Rossi, le pide una interrupción. No se la doy, presidente, quiero terminar mi exposición. Que tantas minutos dan. No, no, no. Diputado, tome. Me deja conducir la sesión. 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 Ya le voy a dar la palabra, déjenme orden. Ya lo sé, ya lo sé. Escúchenme. No, no, pero así no voy a, no van a lograr conducir, yo se la voy a conceder. Diputada, diputada Mendoza, yo se la voy a conceder. Pero ustedes tomen asiento. En aras de normalizar el desarrollo de la sesión, reconsidero lo que dije anteriormente y le consejo la interrupción al diputado Rossi. En aras de lograr el desarrollo de la sesión. Diputado Grosso, va a tener la palabra, discúlpeme. Voy a respetar siempre las formas. La presidencia. Tomen asiento. No, diputado. Voy a darle... Diputado. Diputado, sí. Diputado. Pero tomen asiento. Diputado. Pero siéntense, que yo la voy a ordenar. Tomen asiento. No. Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. No, no, déjame romper. Yo me toco sin todo. Emilio, rompa la huevo. Diputados. Diputados. Esperá, esperá. Esperá, esperá, que estamos viendo lo que está pasando. Diputados, por favor. Diputados. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Pasamos a un cuarto intermedio en su banca de 10 minutos. No podemos continuar de esta manera la sesión. Tomen asiento. Tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Ya. No importa. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. No, de esta manera no. Tomen asiento. Pero si tuve que volver para acá. Dip. No, no, pero acá quiero. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ahora ya me lo dijeron, ya estoy informado. Ya lo pedí al cuarto intermedio, por favor. Diputado. Diputado. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diputados. Diputados. Gracias. 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 Diputados. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Unimos los presidentes. Gracias. Gracias. diputados. Gracias. 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 diputados. 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 silencio. 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 diputados. 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 diputado. 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 bien. diputado. Continúe con la palabra, diputado Pastori. Gracias, presidente. Diputado, cuando termine el diputado Pastori le daré la palabra. Continúe. Gracias. Si los colegas me dejan hablar, señor presidente... Yo le voy a dar la palabra, un momento. Diputado Pastori, diputado Pastori tiene la palabra. Respeta, tiene la palabra el diputado Pastori. Si los colegas respetan a quien está en uso de la palabra, presidente, quería referirme brevemente a otros dos proyectos que también están en tratamiento en este momento. En media hora tenemos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Seguridad, diputado... Sí, sí, sí. En media hora nos reunimos con el ministro de Seguridad. No quieren dejar sesionar, presidente. No. Está bien, todos me están pidiendo la palabra. Un momento. Voy a continuar, presidente. El primer tema, diferente al del proyecto de presupuesto al cual me quiero referir, tiene que ver con una ley muy importante para pequeños productores tabacaleros, pequeños productores cañeros, a los cuales le estamos proponiendo una ley... A ver, diputado Pastori, no podemos continuar de esta manera. Cuando usted disponga, presidente... Un momento, un momento, un momento, un momento. No, 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 no. Diputado, 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 diputado. Diputado. Diputado, diputado, vamos a ordenar. Diputado, diputado. Diputado del Caño, vamos. Un momento. Bien. Un momento. Sí, diputado del Caño, ya le doy la palabra. Diputado del Caño. Sí, presidente. Como intentábamos decirle recién en la reunión del presidente de bloque, no se puede continuar con la sesión. Es la represión brutal que desataron. Así está el diputado Larroque, que está herido, como otras diputadas y diputados que fuimos golpeados por la policía cuando intentábamos impedir que desataran esa represión feroz contra quienes se estaban manifestando. Trabajadoras y trabajadores que en su mayoría vinieron pacíficamente aquí a la puerta del Congreso a rechazar un presupuesto de ajuste. Y ahí vimos el nuevo equipamiento que tiene la policía. A eso le destinan el presupuesto, presidente. Entonces no vamos a permitir, como sucedió en diciembre con la reforma previsional, cuando usted dijo que esperáramos 30 minutos y en esos 30 minutos desataron una brutal represión allí afuera para que la gente se fuera y no viniera acá. Por eso hicieron esta represión en este momento. Para que no se sume más gente a la manifestación. Porque muchísimas personas repudian este presupuesto a espaldas del pueblo. Usted lo sabe. Y muchísima gente iba a venir a la movilización durante las horas de la tarde, cuando saliera de su trabajo. Por eso desataron esta represión en este momento. Porque le temen a la movilización. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a sesionar bajo estas condiciones de represión brutal a nuestro pueblo. Y le planteamos a todas las diputadas y diputadas de la oposición que nos retiremos hasta que termine esta represión. Gracias, presidente. Bien. Diputado Larroque, ahora sí. Diputado Pietragala, si se sienta y no conduce la sesión, me haría un favor. Así que, ahora sí, diputado Larroque. Presidente, bueno, vamos a hablar tranquilos. No, nadie... La verdad es que no hay condiciones para sesionar. Salimos a la calle para tratar de impedir nuevamente una feroz represión. Y lo que le quiero decir es que cuando a la fuerza de seguridad le transmitíamos que somos diputados, se ensañaban aún más. Creo que eso es lo grave, es grave la represión a cualquier ciudadano o ciudadana. Pero me parece que en términos de Estado de Derecho es muy grave que cuando alguien se identifica como representante del pueblo, y uno no lo hace en términos personales, sino que los que estamos aquí y las que están aquí representan a los 42 millones de argentinos y argentinas. Entonces cuando alguien se identifica como legislador no puede ser agredido con más alevosía y con sorna, porque eso fue lo que ocurrió recién. Y creo que tenemos que asumir, y se lo digo al presidente Macri, directamente, se están equivocando, están haciendo las cosas malas hace mucho tiempo, no están haciendo las cosas bien. Este presupuesto está siendo tratado de urgencia y por exigencia y por pedido del Fondo Monetario Internacional, que tiene una reunión el día de mañana y ha exigido forzar, inclusive el reglamento, para tener el resultado que pretenden. Y si las cosas están mal, van a estar peor con este presupuesto. Eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que manifiesta la gente en las calles. Entonces el presidente tendría que escuchar, y los legisladores y las legisladoras también tendrían que escuchar. Creo que, y uno no quiere llevar ninguna discusión o polemizar, pero me parece que el Poder Económico, el Poder Financiero Internacional está llevando a la clase política argentina a un suicidio, y nosotros no podemos suicidarnos. Se lo digo a aquellos que entendieron que brindando coro hoy, o aceptando este debate a las patadas, estaban aportándole algo al país y a la democracia. Me parece que quieren que nos suicidemos y nosotros tenemos que evitar esta locura. Y bueno, si no nos suicidamos, evidentemente también quieren hacer algo más, como demostraron las fuerzas de seguridad recién en la calle. Pero de todo corazón lo digo, no tenemos por qué sesionar en estas condiciones, con el Congreso militarizado, con las motos pasando y zumbando, y los camiones tratando de atropellar legisladoras y legisladoras, y fundamentalmente a los ciudadanos. Nosotros nos ponemos adelante de los camiones hidrantes, de las motos y demás, porque defendemos al pueblo que representamos. Y si lo tenemos que hacer con el cuerpo, lo vamos a hacer con el cuerpo. Nada más. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Frana. Gracias, señor presidente. Muy brevemente le vamos a acercar unos videos donde se ve claramente que desde edificios se le tira gases lagrimógenos a la gente que está en la plaza, porque recién me habló un medio diciéndome que el problema era de algunos violentos. Nosotros le vamos a demostrar que tiraban gases lagrimógenos a la plaza donde estaba la gente. Y yo voy a hacer una sola reflexión. Mucha de la gente que está en la plaza pidió venir a la comisión de presupuesto a dialogar y no fueron recibidos. Entonces también en cierta forma corresponsable al oficialismo de esta situación por no querer escuchar las voces del pueblo. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Plá. No, no, pero... Sí, señor presidente. Mire, yo ayer cuando fuimos a la reunión de labor parlamentaria, le pregunté quién estaba a cargo del operativo. Porque efectivamente estábamos viendo que se estaba preparando esta feroz represión. Como se vio a la noche, se vio a la mañana, cuando empezamos a ver las fotos de los distintos cúmulos de piedras dejados casualmente por obras del gobierno de la ciudad en los alrededores de este congreso y de la plaza congreso. Y cuando empezamos a escuchar los disparos y salimos un grupo de diputados a ver cuál era la verdadera situación, porque desde los medios o viendo una pantalla a veces uno no se da una dimensión real de lo que está pasando, nos encontramos con que en lugar de poder observar lo que estaba pasando del otro lado de las vallas, nos reprimieron a nosotros cuando fuimos a ver. Y tenemos videos y tenemos fotos de esa situación como les mostré recién en la reunión que tuvimos de presidentes de bloques. Es más, tendríamos que pasar por las pantallas esas fotos y esos videos para ratificar que lo que estamos denunciando es verdad y que la prefectura y que la policía federal que teóricamente están custodiando el congreso, en realidad también están para atacar a aquellos que del lado del congreso defendemos a los manifestantes contra la represión. Esta sesión no puede seguir como si nada hasta que no venga el jefe del operativo aquí y explique que han parado con la represión y que los miles y miles de trabajadores, los docentes de mi gremio, hay cientos de compañeras y compañeros del Suteba Matanza que están manifestándose, de los docentes de todo el país que han venido a explicar por qué están en contra de este presupuesto y lo que reciben son palos, balas de goma y gas pimienta. Si no tuvieron ningún problema en tirarnos a mansalva recién a los diputados y diputadas, afuera lo están haciendo con más ferocidad y alevosía. Entonces, me sumo a todos los reclamos de que tengamos un cuarto intermedio hasta que venga el jefe de seguridad de este operativo y explique y podamos corroborar que se ha parado la represión y que tengamos un verdadero informe de quiénes son los responsables, porque justamente ha empezado esta hora, porque hasta este momento teníamos la sesión lo más tranquila, ha empezado esta hora que es la hora que la mayoría de los trabajadores sale de sus empleos y se estaban sumando una movilización que ya era masiva. Entonces, acá hay responsabilidades políticas, son del oficialismo, son del gobierno nacional, son de Patricia Bullrich, a la cual venimos advirtiendo que está llevando adelante la doctrina de la represión y de la intervención interna de las fuerzas armadas y esto es lo que están preparando. Entonces, esto no lo podemos permitir porque efectivamente tenemos que velar por la población trabajadora que ya está siendo afectada por esta política. Así que, en concreto, que paremos la sesión hasta que venga el jefe del operativo y podamos corroborar que se ha detenido la represión. Y no sabemos si hay detenidos, no sabemos si hay heridos, queremos ese informe y si hay detenidos queremos saber por qué y en esos casos que los liberen de inmediato. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Sí, diputada Macho, yo le voy a dar la palabra. Después de Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Quiero decirle dos cosas. En primer lugar, esta Cámara, los legisladores, por principio, tenemos todo el derecho del mundo a exigir la presencia de alguien del Poder Ejecutivo frente a un hecho que altera absolutamente el orden interno y el orden externo a este Congreso. Tenemos ese derecho, señor presidente. Usted no tiene que admitir que tenemos ese derecho a pedírselo. Si esto fuera una excusa para no tener sesión, bueno, veremos si para la represión y ahí se verá si nos sentamos de nuevo, como estamos sentados de nuevo, a pesar de que muchos han sido reprimidos y seguimos laburando. En segundo lugar, tenemos pleno derecho. En segundo lugar, no entendemos, no entiendo, cómo el responsable o el que se haga responsable de este operativo puede estar tan lejos del Congreso que hace rato que se dice dentro de media hora va a estar. Está a 10 cuadras o a 5 cuadras o acá mismo y no aparece. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo no corresponde que esperemos una hora que llegue un señor que obviamente está muy cerca, tiene su despacho muy cerquita de acá, si es que está en su despacho. Y en tercer lugar, y por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo, después de ser 6 años gobernador, la policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Puede ser rebasada, puede ser agredida, es cierto, pero la policía, la guardia de infantería, la policía que está preparada para resistir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Presidente, lo que exigimos también es que venga la ministra Patricia Bullrich, porque la policía que estaba, la policía federal decía que estaba recibiendo órdenes de ella, salieron de cacería, están baleando a compatriotas, a nuestros hermanos, ustedes que hablaban de la grieta y la república, están hiriendo a compañeros y compañeras compatriotas que están peleando porque no pueden pagar el alquiler, no pueden comer, no pueden seguir pagando los servicios, eso es lo que está pasando. Entonces, no podemos seguir sesionando así, necesitamos urgentemente que venga Bullrich acá y dé explicaciones ahora, porque ella tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad nacionales, que dé explicaciones y dejen de reprimir. Nosotros no podemos seguir sesionando como si nada pasara cuando están matando gente afuera. Y esto tiene que ver, está en riesgo la democracia. Aquellos y aquellas que siempre hablan de la república, de la democracia, de cerrar la grieta, no les importa realmente, no les importa que estén matando gente afuera, realmente salgan y vean lo que está sucediendo, salgan y vean. La gente tiene derecho a protestar si siente que no puede con su salario y no puede resolver su vida. Tal vez a ustedes no les pasa, pero conozco un montón de gente que tuvo que dejar de hacer un montón de cosas y de comer para poder ver cómo hace, cómo vive, sin trabajo, no les conmueve. Pueden ser tan insensibles, pueden ser tan hipócritas. Diputada. Gracias. Diputado Grosso. Presidente, mire, nosotros creemos que hay que hacer cuarto intermedio hasta que venga D'Alessandro. Nosotros lo dijimos recién, quizás en otro tono, pero la responsabilidad política no es solo de D'Alessandro, Presidente. Están reprimiendo para garantizar esta cesión. Con una falsa hipótesis, por supuesto, pero están reprimiendo para garantizar esta cesión. Por lo tanto, la responsabilidad política de esa represión es de este cuerpo. Y eso es lo que no se puede permitir. No hay condiciones políticas, ya lo dijeron varios diputados y diputadas, para seguir adelante con esta cesión. Nuestros compañeros, Presidente, por decisión política, mi organización no tira piedras. Nunca, jamás participa de tirar piedras. Y hoy, como en diciembre, fueron reprimidos. Recién me llegan mensajes y videos, señor Presidente, que ahora después se los voy a acercar, ahora están reprimiendo el 9 de julio Independencia, porque las columnas se replegaron para allá. Si quieren, todos acá, finjamos demencia y hagamos como que no pasa nada y que Pastori termine su intervención. Y mientras tanto, afuera, están cagando a tiros a la gente. Y mientras tanto, ustedes, están cagando de hambre al pueblo. Entonces, hagámonos cargo. Yo me sumé a militar y me sumé a la política con el espíritu del que se vayan todos, porque muchos de los que están ahí sentados y muchos de los que participan en este gobierno, hacían lo mismo. Gobernaban de espaldas al pueblo y reprimían. Y deslegitimaban a la política. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. No hay condiciones para sesionar. Usted lo sabe. Todos los que estamos acá lo sabemos. Le pido, por favor, a mis compañeros peronistas, a mis compañeras peronistas, que no dejen que sigan cagando a tiro a nuestros compañeros. Les pedimos que nos ayuden a que esta sesión tenga un cuarto intermedio hasta que pare la represión, hasta saber cuál es el estado de salud de cada compañero y cada compañera, hasta saber si hay presos y detenidos. Queremos saber todo eso, primero, Presidente. Y después, cuando vuelva la normalidad a la calle y nuestro pueblo pueda protestar en paz, volvemos nosotros a hacer como que no pasa nada y a debatir este presupuesto de hambre. Nada más. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado, la diputada Victoria Donda. Ahora sí. Señor Presidente, yo ya he manifestado junto con el diputado Grosso, con el diputado Solá, nuestra posición, que es que paremos esta sesión, que venga el Ministro de Alessandro, la Ministra Bullrich, quien tenga que venir a explicar qué pasó, cuáles fueron las órdenes, mostrar el protocolo que firman las fuerzas de seguridad antes de salir y garantizar la paz social. Yo les quiero decir una cosa, si esto sigue así, si este gobierno sigue así, además de necesitar 129 votos, van a necesitar millones de estas. Con esto es lo que le están tirando afuera a hombres y mujeres que no están haciendo más que defendiendo su vida. Eso es lo que están defendiendo. La vida de ellos, la vida de sus hijos, la vida de los hijos de los vecinos, la vida de nuestros hijos. Este presupuesto es el problema, porque el problema es que cada vez que ustedes votan leyes de hambre, necesitan vallas, balas de goma, gases lacrimógenos y miles de personas heridas, lastimadas como hoy hay en los hospitales. Queremos saber cómo están las personas que internaron, muchas de ellas con balas de goma en los ojos. Van a necesitar muchos ojos más para aprobar este presupuesto, porque es muy sencillo, la gente ya sabe que este presupuesto es para beneficiar a los bancos, al Fondo Monetario Internacional y a los privilegiados, y es contra todos. Por eso, como es contra todos, no va a haber balas que les alcancen. Paremos esta sesión, pensemos lo que estamos haciendo, discutamos con quienes hay que discutir cómo garantizamos la seguridad y traigámosle un poco de paz a nuestra gente. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Bianchi. Gracias, presidente. Mire, nosotros estamos convencidos que es acá donde se debe debatir, en este recinto. Por eso nos sentamos a dar cuórum, porque nosotros no vamos a darles a ustedes un cheque en blanco, menos sabiendo que está el Fondo Monetario Internacional detrás para que hagan con el pueblo argentino lo que se les ocurra. Nosotros estamos acá y dimos cuórum porque los vamos a controlar, porque creemos que es la forma de debatir. Ahora todo tiene un límite. El límite es la violencia contra el pueblo argentino. Creo que tenemos que urgentemente pasar un cuarto intermedio y esperar que venga el señor Ministro o el Ministro de Seguridad o quien usted haya contactado para que nos cuente cuál es la situación actual. Y escuchar también las dos campanas, si a usted tanto le gusta como nos dijo que usted tenía otro tipo de información. Me parece que es de gente culta y en honor a esta democracia y a este Congreso parar porque no se puede seguir con estos insultos, casi se fueron a las manos los diputados. Es decir, esto es lo que la gente no quiere. No quiere ni lo que está afuera ni tampoco quiere lo que está adentro. Me parece que es sensato que entre todas las fuerzas hagamos un cuarto intermedio, esperemos el informe y después, si tenemos que sesionar hasta mañana, las 12 del mediodía, acá vamos a estar todos los diputados dando el debate. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Presidente, yo me imagino que para usted debe ser muy difícil en estas condiciones conducir esta sesión. Pero no vaya a creer que el Parlamento argentino ha estado viviendo en el pasado circunstancias muy diferentes. Lo que pasa es que ha resuelto de manera distinta este tipo de conflictos. Yo le podría enumerar leyes que generaron confrontaciones muy fuertes. Por ejemplo, se me ocurre una, la ley sindical. Y me acuerdo del doctor Pugliese sentado ahí, sin ningún tipo de valla policial, sin guardia de infantería, con los diputados ingresando y saliendo como corresponde por sus fueros, por la puerta que quieren. Con una diferencia, con una diferencia, ¿le puede decir al diputado Iglesias? Diputado Iglesias. Salvo que esté actuando para provocar otro incidente. No, diputado. Ah, bueno. Continúe la palabra. Entonces yo recuerdo que ingresaron al palco bandeja de allí los sindicalistas encabezados por Saúl Ubaldini. Los palcos, no como ahora, el pueblo antes podía asistir a las reuniones, estaban llenos de gente, se dividió los lugares para uno y otro sector. Algún colega mío que todavía lo recuerda seguramente podrá ratificar lo que digo. Se imponía el respeto político, no el respeto de la represión. Es más, ni siquiera en la crisis del 2001 este sector, a diferencia de la Casa de Gobierno, sufrió las consecuencias que está sufriendo ahora. Lo que pasa es que hay que asumir de manera diferente la forma de encarar estas cuestiones. No es blindándose con la policía, la prefectura, la PCA, la gendarmería, porque además si seguimos así, la ministra de Seguridad, como estamos tratando un proyecto que parece ser el anexo del fondo, en cualquier momento le va a pedir auxilio a los marines de Estados Unidos. Entonces digo, acá hay una responsabilidad política. Yo no hablo del presupuesto, etcétera. La responsabilidad política es de quien tiene una concepción violenta y militarizada de la política, y eso tiene un nombre y apellido en toda su historia, que es de Patricia Burlich. Le gustaba la violencia de izquierda y ahora aplica la violencia de derecha. Es una violenta por naturaleza, y entonces genera condiciones de este tipo, que han dejado chicos muertos en el sur, que provoca que la policía mate chicos en las villas, y que además provoca este tipo de situaciones. Este operativo fue absolutamente innecesario como lo fue la vez pasada. Los diputados no tenemos que tener restricción para desplazarnos por las adyacencias del Congreso, las tenemos. Por acá no podemos pasar, por acá tampoco podemos pasar. La sociedad no tiene que tener restricción para manifestarse, y si hay hechos violentos hay manera de manejarlos, pero no esta. La violencia institucional la genera el gobierno y su ministra de Seguridad, y ella tiene que venir acá a dar explicaciones de por qué por segunda vez en el Congreso argentino desata una represión, donde terminan diputados lastimados, ciudadanos lastimados, chicos que han perdido el ojo, hoy y en la represión de diciembre. Estamos en manos de una irresponsable, ahora tampoco la voy a hacer cargo totalmente a la ministra, eso es obvio que cuenta con la quicencia del presidente de la Nación, que tiene por supuesto una mirada muy parecida porque proviene también de aquellas épocas, cuando él habla de los 70 años de atraso de la Argentina, no solamente se refiere al peronismo y las conquistas sociales, para él también hubo atraso con la presidencia de Iria, con la presidencia de Alfonsín, porque está incómodo con la democracia, pero la democracia le va a poner límites a Macri y a Burlich, que venga Burlich aquí al recinto a dar explicaciones, Presidente. Gracias, señor Diputado. Diputado Yvonne. Sí, Presidente. A ver, sin ánimo de echar leña al fuego, yo creo que está clara cuáles fueron las órdenes que tenía afuera la policía de la ciudad y la policía de la provincia. Me tocó caminar por ahí y vi de qué manera estaban reprimiendo. Lo que sí queda claro, que ni los trabajadores, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales que estaban afuera, comenzaron ningún tipo de disturbio. La policía de la ciudad y la policía federal también está de civil y está provocando. Esto también lo tenemos que decir. Por eso pido que se garantice no solamente la seguridad de los diputados y diputadas de este recinto, sino también la seguridad de los trabajadores y los manifestantes que están afuera, porque no va a poder seguir la sesión. Porque hay diputados y diputadas que estamos dispuestos a salir a la calle cada vez que empiecen a reprimir. Entonces vamos a tener este escenario permanentemente. Yo no pido que un sector del oficialismo o que todo el oficialismo se dé cuenta de lo que está pasando porque es evidente que están muy alejados de la realidad. Pero como dice el diputado Obroso, yo le pido a los compañeros y a las compañeras que si le corre alguna gota de sangre peronista todavía, no permitan que sigan pegándole a los trabajadores y a los estudiantes y a los jubilados en la calle. Esto no puede seguir pasando. No hay condiciones para sesionar. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, mire, Presidente, cuando el camino que se elige es un camino que va contra el pueblo, solamente se sostiene con violencia. No se sostiene de otra manera. Lo que está sucediendo en este momento es que hubo una decisión política con un determinado operativo de seguridad para que esta Cámara sesione. Y en medio de la sesión se dieron cuenta de que la cantidad de personas que venían a manifestarse eran superiores a las previsiones que se hicieron. Por eso, Presidente, se ejerció la violencia sobre las personas que llegaron al vallado en la plaza del Congreso. Y la verdad no necesito que venga nadie a explicarme lo que pasó, porque me lo están explicando mis compañeros en el teléfono, con fotos, con situaciones de violencia. Y estoy hablando no de los que vienen a la marcha de manera foquista o que vienen a la marcha porque se infiltran. Estoy hablando de los tipos que laburan y que hoy están en esa marcha porque saben que después de este presupuesto muchos de ellos se pueden quedar sin trabajo. Ahí los tienen por la 9 de julio. Se nota que han decidido en mitad de la marcha que el operativo de seguridad termine en la 9 de julio. Entonces lo que está sucediendo en este momento, sin que venga ningún Ministro a decir nada, es que el operativo de seguridad, a fuerza de balazos, de palazos y de todo lo que sabemos que ocurre cuando se ejerce la violencia sobre el pueblo, los está conteniendo sobre la avenida 9 de julio. No sirve, muchachos. No sirve. No sirve. Eso es una olla a presión. No sirven los relatos que se construyen. No sirven que se tracen los surcos de la trinchera y de un lado queden los de la década pasada y de este lado queden los que vuelven a intentar ver si pueden construir un camino de relato. No sirve. Nosotros vamos a acompañar el pedido que se está haciendo de esperar la presencia del jefe de seguridad quien tiene a su cargo el operativo porque tampoco vamos a sobreactuar porque no estamos acá para sobreactuar. Estamos acá para decir lo que pensamos respecto de un presupuesto que no es un tema menor. Estamos acá porque no queremos que se ejecute el presupuesto del año pasado con el semejante desajuste que tuvieron las cuentas públicas. Estamos acá porque queremos decirle no al Fondo Monetario Internacional pero no vamos a estar acá sentados como si no pasara nada afuera porque afuera lo que está pasando es que están queriendo con violencia seguir el camino que han elegido. Señor Presidente, me hago eco desde nuestro bloque del pedido de cuarto intermedio hasta que el jefe del operativo se reúna con los presidentes del bloque. Gracias, señora diputada. El jefe del operativo está en mi despacho así que invito a los presidentes a dirigirse a ese lugar y a pasar un cuarto intermedio hasta que terminemos esa reunión. Gracias. 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 Diputados. Gracias. Hemos finalizado la reunión con el Ministro de Seguridad y el Subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, junto a los presidentes de los diferentes bloques y han tomado la decisión, sí, de finalizar con esta situación, garantizar el derecho a manifestarse de la gente, nos van a enviar el listado de quienes están detenidos en este momento, que estiman son 18 personas. Gracias. Se va a formar una comisión y va a formar en este momento, cuando se va a formar una comisión de la Cámara de Recordarios en este momento. Y va a formar una comisión de la Cámara de Diputados para observar la situación justamente de estas personas. Y va a estar presente en el Salón de Honor el Subsecretario de Seguridad mientras dure esta sesión para cualquier duda de lo que está el caso de que tenga algún diputado de lo que está ocurriendo en la calle. Tiene la palabra el Diputado Pastori. Y continúa la sesión. No, diputada, hicimos todo el esfuerzo. Pastori. Sí, gracias, señor presidente. Como veníamos diciendo, me quiero muy brevemente, voy a ocupar menos tiempo del que me quedaba, señor presidente. Me quiero referir a dos proyectos que acompañan al de presupuesto y que son muy importantes, ambos. Uno de ellos tiene que ver con un régimen de monotributo para pequeños productores de tabaco y de caña de azúcar, reivindicando la potestad que tiene esta Cámara de ser Cámara de origen de los proyectos que tienen que ver con cuestiones tributarias. Y que en este caso contempla aquellos pequeños productores considerados tales los que no superan el límite de la categoría D del monotributo, al día de hoy aproximadamente 322.000 pesos de ingresos brutos por año. Y que podrán optar por un régimen de retención al momento de entrega de su producción, de la venta de sus productos, ya sea ante el acopiador, la cooperativa, el comprador que fuere, que podrá retener en ese momento el importe correspondiente a los 12 meses del año. De esta manera se les facilita al pequeño productor tabacalero y cañero el cumplimiento del monotributo, el cumplimiento con la AFIP, eximiéndole del pago del impuesto integrado. Y en cuanto al componente previsional y al componente del Seguro Nacional de Salud, reduciéndoseles en un 50%. Esto es un beneficio importante porque les va a permitir estar al día y no tener la obligación de todos los meses tener que hacer el aporte, sino en el momento en que entregan la producción, que es el momento en que disponen de los recursos suficientes. Al momento, señor Presidente, del tratamiento de esta ley en particular, le vamos a hacer una pequeña aclaración en el artículo primero, que no modifica el fondo, pero sí aclara un procedimiento, básicamente tiene que ver con el pago de las asignaciones familiares que hace ANSES a los monotributistas que están bajo el régimen de monotributo protegido. Quiero que tenga en cuenta entonces que al momento del tratamiento en particular, vamos a proponer un pequeño agregado al artículo primero como último párrafo. Y el otro proyecto, el segundo al que me quiero referir, tiene que ver con el ajuste por inflación de estados contables. Este proyecto de ley que lo presentamos con los diputados Laspina y Mazot, sustituye en toda la reforma tributaria que aprobamos en diciembre y a efectos de poder homogeneizar el índice para actualización, no el índice de precio interno al por mayor o el índice de precio al por mayor nivel general, tal cual como establece la ley en varios artículos, lo sustituimos por el índice de precio al consumidor nivel general, el IPC, que es el que mayormente se utiliza en todo el resto de la legislación tributaria y prácticamente en todos los países que tienen algún sistema de actualización por índice de precios, se utiliza el índice de precios al consumidor. Además, que el índice de precio al por mayor nivel general ya ha dejado de ser utilizado por el INDEC, ya ha desaparecido, por lo tanto no tiene sentido seguir manteniéndolo en la legislación. Y, vuelvo a aclarar, reemplazarlo por el índice de precio al consumidor. Y, por otro lado, sustituimos el último párrafo del artículo 95 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, por el cual habíamos puesto en la reforma tributaria que se vuelve a implementar el ajuste por inflación de estados contables cuando en los últimos 3 años se supera una inflación del 100%, con vigencia a partir del 1 de enero del 2018. La modificación tiene que ver en cuanto a prescripciones para el primer y segundo año de aplicación, donde proponemos que respecto del primer, segundo y tercer ejercicio, mientras corren los 36 meses, se aplique el ajuste por inflación en caso de que la variación de ese índice en el primer ejercicio, repito, iniciado a partir del 1 de enero, supere el 55%, en el segundo año un 30% y un 15% en el tercer año. Esto es para que quede claro, especialmente ante la profesión contable, que solamente en estos casos estará entonces admitido el ajuste por inflación, ya que las entidades que agrupan a los profesionales de las ciencias económicas estaban con esta disyuntiva, si aplicaban, no aplicaban, había algunas directivas en ese sentido provisorias que estaba haciendo la Federación Argentina. Además también se deja claro que la derogación, que la prohibición de actualización no comprende a los estados contables, me refiero a la ley de convertibilidad, incorporando un último párrafo al artículo 10 de la ley 23.928, donde dice que la derogación no comprende a los estados contables respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62, infine, de la ley general de sociedades y sus modificatorias. Esto hay que hacerlo jugar con esta cláusula de la cual recién hablaba, por lo tanto, el ajuste por inflación a fines impositivos va a proceder cuando en este primer año la inflación, en el supuesto caso, que superase el 55% o el 30% en el segundo año o el 15% en el tercer año. Y a partir de allí sí rige plenamente la cláusula que habla de los 36 meses cuando supera el 100%, como hoy de aquí también se explicó. Esto, señor Presidente, voy terminando entonces claramente y volviendo al eje central que es la ley de presupuesto. Yo, por las razones que di al comienzo de mi exposición, instamos a nuestros pares a acompañar estos proyectos en consideración para volver a tener una política fiscal con la que podamos lograr los objetivos extrafiscales que nos lleven a satisfacer las necesidades sociales de la población, me refiero a agua, me refiero a cloacas, me refiero a viviendas, a equilibrar la economía en particular, combatir la inflación y el desempleo que son los dos principales males que desequilibran a la economía, que la desestabilizan, a contribuir al crecimiento de la economía sobre bases sólidas, duraderas en el tiempo, sin atajos de ninguna índole, necesitamos crecer al 3, 4% anual durante 20 años o más y redistribuir la riqueza para achicar la indigna brecha de desigualdad social con una pobreza que nos lastima y que debe seguir siendo nuestro norte, luchar para llevarla a su mínima expresión en un país que tiene todo para desarrollarse y crecer. En definitiva, señor Presidente, estamos presentando un presupuesto para asegurar el cambio, ese cambio que una mayoría de la población votó en el año 2015, que volvió a ratificar ese voto en el 2017 y que dentro de un año va a tener la oportunidad de volver a expresarse para ratificar este rumbo. Por estas consideraciones, Presidente, pedimos a nuestros pares en esta instancia histórica del país el acompañamiento a estos proyectos de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad es que me toca hablar en el menos feliz de los contextos, porque la verdad que es vergonzoso, como ha sido vergonzoso todo el debate de este presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de recesión, de pobreza que nos ha traído hasta aquí, es vergonzoso lo que estamos discutiendo en sí mismo, un presupuesto obsoleto, un presupuesto mentiroso, un presupuesto que habían escrito cuando tenían el anterior acuerdo, siempre ilegal, siempre inconstitucional, siempre a espaldas del pueblo y a espaldas de este Congreso que había firmado Macri con el Fondo Monetario Internacional, pero que se les cayó enseguida porque no cumplieron nada y en el medio del debate avanzaron en un nuevo acuerdo, ampliaron el nivel de endeudamiento con el que buscan comprometer a todos los argentinos hacia las argentinas y al futuro gobierno que nos demos los argentinos después de diciembre del 19, lo ampliaron de 50.000 a 57.100 millones y además se adelantaron los desembolsos que hubieran correspondido para los años 2020 y 2021 para salvarle las papas en lo que le queda de mandato a Mauricio Macri. Es una vergüenza porque no tiene el más mínimo grado de consistencia técnica, pero es una vergüenza fundamentalmente por el rumbo de la política que expresa porque reconoce la recesión y con ella la mayor destrucción de fuentes de trabajo, este gobierno que ha elevado la tasa de desocupación en la Argentina desde el 5,9 hasta el 9,6%. Es una vergüenza también escuchar tanto cinismo, tanta hipocresía. Algunos diputados tendrían que lavarse la boca antes de hablar de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Les recuerdo que aún con los números que ustedes manejan y si esos números mentirosos fueran verdad, el que los antecedió fue un gobierno, fue un ciclo político que recortó por lo menos 30 puntos de pobreza cuando ustedes, desde que gobierna Macri, no han hecho más que incrementarla. La pobreza, la indigencia y la desigualdad que la escuché mencionar muchas veces en las alocuciones. Hablan de desigualdad. Y ahora les recuerdo que desde la última dictadura cívico-militar, aquella que instrumentó la política de Martínez de Hoz, la misma que pretende continuar Macri, desde ese momento la desigualdad avanzó ininterrumpidamente en la Argentina y los ricos eran cada vez más ricos y concentraban mayor proporción del ingreso nacional y los pobres eran cada vez más pobres y la clase media se empobrecía cada día más. Ese proceso de avance de la desigualdad solo se interrumpió en el año 2003. ¿Sabe, señor Presidente, que nos hoy afecta a discutir gestiones anteriores porque es demasiado grave lo que ha ocurrido en estos años de mandato de este gobierno que hoy está gobernando y está destruyendo todo? Pero siento la obligación moral ante tanto cinismo y tanta hipocresía de hacer estas declaraciones. La desigualdad solo se revirtió en la Argentina entre los años 2003 y 2015 y volvió a emerger como un fenómeno triste y lamentable desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. En el primer trimestre del 2016 empezamos a ver y así continuamos cómo medición tras medición de su INDEC, los ricos otra vez volvían a capturar la mayor porción del ingreso nacional mientras los pobres y la clase media eran despojados de los derechos que habían conquistado en los años anteriores. Usted verá, Presidente, que muchos diputados y diputadas tenemos los ojos enrojecidos en parte, es por los gases y esa es la otra vergüenza del contexto en el que estamos discutiendo este presupuesto. Un presupuesto que ya no es solo el presupuesto del ajuste, de la recesión, del endeudamiento, de la desocupación, de la pobreza, de la desigualdad, es también el presupuesto de la represión porque siempre pasa lo mismo cuando se quieren aprobar a espaldas del pueblo en contra de su voluntad leyes que atentan contra sus derechos y sus intereses, el corolario y lo que sigue es lo que estamos viendo en la calle, la represión, la agresión contra los argentinos y las argentinas que legítimamente buscan expresarse en contra de este presupuesto porque saben claramente que atenta contra su calidad de vida y contra sus derechos. Es un mamarracho todo esto y además de ser técnicamente inconsistente es política, económica y socialmente inviable, insostenible. No voy a repetir los números porque ha sido muy claro nuestro compañero de bancada, nuestro miembro informante, pero la tijera de Macri pasa por absolutamente todos los renglones de este presupuesto, no se salva ni la educación ni la salud, han hablado de la atención social, mentira, 11% la recortan a los niños y las niñas pobres, otra variable más de ajuste de Mauricio Macri, lo que la recortan a la Asignación Universal por Hijo, recortes en la educación básica, en la educación inicial, en nuestras universidades, porque, ¿qué es lo que pretenden? Que solamente los que puedan pagar puedan acceder a la educación superior en la Argentina, hacia eso vamos. Las transferencias a las provincias que las están asfixiando, que no dejan de quitarles recursos y además les transfieren mayor carga de responsabilidades, ¿cómo van a sostener, señor Presidente, las provincias? Las tarifas del transporte, de la electricidad, están atentando contra la sostenibilidad de la tarifa social que atiende a los más vulnerables. Siempre, siempre contra los mismos, este presupuesto es siempre contra los mismos, contra los trabajadores, se jactan de los miles de trabajadores del Estado que van a despedir, se jactan de la recesión que están provocando y que van a profundizar con este presupuesto y los tantos miles de argentinos y de argentinas que también se van a quedar en la calle. A esos, a los trabajadores, a los jubilados, a esos 7 millones de jubilados o de trabajadores que ya no van a poder jubilarse porque ahora les exigen, no sabemos con qué condiciones de las reglamentaciones que escriban les van a pedir un certificado de pobreza para un derecho que se suponía universal y que pretenden que deje de serlo. A esos, a los jubilados, a los trabajadores, a los niños, a los jóvenes, les piden que se sacrifiquen en nombre de lo que llaman un presupuesto equilibrado. Mentira, no hay ningún equilibrio en este presupuesto. Les piden sacrificio a los que no tienen nada que ver, les piden sacrificio para pagar los intereses de la deuda monstruosa que ustedes han contraído. ¿Para qué? Para pagar la fiesta de la fuga, la fuga de sus amigos. De esa fiesta no participa ningún argentino, ninguna argentina, los que les piden sacrificio, los que van a tener que pagar esos 600.000 millones de pesos con la imposibilidad de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, con el hambre, con la enfermedad, con el frío, porque con estas tarifas no se puede pagar el gas, no se puede pagar la luz, no se pueden pagar las cuestiones básicas. Les piden sacrificios a ellos, pero no les piden sacrificios a los que especulan. Tenemos tasas voladoras en la Argentina y no dicen nada de ese otro déficit. El déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central por los intereses que les pagan a los especuladores. Se hacen los distraídos con los más de 3 puntos del PBI de déficit que tiene este presupuesto y del que no le gusta hablar, el déficit financiero de los intereses de esa deuda. Y todos los pesos que van juntando, recortando, quitándoles a todos los argentinos y a todas las argentinas, son porque están desesperados por cumplir con los acreedores externos. Esos compromisos sí están dispuestos a cumplirlos, con los argentinos y con las argentinas no. Para el pueblo hay palos, hay balas, hay gases, como está pasando en la calle. Es por todas estas razones, señor Presidente, porque seguir explicándoles a los argentinos lo que implica este presupuesto es redundante, lo tienen muy claro y por eso se están manifestando masivamente, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, ¿cómo no iba a llover si hasta el cielo se pone a llorar con esto que estamos debatiendo? A pesar del frío están ahí, a pesar de la represión, porque saben que este presupuesto atenta contra sus intereses. Por eso le quiero hablar a mis pares, diputados, diputadas de la Nación. Silencio, por favor. Yo creo que los que se queden sentados en sus bancas y levanten la mano en contra del pueblo argentino van a ser responsables del deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías en nuestra Nación. Y no se equivoquen, parece que estamos protegidos entre cuatro paredes y muchos tenían ganas de hacer como que afuera no estaba pasando nada, pero sí está pasando y el pueblo nos está observando. Yo sé que algunos van a votar con los ojos cerrados este presupuesto cuyo dictamen conocimos ayer casi a las 11 de la noche. Estamos sin dormir los diputados para poder llegar a esta sesión habiéndolo leído aunque sea por arriba. Nos está observando el pueblo argentino y los que levanten la mano van a ser responsables, señor Presidente. Sí pasa, sí pasa dentro de este recinto porque es una vergüenza y sí pasa afuera porque el pueblo se está manifestando y la voluntad del pueblo dice claramente que le digamos no a este presupuesto, no a este presupuesto de ajuste, no a este presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional. Son otras las cosas que deberíamos estar discutiendo. Deberíamos estar discutiendo cómo generamos empleo, cómo mejoramos los salarios, las jubilaciones, cómo le devolvemos a esos argentinos a los que les piden sacrificios, cómo les devolvemos el verdadero rol que tienen que cumplir porque son ellos con su capacidad de consumo, con su capacidad de traccionar la inversión, esa con la que se llenan la boca y que nunca llegó ni va a llegar con esta política. Son ellos el verdadero motor del crecimiento y mientras los excluyamos con esta política económica y mientras los dejemos cada vez más afuera y mientras les recortemos cada día más su capacidad de consumir y de tener una vida mínimamente digna, nunca va a crecer nuestra economía y por eso este es el presupuesto de la recesión y es el presupuesto de la injusticia. Entonces, señoras y señoras diputados, ya termino, señor presidente. Estemos a la altura, estemos a la altura de nuestro pueblo que nos observa, estemos a la altura de no consagrar este presupuesto que va a tornar la vida de los argentinos y de las argentinas cada día del 2019 más invivible de lo que ya es en el día de hoy. Estemos a la altura de honrar el mandato con el que el pueblo nos trajo aquí a ocupar estos lugares que hoy estamos ocupando porque para representar sus intereses nos han elegido, no para cumplir el mandato del Fondo Monetario, no para salvarle las papas a Mauricio Macri. Si quiere salvar las papas, que cambie la política económica porque esa es la solución que necesitan los argentinos. Una política económica al servicio de nuestro pueblo, señor presidente. Presidente, esa es la solución que necesitamos, eso es lo que tiene que discutir este presupuesto, este Congreso, no este presupuesto en contra de todas y de todos, no este presupuesto de ajuste, no este presupuesto de endeudamiento. Nos piden 60.000 millones de endeudamiento extra, no lo podemos permitir. Estemos a la altura, señoras y señores diputados, estemos a la altura de lo que nuestro pueblo necesita porque a ello nos debemos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Gracias, presidente. La verdad que me cuesta muchísimo hablar en la tarde de hoy a pesar de, primero de lo anormal de todo esto, pero se me hace más difícil por lo que está pasando en la calle. Quiero expresar toda mi solidaridad para con los reprimidos, los detenidos y por quienes han sufrido el abuso de autoridad que a través de video y de fotos hemos podido ver en la tarde de hoy. Vaya para ellos nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro compromiso de estar siempre al lado de ellos. Y creo que ese compromiso pasa, por decir algunas cosas no tan técnicas de este presupuesto, pero que tienen que ver con esa bronca del que salió a la calle hoy o del que está por salir a la calle hoy, porque sabe que en este recinto estamos tratando un tema que viene mal parido, sin decir malas palabras, y mal parido porque hemos ido, no sé, a 6, 7 reuniones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y hubo una rapidez que no entendimos y estábamos discutiendo el presupuesto y estaban vallando el Congreso porque ya estaba convocada la sesión. Y la verdad que eso es hacer trampa, pareciera que quieren esconder algunos datos, le pedíamos temprano cuál era el despacho, no había despacho de esa comisión hasta faltando 15, 20 minutos para las 11 de la noche. Y la verdad que así no sirve porque genera más dudas. Este presupuesto no se puede votar porque no ha sido ni siquiera debatido coherentemente y reglamentariamente. Y no lo digo porque me soy reglamentarista, no. Lo digo porque no ha habido voluntad de que estos números que están acá se puedan explicar. Es la primera vez que un presupuesto se va a aprobar con la presencia de dos ministros nada más. Yo he sido diputado hace 25 años aquí y venían todos los ministros de cada una de las áreas para ver cuál es la inversión, el gasto, cómo iba a ser el desenvolvimiento de ese ministerio. Aquí vino un ministro que contestó poco, el de economía, y después otro que la mitad nos mintió y que no contestó a preguntas que le formulamos. Pero sabe qué, Presidente, a este Parlamento, en la Comisión de Deuda Externa, de seguimiento de deuda externa, vino quien fue después Presidente del Banco Central y nos dijo a todos que ya habían conseguido el financiamiento para todo este año. Y resulta que a los dos meses tuvieron que salir corriendo al Fondo Monetario porque además se fugó lo que se fugó, se fue lo que habían pedido los préstamos anteriores, préstamos que eran para que el ajuste fuese de alguna manera, que no se sintiera, fuese gradual. Resulta que esa plata de ese ajuste no está y ahora hay que ajustar para endeudarnos más. Y la verdad que no tiene sentido, no se entiende cómo es esto. Resulta que nos baje el apuro porque el viernes se reúnen el BOARD, no sé cómo se llama, del Fondo Monetario, y hay que llevarle de regalo un presente que es este presupuesto. Y este presupuesto no está expresando la voluntad popular, por más que hoy tenga una mayoría mínima para darle curso a esta ley. ¿Por qué lo digo? Porque en la calle, no solamente de Buenos Aires, de casi todas las ciudades del país, se ha expresado la gente en contra de este presupuesto. El día sábado hubo una movilización interreligiosa de más de un millón de personas que le pidieron que cambien la política económica, que cambien este rumbo y que no avancemos con este presupuesto. Yo lo escuchaba al miembro informante del oficialismo hablar de valentía, hablar no sé de qué cosa con este presupuesto. Yo creo que no es valentía, es entrega. La valentía se tiene para llamarle a la señora Lagarde, al señor Paul Singer, a los buitres que nos han venido a meter la mano en el bolsillo a los argentinos, a quienes les hemos pagado lo que no teníamos, endeudándonos. Esto es lo que ha pasado. Y ahora, para colmo, quieren que nos enamoremos de esa señora que la verdad que no tiene ninguna cualidad y no hago discriminación para que esto pueda ser posible. Presidente, este presupuesto que está hoy aquí en tratamiento, creo que tiene números ilusorios. Mire, se hizo y se presentó cuando había una situación financiera en la Argentina y una política cambiaria en la Argentina. cambió el presidente del Banco Central, cambió la política cambiaria de la Argentina y resulta que fracasó el primer acuerdo con el fondo porque no cumplieron. Hay un segundo acuerdo donde hay 57.000 millones de dólares comprometidos y cómo puede ser que quienes representamos a nuestro pueblo no sepamos cuáles son las condiciones de ese préstamo, por qué tanto secreto, por qué no se da a conocer. Y la verdad que estos números con esa nueva política, con la recesión que va a implicar esa nueva política, nos lleva a decir que esto del déficit fiscal cero primario va a ser un cuento también, porque no sé si han tenido presente que cuando apliquen esa política monetaria, lo que va a pasar es que va a haber más recesión, va a haber menos recaudación y va a haber menos actividad económica, con lo cual los que están mal van a estar más mal, los que están más o menos van a estar mal, y por supuesto, los que están muy bien, que son muy poquitos, van a seguir estando bien, porque para ello juegan. Quiero decirle, Presidente, que todos los números que están en este presupuesto no se van a cumplir, ni las metas inflacionarias, ni el tipo de cambios, como pasó con el presupuesto pasado, parece que les gusta esto, el presupuesto pasado todos sabemos, tenía una meta de inflación, a los dos días de aprobarse en el Senado la cambiaron, y hoy la estimación es que va a ser cuatro veces más de lo que pusieron. Entonces, ¿para qué tanta formalidad con esto si no se va a cumplir? Este presupuesto no se puede votar, porque en definitiva es un presupuesto de ajuste, y hablan solamente del déficit fiscal primario, donde el Estado tiene que estar presente y solidario para cumplir tareas, para que nuestro pueblo sea un poquito mejor cada día, pero ajustan en educación, ajustan en salud, ajustan en desarrollo humano, ajustan en obra pública, ajustan en ciencia y tecnología, ajustan en cultura. Entonces, ese ajuste pareciera que va a parar precisamente para que el otro déficit, el déficit financiero, que ya está en el 3,5% del Producto Bruto, no se vaya tanto y podamos pagar los intereses o los servicios de la deuda. Esto, la verdad que es dañino, decir que tenemos déficit cero primario es dañino, tenemos un déficit del 3,5% del Producto Bruto, que es consecuencia del pago de los servicios de la deuda, y no es una salida hablar solamente del déficit primario. Y quiero, Presidente, antes de que se me acabe el tiempo, pedirle un favor a usted y a todos los diputados que están acá presentes, porque me fueron a ver a mi provincia y acá también he recibido a una delegación de empleados del Banco de la Nación Argentina. Les pedimos, por favor, cuidemos el Banco Público de los argentinos. Hay que dejar de rifar a este banco porque lo están, le están sacando, le tomaron 100.000 millones de pesos en bonos, en lete y no sé qué otra cosa más. El año pasado ya le sacaron una partida y este año le van a sacar otra. Y de ser el primer banco, el banco que presta a la pequeña y mediana empresa, al banco que tiene que estar presente en quienes necesiten un crédito, en el pequeño agricultor, va a estar cada vez más raquítico y los bancos de afuera, por supuesto, van a estar cada vez más grandes y van a servir mucho menos a nuestra gente. Así que el pedido es no destruyan el Banco de la Nación Argentina, que está en el artículo 118, donde le quieren seguir sacando recursos a ese banco que es de todos. Y lo digo con mucha fuerza, como lo decía don Carlos Pellegrini, sin industria, sin industria no hay nación y el Banco de la Nación Argentina es uno de los puntales de la pequeña y mediana empresa industrial en la Argentina que hoy no puede ni pasar por la vereda de un banco cuando las tasas de interés están superando el 70%. Ya termino, Presidente. Quiero finalmente decirles que este presupuesto pareciera, no pareciera, es así, todo lo que está mal aumenta. Aumenta el pago de servicio y la deuda, aumenta la inflación, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, aumenta la recesión y todo lo que sirve baja, baja en aportes, en inversión que tienen que hacer, como es la salud, la educación, la ciencia, la técnica, la asignación universal por hijo, como es el bienestar de los argentinos. Por eso hago un llamado a todos a que no aprobemos este presupuesto que nada tiene que ver con la problemática de los argentinos y que le sirve al Fondo Monetario para decir sí a un acuerdo que nos va a hacer cada vez más daño a todos los argentinos. Gracias, señor diputado Gioja. Tiene la palabra el señor diputado Diego Bossio. Señor Presidente, primero quiero hacer una reflexión sobre por qué los argentinos y gran parte de la sociedad argentina tiene un profundo rechazo a instituciones como el Congreso o a la política. Me parece que tenemos que reflexionar muchísimo acerca de las actitudes, acerca de la capacidad que tiene un Congreso de debatir seriamente y cumplir con la reflexión y la lógica parlamentaria, el parla, parlamento, parlan, reflexionan, se modifican las cosas. Y esto no solamente en el recinto, muchas veces vemos a diputados en las cámaras y en los estudios de televisión abonando esta idea del desprestigio de la política, de lo insoportable que es convivir en el recinto. Yo no las veo a los diputados acá dando el debate, que es a lo que nos invitaron a dar el debate. Quiero hacer esa reflexión porque entiendo que cada vez nos alejamos un poquito más de la realidad y nos alejamos de resolver los problemas concretos de los argentinos. Y también es difícil hablar en este contexto, porque uno viene escuchando un debate, no veo al miembro informante del oficialismo. Que hizo una serie de apreciaciones y una serie de afirmaciones de las cuales estaría bueno debatir y estaría bueno confrontar, porque el Parlamento es para eso, debatir y confrontar. Y decidieron que vinieron acá a resolver el tema del déficit fiscal y el déficit fiscal se agravó, y no lo digo yo, lo dicen los números del Ministerio de Hacienda. Y vinieron a decir que venían a resolver el tema inflacionario, y la inflación se agravó. Y hoy vamos, este año vamos a tener la inflación más alta desde 1991. La más alta desde 1991. Y nos vinieron a decir que iban a resolver la pobreza en el lugar que usted está, Presidente. El Presidente de la Nación dijo tres cosas. Pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos. Cada vez estamos más lejos de la pobreza cero, cada vez la pobreza aumenta. Unir a los argentinos, miren lo que nos pasa en lo cotidiano en este Congreso de la Nación, ni hablar en una grieta cada vez más profunda de enfrentamientos más profundos en la sociedad. El narcomenudeo, los diputados de nuestro bloque han hablado profundamente acerca de los problemas de la droga en los barrios más humildes de la Argentina. Por eso me gustaría que nos escuche y que podamos confrontar. Hablaron de los recursos de ANSES, los recursos de ANSES han crecido. Es la primera vez que se utilizan los recursos de ANSES en un presupuesto después de 10 años de discusión en este Parlamento con amplias mayorías. Nos hablan de la obra pública y hace pocos días el Ministro Dietrich hablaba del éxito de las PPP. No arrancaron. No hay inversión privada. Ahora, entonces lo queremos decir con todas las letras, el gobierno de Macri fracasó. Como seguramente va a fracasar este presupuesto, pero no porque lo digamos nosotros. Porque este presupuesto arranca rompiendo la credibilidad. Arranca rompiendo la lógica básica entre la sociedad y la dirigencia política. El presupuesto del año anterior duró 24 horas, no dos días, diputado Gioja, 24 horas al día siguiente de ser, el mismo día de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, había una conferencia de prensa cambiando las variables macroeconómicas de la Argentina. Pero le digo más, está tan devaluado el presupuesto, el FMI pide un ajuste de 300 mil millones de pesos, ¿saben cuántas decisiones administrativas hubo del jefe de gabinete modificando el presupuesto este año? ¿9? ¿Saben cuál fue el monto? 157 mil millones de pesos. Se las dicto, si quieren. Y después discutimos mil millones para un lado, dos mil para el otro, un impuesto, más para la universidad. Y el jefe de gabinete con sus atribuciones, 157 mil millones de pesos. ¿Devaluamos la moneda durante todo este año? ¿Vamos a seguir devaluando esta herramienta que es el presupuesto de la Nación? ¿Por qué insistimos, señor Presidente? ¿Por qué no reflexionamos acerca de lo que nos está pasando? ¿Sirve o no sirve este presupuesto? Díganos con sinceridad. ¿Sirve este presupuesto? ¿Ustedes creen que este presupuesto tiene alguna lógica de mejora de las condiciones de vida para los argentinos? ¿A los jubilados le dice que no? ¿A las pymes, que son la gran mayoría de las empresas argentinas, les dice que no? ¿A la ciencia le dice que no? ¿A la tecnología le dice que no? ¿A la deserción escolar? ¿A la educación le dice que no? ¿A las familias le dice que no? No hay nada que le pueda encontrar una base de sustentación. Y lo peor de todo, que nos dicen que hay un único camino. Y nos explican que no se puede gastar, que es como una familia. Yo me resigno. Me resigno a pensar que la Argentina tiene un único camino. Me resisto. Me resisto a pensar que la Argentina tiene un único camino. Me apuntaba muy bien de acá arriba. Me resisto. No podemos pensar que la Argentina, el camino es este. El GPS del FMI es siempre el mismo, termina en el mismo lugar. Se equivocan de manera permanente en todos los lugares donde toman decisiones. Y quiero hacer un capítulo aparte en este sentido. El director de Japón conoce cuáles son las decisiones económicas, políticas, monetarias que se toman en la Argentina y no lo conoce ninguno de los 256 diputados de esta Cámara. No tuvimos ni la paciencia, ni la madurez, ni la reflexión, ni la capacidad de poder conocer un documento básico cuando se toman decisiones en la Argentina. Por eso no hay un único camino. Al presidente de la Comisión de Presupuestos quiero debatir cuáles son los caminos que tiene la Argentina. Argentina tiene que tener otra salida, una salida que tiene que ver con el crecimiento. Nos decían que el único camino eran las metas de inflación. ¿Cuánto duraron? Con metas de inflación, con estas herramientas, vamos a resolver el problema monetario en la Argentina. Nos decían que las LEVAC venían a ordenar la cuestión monetaria en la Argentina. Hicieron una bola de nieve y ahora hacen otra bola de nieve con las LELICS. Quiero ser contundente, hay alternativa social, política y económica en la Argentina. Y quiero tener una primera reflexión. Lo pone el propio mensaje del Poder Ejecutivo en el presupuesto. El peor costo fiscal que tiene la Argentina es no crecer. Por cada punto que dejamos de crecer, se pierden 57.600 millones de pesos. Lo ponen ustedes en el mensaje. No estamos discutiendo el crecimiento. No estamos discutiendo el trabajo ni la tecnología. No lo estamos discutiendo. Por eso le digo que no a este presupuesto, señor Presidente. Lo digo contundentemente. Le digo que no y es un no responsable, señor Presidente. Es un no que invita a la reflexión. Es un no que escucha a los argentinos que ven apabullados, están apabullados por la inflación. Lo invito, señor Presidente, que pregunte. Apabullados. Las pymes están apabulladas con la tasa de interés. Incluso las exportadoras le pagan a 90 días con los descuentos de la tasa de interés. No pueden sostener su actividad. Por eso, seguramente vamos a presentar ideas permanentemente. Y quiero ser claro en este concepto. Nosotros hemos dado señales y testimonios y muestras de diálogo y de madurez y de reflexión de manera permanente. No vamos a permitir que nos digan golpistas porque decimos que no un presupuesto. O son golpistas Triaca, Aduad, Prat-Gay, cuando dijeron sin presupuesto un gobierno. Díganos. Tampoco creo que este Congreso tenga que sí o sí dar las herramientas del presupuesto. Este Congreso tiene que debatir y tiene que tener la capacidad de reflexionar y de cambiar opiniones. Esto de la responsabilidad, la responsabilidad también pasa por otro lado. Pasa por lo menos mínimamente conocer cuáles son las decisiones en términos económicos, en términos monetarios en la Argentina. Díganme quién de los 256 diputados que hay acá en este recinto creen que el tipo de cambio del año que viene va a ser 40 pesos. ¿Qué cláusula institucional pusimos para si cambia el tipo de cambio que pasa con los recursos en la Argentina? Nada. Y no es que no lo planteamos. No creemos y estamos absolutamente convencidos de que tenemos que seguir debatiendo y tenemos que seguir reflexionando acerca del futuro de la Argentina. Cuando debatimos los temas lo hicimos con mucha convicción y entendiendo que la Argentina tenía una oportunidad, pero queremos ser claros, nosotros no gobernamos, gobierna el Presidente Macri. Las decisiones las tomó el Presidente Macri. Los errores son propios del Presidente Macri. Dejen de escuchar solo al FMI. Hay otras voces a las cuales escuchar. La Argentina necesita hacer un acuerdo político y social mucho más amplio, que convoque no solo a la dirigencia política, a los empresarios. Señor Presidente, no pida tiempo. Hay algunos que se extendieron y muchísimo. Todavía no ha hablado, diputado Bosch, pero vaya concluyendo porque ya se le venció el horario. Algunos hablan hasta 40 minutos en el Senado. Diputado Bosch, estamos en la Cámara de Diputados y somos 257 diputados. Le pido simplemente que vaya concluyendo. Primero, quiero hacer un reclamo también a los 70 diputados de la Provincia de Buenos Aires. Se avanzó con el Fondo del Conurbano Buenarense. Hubo una inflación muy superior a la que preveíamos. Yo veo a los diputados de La Pampa, de Chaco, de Tucumán, a los diputados de las distintas provincias argentinas, pelear con un y asidiente sus recursos. La Rioja. Y yo no veo a los diputados de la Provincia de Buenos Aires peleando por el Fondo del Conurbano Buenarense. El Fondo del Conurbano Buenarense se licuó por una inflación galopante, señores, no veo a los diputados de la Provincia de Buenos Aires peleando por un conurbano que tiene más de mil villas, más de mil basureros clandestinos, donde la realidad de los 15 millones de compatriotas que viven en ese conurbano, que no son sólo nacidos en esta parte de la Argentina, si son de todos los pueblos de la Argentina, necesitan tener una respuesta. Ojalá podamos reflexionar al respecto. A veces incluso veo algunos miembros del Poder Ejecutivo en solitario pidiendo sobre estos temas. Señor Presidente, no voy a votar un presupuesto que vaya en contra de los argentinos. Señor Presidente, para la mayoría de los argentinos este presupuesto implica más recesión, más pobreza, más desocupación, más desempleo. No hay manera que con este presupuesto cambiemos el rumbo de la Argentina. Y no hay manera si no cambiamos la metodología. Más diálogo, más reflexión, más apertura. No escuchemos sólo al FMI, escuchemos a los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Juan José Bahillo. Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, la verdad que al igual que mis compañeros diputados preopinantes, no es fácil hablar con el clima que se ha vivido en las últimas horas en este recinto. Me voy a correr brevemente 30 segundos simplemente para hacer una reflexión acerca de lo que vivimos en las últimas horas. En una experiencia personal, yo fui intendente de una ciudad de Guayboichú que sufrió el corte de ruta más largo, creo, de la historia. No sé si fue un triste récord o alguien que está en la institucionalidad no se puede enorgullecer de esas cosas, pero sí de la comunidad a la cual uno pertenece. Tuvimos un corte de ruta internacional por más de 1.300 días. Ni a mí como autoridad local, ni al gobernador, ni a las autoridades nacionales de aquel momento se nos ocurrió reprimir aquel corte. En todo caso, se usaron las herramientas institucionales que da la política para solucionar un conflicto. Pero bueno, volviendo al tema, quería dejar esa reflexión porque nunca la represión es buena consejera cuando hay este tipo de conflictos y de situaciones. Volviendo al punto que nos ocupa hoy de los distintos temas, obviamente el debate se centra en el presupuesto. Nosotros, el debate si es un buen o mal presupuesto, creo que debe ser antecedido por el análisis y la reflexión que este presupuesto es consecuencia lógica de las medidas que ha tomado el gobierno en estos últimos dos años. Es un presupuesto que refleja un país que se achica, un país que tiene serios inconvenientes en su nivel de actividad económica, un país en el cual los problemas no van a empezar con este presupuesto y si de alguna manera este presupuesto los va a profundizar, pero los problemas empezaron ya hace bastante tiempo. Cuando ni bien asumieron, hicieron un brutal ajuste en el sistema tarifario. Vías dos cuestiones, una eliminación muy fuerte de los subsidios que este bloque, acompañado de otros bloques, pidió que esa eliminación gradual de los subsidios, que era una tarea que seguramente había que hacer, pero que medianamente acompañe la recomposición del salario o del poder adquisitivo. No sancionamos una ley en ese sentido que fue vetada por el poder ejecutivo. Eso deterioró fuertemente la economía de las familias, el poder llegar con tranquilidad a fin de mes y también afectó notablemente a la inflación. Después, con respecto a las tarifas, también dolarizaron las tarifas y después no logran controlar el dólar, con lo cual tenemos un doble perjuicio con este tema. Porque además, al estar dolarizadas las tarifas, también eso impacta notablemente en toda la estructura de costos de todos los sectores productivos. La matriz de costos de todos los sectores productivos de nuestro país está fuertemente dolarizada. Lo único que quedaba en pesos eran los servicios, eran la logística y los recursos humanos, el personal. Hoy tenemos la logística dolarizada porque dolarizaron también los combustibles, tenemos los costos dolarizados por la dolarización de la tarifa y lo único que queda en pesos y perdiendo cada vez más participación es el salario de los trabajadores. La política monetaria también es uno de los antecedentes que por qué tenemos un mal presupuesto. Pretenden que con fijar el tipo de cambio, las tasas, el circulante, los distintos bonos y las herramientas que tienen para manejar la política monetaria van a resolver la compleja y diversa trama productiva que tiene este país. La verdad que eso es desconocer la realidad del interior, desconocer la realidad de las economías regionales y es desconocer también fuertemente la importancia que tiene en este país el mercado interno y el consumo que está sostenido por el poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores. Permitieron un ingreso irrestricto de capital, es una apertura al mundo casi de manera ingenua en dos sentidos. Primero con productos terminados que atentaron contra el trabajo y la producción argentina en un contexto recesivo, eso generó más inconveniente para todos los sectores productivos poniendo en riesgo también la mano de obra argentina. Y después con un ingreso de capitales que no fueron a la inversión genuina y productiva, encima en el medio pasaron cosas y se terminaron yendo todos juntos e impactaron notablemente en el tipo de cambio. Todas estas cosas fueron las cuestiones que generaron los antecedentes para tener este presupuesto. Los problemas empezaron mucho antes y no empiezan con este presupuesto. Ahora nosotros también, los que vamos a acompañar este presupuesto junto con los gobernadores o con un trabajo con los gobernadores, también reflexionamos cuál es el mal menor. Si hay un país que no tenga presupuesto o un país que tenga presupuesto. Si un país no tiene presupuesto, más allá de las mejoras que ha tenido este presupuesto, le estamos permitiendo al Presidente un manejo discrecional de más de 1 billón 100 mil pesos. También estamos permitiendo o de alguna manera, por acción o por omisión, estamos permitiendo que este mal presupuesto que prevé un incremento interanual del 42% de los recursos tributarios, le asigne solamente un 29% en salud, un 36% en prestaciones de seguridad social, un 35% en las universidades y un 21% en educación y cultura. Bueno, si no tenemos presupuesto, ese incremento puede llegar a ser cero o puede quedar a voluntad discrecional del Presidente de la Nación, para lo cual nosotros creemos que eso es perjudicial para los argentinos y para los ciudadanos. Debo destacar en algunas cuestiones que el oficialismo ha escuchado y ha mejorado en el presupuesto, como es la derogación o la eliminación, mejor dicho, del artículo 53, el artículo 8, el artículo que interrumpía o acortaba los plazos en el Código Aduanero, las mejoras para las cajas previsionales, el artículo 69, que logramos incrementar el monto de 17.000 millones a 22.000 millones, dándole fortaleza a los sistemas previsionales provinciales, la mejora en el presupuesto del INTA, también del CONICET, que fueron planteados con energía por nuestro bloque, la baja en la alícuota del IVA para los alimentos balanceados, que mejora, digamos, la competitividad de los sistemas intensivos de producción. Para nuestra provincia, en concreto, en particular, debo celebrar que hemos logrado, hemos recuperado en el artículo 15, en el segundo párrafo, lo dice claramente, la automaticidad de los fondos excedentes de la represa de Salto Grande. Por dos leyes que anteceden, estos fondos tenían una automaticidad que ya desde el año 2007 habíamos perdido, se cegaban los fondos, pero ya no con la automaticidad que las leyes lo indicaban. Esto es muy importante para la región de Salto Grande y para el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia. También se lograron 6.500 millones para fortalecer lo que es la adenda del consenso fiscal y también la eliminación del concepto de grabar ganancias a cooperativas y mutuales por el reemplazo de otro impuesto más progresivo. Ahora, estas mejoras que nosotros enumeramos no lo transforman al presupuesto en un buen presupuesto, pero creemos que humildemente de nuestro lugar es mejor tener un presupuesto que no tenerlo. Ahora, tenemos que salir, también entiendo yo, toda esta discusión que es estéril y es cortoplacista y es mezquina si tenemos que tener o no tenemos que tener presupuesto más allá de la importancia de esta herramienta, porque es discutir la coyuntura, es una discusión mediocre. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para tener otro presupuesto. Y para tener otro presupuesto tenemos que cambiar el modelo de país, tenemos que cambiar el modelo económico. y para eso hay que tomar medidas que realmente den vuelta a este modelo de manera diametral. Tenemos que recuperar el salario con su poder adquisitivo para dinamizar el consumo interno, para así recuperar el nivel de actividad económica. Tenemos que tener políticas de inversión que sean realmente genuinas y que vayan al desarrollo productivo y no a la especulación y a la renta financiera. Tenemos que alentar que crezca el sector exportador, pero no en detrimento de la matriz del consumo interno. Tenemos que tener más educación, tenemos que tener tarifas razonables que acompañen el crecimiento o la preservación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos. Tenemos que cuidar el trabajo argentino y la producción y tenemos que generar condiciones para el crecimiento con igualdad de oportunidades. Porque en definitiva el crecimiento con igualdad de oportunidades que eso es desarrollo y eso nos va a llevar a un país mejor. Por último, nada más que para hacer una última aclaración con el tema porque nos han de alguna manera instalado el tema de la gobernabilidad como una bisagra con este presupuesto. El presupuesto es una herramienta importante, pero no es mágica y la gobernabilidad no se logra ni es un cheque en blanco a partir del presupuesto. La gobernabilidad se logra dándole contención a las familias, evitando los despidos, evitando el deterioro de la sociedad argentina y con un programa de país que incluya la contención y el crecimiento y la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Marco Lavagna. Gracias, presidente. Lo han dicho los diputados que me antecedieron en la palabra. Hablar en el medio de este lío que se armó, represión, corridas, se hace muy difícil. Y la verdad que uno termina si se quiere desenfocado de lo que debería ser la discusión acabada y muy detallada de lo que es las leyes que estamos tratando hoy. Lamento que el contexto de la discusión se dé en este ambiente y en esta situación que estamos atravesando. Hoy no solo tratamos la ley de presupuestos, estamos tratando cinco leyes. Claramente la ley de presupuestos si se quiere y quizás por ser llamada la ley de leyes es la más compleja o la más larga de discusión. Creo que la ley de leyes a lo largo de los años ha ido perdiendo significado y hoy tenemos una ley que votamos de presupuesto que parece ser más un trámite administrativo y hoy parecería ser más una señal si se quiere política de si hay consenso o no en el déficit cero. Pero la verdad que es un presupuesto que sabemos que va a cambiar. Es un presupuesto que va a sufrir modificaciones a lo largo del año con lo cual lo que vamos a votar hoy no va a ser lo que va a terminar siendo. y si se quiere una muestra de esto es el artículo 16 del presupuesto donde se incorporan un montón de nuevas partidas nuevos gastos de los cuales debo decir coincido con casi todos. Ahora abajo hay un un parrafito que dice se le da la atribución al jefe de gabinete a que reasigne partidas. Me pregunta es a quién le va a recortar para asignar esas nuevas partidas. Se le va a sacar más a educación se le va a sacar más a salud va a ser por nuevos ingresos que hoy no están previstos entonces sabemos que lamentablemente lo que tiene que ser la ley de leyes termina siendo casi un trámite administrativo que tiene que pasar por el Congreso. Por eso que tampoco creo en la discusión de si uno vota de una forma o vota está apoyando o no la gobernabilidad. La gobernabilidad no es que salga aprobada una ley o que salga en contra una ley. Si esa es la gobernabilidad tenemos un serio problema. La discusión de presupuesto la podemos si se quiere hoy dividir en dos partes. Una que tiene que ver con meramente el articulado y el análisis que hay que después algunos comentarios voy a hacer sobre el articulado en sí y otra es la implicancia del camino que se le está dando a la política económica o a la política del Poder Ejecutivo. Y sobre esta me voy a centrar primero y cuando uno ve los resultados cuando uno ve lo que implica el presupuesto claramente los resultados o las conclusiones no son positivas más bien le diría que son muy malas. El periodo presidencial va a terminar con un saldo muy negativo va a terminar y acá se dijo con caídas en el producto bruto per cápita este es el ingreso por habitante de más de 6 puntos inflación sin resolver problemas en términos de inversión el presupuesto plantea una caída muy significativa en la inversión que era una de las variables principales que el gobierno cuando asume quería promover ahora lo cambiamos a las exportaciones como que es la variable principal y permítanme decirles que ni es una ni es la otra y tampoco es solo el consumo si queremos tener una economía que funcione tenemos que velar por tener consumo interno tenemos que velar por tener inversiones y tenemos que velar por tener exportaciones si no tenemos las tres patas la economía es insustentable y lamentablemente uno ve tanto en el resultado de los cuatro años presidenciales más allá del resultado electoral del año que viene y gane quien gane el resultado es malo y lo peor de todo es que no solo es un resultado más un resultado negativo aislado es un resultado más hay muchos resultados negativos a lo largo de los años de política económica argentina y esto lo decía el diputado de la fina muy bien hemos atravesado crisis tras crisis en argentina obviamente con periodos buenos con periodos malos y periodos muy buenos y muy malos pero lo que permanentemente persiste y lo que va a quedar claro de la finalización de este periodo presidencial es que vamos a haber perdido otros cuatro años vamos a haber perdido una oportunidad y cuando uno pierde oportunidades después es muy difícil recuperarlas esto que lo digo así no implica que creo que todo lo que hizo el gobierno está mal yo creo que el gobierno hizo cosas bien ahora hizo muchas mal y cuando uno pone en la balanza o hace si se quiere el resumen los resultados son muy negativos problemas macroeconómicos que ahora estamos atravesando por una corrección que no es que la hace el gobierno con un plan atrás pensado diagramado mirando hacia adelante se le arranca el mercado el mercado le sacó un ajuste brutal al gobierno y el gobierno lo aceptó entonces cuando digo esto inmediatamente del otro lado me pueden decir y lo decía lo decían recién bueno el problema que estamos pagando la fiesta populista y de vuelta más allá de la herencia recibida después de tres años de gobierno y con un presupuesto que lo que estamos haciendo es el último presupuesto del periodo presidencial por lo menos el que va a ejecutar este periodo presidencial después de tres años ya no aplica más lo de la herencia les soy sincero más allá de que haya sido muy mala la herencia no aplica más a partir del momento que entra un gobierno asume un nuevo poder ejecutivo los problemas pasan a ser el poder ejecutivo y los tiene que resolver y acá no los han resuelto los han agravado y creo peor que pasamos de lo que dicen de la fiesta populista de pagar los costos de la fiesta populista a lo que yo denomino la fiesta populista financiera porque hoy estamos en una fiesta también que el próximo gobierno de vuelta sea del color político que sea va a tener que pagar estamos en el medio de una fiesta populista financiera y esto lo vamos a pagar en algún momento claro de vuelta ustedes me van a decir y lo decía recién el miembro informante al cual le tengo un respeto un respeto muy grande estamos modificando estamos yendo al déficit cero que el mismo después se ataja y dice que en realidad no es equilibrio es el primario porque queremos que sea la última crisis bueno yo les voy a contar en los años 90 también teníamos equilibrio en las cuentas primarias es más no sólo teníamos equilibrio primario sino que teníamos superávit primario teníamos casi un punto de superávit primario y los intereses de la deuda se terminaron llevando puesto un esquema económico fracasó el esquema donde la lógica era ajustemos el primario y después los intereses de deuda no importa porque eso eso los vamos a pagar eso lo tenemos asegurados los intereses de la deuda también importan y siempre digo lo mismo cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito no le digo al banco no sabes que los intereses no importan porque importa que yo no te gaste más ahora de lo que me ingresa se tiene que pagar todo y hoy lo que vemos que el presupuesto tiene una fuerte impronta cada vez más financiera de vuelta la fiesta populista financiera un equilibrio fiscal ya casi estoy hablando de equilibrio total fiscal o tener si se quiere superávit creo que es absolutamente central una economía sana necesita tener equilibrios fiscales y necesita tener equilibrios de sus cuentas externas ahora esto no lo vamos a lograr si no es en una economía que esté creciendo si no vamos a poder tener algunos años de equilibrio y después vendrá otra crisis y esa crisis volverá a tener impactos negativos sobre la sociedad volverá a tener impactos sobre la pobreza sobre el desarrollo económico lamentablemente es parte de nuestra historia y parte de lo que nos está pasando hoy ya lo vivimos ya lo vimos en otras épocas no estoy diciendo que esto va a terminar como terminó la convertibilidad o como terminaron los años de la tablita que en algún momento también se hablaba yo no soy de los que compara así pero si lo que tenemos que aprender es de la historia tenemos que aprender de los errores que se han cometido y si hay algo que queda claro de esa historia es que los programas de ajustes no son sustentables los programas que son sustentables son los programas que se basan en el crecimiento y cuando uno ve el presupuesto no estamos viendo un programa de crecimiento sino todo lo contrario estamos viendo un programa que lo que sigue alimentando es el círculo vicioso donde a un ajuste le va a venir otro ajuste y donde vamos a terminar pagando como va a ser el año que viene 16 mil millones de dólares en intereses que claro como no tenemos la plata nos vamos a tener que endeudar para pagar esos intereses ahora en Argentina de eso no queda nada no quedan obras no queda empleo no queda igualdad o equiparar la situación social quedan parches pateamos para adelante y estamos en un esquema donde lo que se está haciendo es pateando para adelante no se están resolviendo los problemas estructurales que tiene Argentina y le voy a poner en números también el porqué la fiesta populista financiera termina teniendo impactos muy negativos ¿saben cuánto representa cada punto de aumento de la tasa de interés solo en las LEVAC en las letes perdón que son las del tesoro no me estoy metiendo con las LEVAC no me estoy metiendo con las LELIC no me estoy metiendo con títulos solo estoy hablando de las letes ¿saben cuánto significa cada aumento cada punto de aumento de la tasa de interés 2.500 millones de pesos anuales ¿saben cuánto estaba la tasa de interés de las letes en septiembre del 2017 cuando discutíamos en el Congreso el presupuesto anterior la tasa de interés estaba en 25% que ya en ese momento cabe recordar que nos escandalizábamos por el nivel de la tasa de interés decíamos que era insustentable un modelo de crecimiento con generación de puestos de trabajo con esa tasa ¿saben cuánto está hoy la tasa de las letes? 55% ¿saben cuánto significa solo de la tasa de interés de letes en un año? 75.000 millones de pesos 75.000 millones de pesos que estamos realizando en ajuste en educación salud y otros rubros que nombraron acá otros colegas para pagar interés de deuda y lo peor de todo que cuando uno mira para adelante esta situación no cambia porque el problema de la sustentabilidad de la deuda está ahí tenemos una deuda PBI cerca del 90% problemas de crecimiento y encima un presupuesto que no solo está probando un endeudamiento muy grande sino que a su vez a eso hay que sumarle el endeudamiento con el fondo monetario con lo cual no veo que haya un cambio en el esquema económico todo lo contrario veo que se está profundizando y a dónde lleva eso lleva mayor concentración lleva a una economía cada vez más chata lleva una economía cada vez para menos cuando hablamos de la tasa de interés la respuesta inmediatamente es bueno pero estábamos en el medio de una corrida cambiaria y había que estabilizar el tipo de cambio teníamos que evitar que esto seguía empeorando sí es cierto había que estabilizarlo ahora la pregunta es por qué había pasado por qué pasó la corrida cambiaria la corrida cambiaria pasó porque artificialmente por el esquema financiero que se estaba formando se terminó retrasando un tipo de cambio que en algún momento el mercado les arrancó el ajuste entonces la responsabilidad es parte tiene que ver con el esquema económico que se está planteando y de vuelta con este presupuesto lo que se hace se profundiza se sigue insistiendo en un camino que sabemos que es el equivocado un camino que no va a dar buenos resultados y quizás logren estabilizarlo por un año hasta quizás logren estabilizarlo por dos años pero no va a ser sustentable claro cuando hablo de más de dos años vista en Argentina parecería ser que estoy hablando de Marte de algo que medio raro tenemos que ver cómo llegamos a diciembre pero el problema está ahí y el problema está en que en definitiva creo que falta una discusión en Argentina de cuál es el esquema de crecimiento cómo desarrollamos todo lo que se escucha en la discusión es si hacemos un ajuste acá si hacemos un ajuste allá solo se escucha ajuste no escuchás la palabra crecimiento no escuchás la palabra desarrollo no escuchás la discusión que tendría que haber en Argentina de cómo distribuimos la renta cómo hacemos para que una sociedad tan desigual como la que tenemos empiece a tener claros incentivos y empezar a combatir la desigualdad social que tenemos cómo distribuimos nuestras riquezas cómo le damos las señales al sector privado para que genere puesto de trabajo para que invierta para que genere valor agregado en sus exportaciones para que innove ahí es donde deberíamos tener la discusión y no de si es un presupuesto de ajuste o no lamentablemente esa discusión no la tenemos y a veces nos pasa un poco como nos pasó hoy o si se quiere como pasó ayer también en la comisión que me paré y me fui ustedes todos acá me conocen saben que me gusta discutir hasta la última coma aunque no no logre modificaciones aunque no logre que todo lo que pretendo se modifique pero me gusta discutirlo y ayer en un punto me levanté y me fui en un momento estábamos en el medio de una acusación cruzada de un lado lo llamaban cipallo del fondo monetario y del otro lado le contestaban diciéndole cipallo de los bolsos digo pobre país si esta es la discusión que estamos teniendo sobre un tema tan central que tiene que ser como hacemos para salir adelante pobre país y como dijo y recién veía un tweet que ponía el diputado Balibuca se entiende por qué cada vez más la sociedad se aleja de la política ¿sabe cuánto a su vez por no crecer los tres puntos y medio que decía el presupuesto del año pasado que votamos para este año era tres años y medio 3,5% que planteaba el presupuesto de crecimiento y vamos a caer en el mejor de los escenarios 2% ¿sabe cuánto significa eso en pérdida de recursos? 250 mil millones de pesos la mitad de los ajustes que está realizando este presupuesto por eso por eso digo que la discusión tiene que ser crecer la discusión nunca debería haber sido como aceptamos que no vamos a crecer los tres puntos y medio y vemos cómo hacemos para ajustar más fuerte a su vez parte del ajuste que están planteando es inconsistente porque es un retroceso es un retroceso en términos de aumento impositivo se volvieron a aumentar impuestos parte de las discusiones que había anteriormente y las críticas de que siempre las salidas de la crisis eran aumentando impuestos contrayendo la economía restringiendo al sector privado todo eso se está dando hoy hoy se hace un presupuesto donde se plantea equilibrio primario porque hay una suba de impuestos fenomenal pero es una suba de impuestos que encima plantea que en dos años se termina que son las retenciones 280 mil millones de pesos son lo que van a aportar las retenciones el año que viene en un presupuesto donde dice que vamos a tener caída en un escenario positivo vamos a tener un poquito de crecimiento en el año 2020 explíqueme cómo vamos a hacer para sustituir los 280 mil millones de pesos de las retenciones cómo nos vamos a asegurar de que le vamos a sacar las retenciones al campo y al resto de las industrias y servicios si no es por la vía del crecimiento tengo y espero equivocarme pero tengo la sensación de que va a costar mucho que se saquen esas retenciones porque no hay planteado un esquema de cómo crecer y cómo sustituir esos ingresos si no empezamos a discutir cómo crecer y cómo ampliar la torta y no cada vez hacerlo más chiquita vamos a permanentemente cometer los mismos errores de seguir aumentando impuestos seguir restringiendo a la actividad privada ya lo veo inquieto ya voy a ir terminando lamentablemente esa es la discusión y este presupuesto estos cuatro años no terminan de aclarar eso los cinco proyectos que ponemos hoy en discusión son presupuestos bienes personales de vuelta aumento de impuestos aumento de impuestos a la clase media no sólo a los sectores más ricos aumento de impuestos a la clase media que viene sufriendo mucho el ajuste por inflación que más allá del tema y entender el por qué se cambia el ajuste por inflación sepamos que lo que significa es mayores impuestos mayor presión impositiva diputado ya voy a ir terminando entonces el otro el otro es adenda fiscal donde parte de la adenda fiscal tiene implícito que no va a haber la reducción de impuestos que iba a haber es más va a haber aumento de impuestos entonces de los cinco proyectos cuatro son aumento de impuestos o ajustes no es la salida por el crecimiento hay un proyecto que me parece muy bueno y me va a dar mucho gusto votarlo que es el monotributo social para los sectores tabacaleros y cañeros y por qué digo que es muy bueno porque es un proyecto que apunta a la inclusión es un proyecto que apunta a la formalización de sectores que hoy no pueden acceder a la formalización y es un proyecto que lo que plantea es un sistema tributario sencillo que no tenemos que hacer trámites inentendibles que lo que hace es alejar a la gente de la formalidad esa es la discusión que tendríamos que dar este tipo de proyectos da gusto discutirlo el presupuesto como dijo el diputado Laspina incluyó muchas de las sugerencias que mismo hicimos nosotros como sacar las cuestiones patagónicas el tema de la UIF el tema de los cambios aduaneros que son todos muy son cambios muy buenos ahora lo que preocupa es que hayan entrado en el presupuesto originalmente porque estaban en el presupuesto nunca debieron haber estado me parece que es un por si pasa y ahí no podemos entablar una discusión con vista a futuro pensando que tenemos que ver como colamos en una ley algunas cosas que se quieren sacar que alguna de ellas ya habían sido discutidas como las cuestiones patagónicas las asignaciones familiares el impuesto a las ganancias ya se había discutido y se insiste entonces realmente presidente creo que lo que hace falta es cambiar el rumbo cambiar el eje de la discusión no tenemos que dejarnos solo tentar por la solución facilista de cómo hacemos ajuste tenemos que proponernos una agenda alternativa una agenda de crecimiento una agenda de desarrollo y discutir de cómo distribuimos la renta en Argentina ahí están las soluciones realmente para lograr que esta sea la última crisis no va a ser por el camino del ajuste que vamos a lograr que esta sea la última crisis gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Felipe Solá gracias señor presidente en el ambiente en el que estamos sesionando hoy hay mucho de qué significa este presupuesto no hubiéramos tenido este ambiente seguramente si este presupuesto hubiera sido llevado de otra manera y no fuera además un presupuesto que a las apuradas el gobierno elabora para cumplir con el Fondo Monetario Internacional sobre la base de un programa que desconocemos los diputados a diputados y los diputados desconocemos hay una relación entre lo que pasa en la calle y la forma de tratamiento del presupuesto y lo que dice el presupuesto porque lo que dice el presupuesto es muy duro esto es un gran esfuerzo para continuar escondiendo escondiéndole a los argentinos la ineptitud y la pérdida total de autonomía que el gobierno de Cambiemos ha tenido estos números pretenden tapar aunque no van a poder porque nadie cree en estos números pretenden tapar eso pero yo estoy seguro de quienes hoy voten positivamente no van a dejar por eso tener conciencia del desastre económico en el que nos movemos más allá de como voten en la conciencia de cada uno de los diputados lo saben yo creo que no hay un solo diputado que hable de brotes verdes o que hable de crecimiento o de mejora del consumo o que hable de baja de inflación de estabilidad económica de crecimiento exponencial de las exportaciones etcétera todos esos valores que hacen que son importantes a la economía cuando crecen no son mencionados ya por ningún diputado de los que votan sí o por lo menos por ningún diputado del oficialismo tampoco creo que los que van hoy a votar afirmativamente haya alguien que piense en serio que esto va a mejorar ni siquiera un poquito dada la situación desesperante en la que han metido a millones de argentinos yo creo que lo único que le queda a un diputado es defenderse a un diputado que vote a favor un diputado que vote a favor tiene que defenderse para llegar como sea a diciembre del año que viene o si se quiere a las elecciones y aferrarse a que a la única fuente que se tiene para aguantar esta situación que es más deuda la deuda es lo único que crece y es lo único que explica esto para llegar también hacen falta denuncias mediáticas hacen falta filtraciones de una justicia mediática que la filtren a los medios y que se hable de eso todo el día mantener el relato para que la gente piense que algo bueno pasa hasta que se canse del relato porque la justicia es lenta también además de ser indiscreta es lenta hay también una catarata cotidiana de ataques a cualquier forma de protesta hoy hubo una represión violenta cuando se podía prever que hoy era un día difícil sin embargo tenemos una conducción de la seguridad que no prevé esas cosas explica después que pega primero te pega y después te explica hay una descalificación permanente que curiosamente más que en boca de los políticos de Cambiemos está tercerizada nosotros no discutimos mucho con los opositores no es tan común nosotros ellos se guardan nosotros discutimos con voceros comunicadores periodistas se ha tercerizado la oposición descansan en ellos se puede mentir recurrir a cualquier cosa ofender cualquier cosa que desvíe la atención con tal de que no se vea el desastre es una situación paradojal los políticos de la oposición queremos discutir tenemos que discutir con los periodistas que están dispuestos a discutir con nosotros no encontramos esa actitud en el oficialismo tampoco hay ninguna autocrítica hay solamente un relato ahora apareció Turquía Donald Trump y su guerra comercial la sequía e incluso los cuadernos la crisis empezó en abril mayo sobre todo en mayo los cuadernos se revelaron el primero de agosto pero los cuadernos son culpables de la situación actual ahora como con todo eso no basta señor presidente se viene acusando a los gobiernos peronistas de toda esta etapa democrática de convención en el 83 de ser los autores de este desastre creado por Cambiemos serían los culpables de todos pero como tampoco eso basta ahora van a echar la culpa a los 70 años de democracia argentina los últimos 70 años de democracia y o gobiernos militares que ha vivido la Argentina vamos a prepararnos porque la próxima crisis seguramente van a ir por don Hipólito ¿no? porque ya llegaron a 70 años van a retorcer a Hipólito Yrigoyen y si sigue así van a recurrir a echar la culpa a Leandro Alem a Chacho Peñalosa a Rosas o al que sea necesario espero que se salve San Martín pero hasta ahí se llega es decir ya están a los manotazos hay también un doble estándar los años vuelos se deben al mejor equipo de los 50 años los años malos a la herencia recibida o a la sequía a factores externos como ya mencioné ¿no es cierto? y por ahora estamos mal estamos 3 a 1 en cuanto a años buenos solamente hubo un año más o menos salvable que es el 2017 lo demás de los 4 años van a tener 3 años muy malos hay otro relato incluido en el presupuesto además de este relato que estoy haciendo es el relato para tapar es el del optimismo de las proyecciones el escenario que crea el presupuesto parece idílico al lado de lo que va a ser la realidad para que el 2019 termine con una caída del medio por ciento del PBI tendrá que aumentar entre el 4 y el 5 por ciento de la economía ese año el 2019 ¿por qué? porque hay un arrastre negativo de la caída del PBI de este año en el 2018 y no está previsto entonces tiene que ocurrir eso para que terminemos con esa caída del PBI el año que viene y aún si eso ocurriera lo que para mí es imposible el 2019 terminaría con dos puntos menos de PBI que el 2015 y con seis puntos menos per cápita del que había en el 2015 en moneda constante el 2019 terminaría con un PBI similar al de hace 12 años o sea el del 2007 12 años de estancamiento de ida y vuelta y estos últimos de gran retroceso espectacular y si todo esto se diera si se diera realmente esto que ustedes prevén en este presupuesto no creíble la inversión va a ser un 4 por ciento un 4,1 por ciento del PBI más baja que en el 2015 y el consumo un 2,7 del PBI más bajo al que había cuando subieron el resultado de este año entonces va a depender de las exportaciones las exportaciones se disponen a volar se están preparando están haciendo un curso de piloto ahora no se registra una tasa de crecimiento como la que dice el presupuesto que van a tener las exportaciones en el 2019 desde hace 23 años desde 1995 va a ser difícil esto y va a ser un vuelo mágico y en ese vuelo mágico está todo lo que se aguarda ante la caída de la economía argentina crédito y un vuelo mágico de las exportaciones no hay más ah, tiene que llover también acuérdense que para todo eso tiene que haber una leve caída del PBI un déficit cero y por supuesto para eso está el artículo 81 para que el déficit cero se asegure de ser necesario si se van de la mano en gastos como va a ocurrir poniendo más retenciones si no no estaría del artículo 81 tiene que haber estabilidad cambiaria un dólar de 40 y medio supuestamente habría estabilidad cambiaria porque el sector público tomaría menos deuda y también tiene que haber una reducción del déficit comercial que va a ser cada vez más difícil porque cada vez más el patrón de las exportaciones argentinas está relacionado con el patrón de las importaciones argentinas por la integración promedio que tienen los productos y en algunos casos los servicios señor presidente el ajuste del fondo monetario que propone el fondo monetario aplaudido por su gobierno va a ser muy regresivo va a caer la obra pública un medio por ciento del PBI el acumulado de la caída de la obra pública en moneda constante en moneda constante señor presidente no en moneda corriente desde el 2015 hasta ahora siéntense es del 56 por ciento de caída lo mismo que es la caída de los subsidios totales en moneda constante da igual 56 por ciento de caída desde diciembre del 2015 hasta ahora ahora esos subsidios en algunos casos evitaron injusticias pero la idea de que le eliminaron subsidios al barrio norte de Buenos Aires exclusivamente es absolutamente absurda la gran mayoría de los que dejaron de tener subsidios lo necesitaban en la parte de su ingreso de su salario real aún usando para deflactar la inflación del año que viene supuesta por el gobierno el 23,4 o 5 el mejor de los mundos deflactando igual es horrendo es terrible es terrible para el Estado para la actividad económica para los empleados del Estado para la salud para la educación para todo lo que importe para la ciencia y tecnología para las universidades para todo lo que importe además cada punto que bajen del Estado cada punto del PBI que bajen con enorme esfuerzo con la tijera repercute en mucho más tiene mucho más elasticidad en la repercusión de la creación del PBI entonces recorto y sube menos el PBI explíqueme señor presidente aunque no es su tarea porque un gobierno que dice que es desarrollista ajusta inversión porque un gobierno compensa a las empresas de servicio por el aumento del dólar pero no dolariza ni por asomo el salario 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 que de septiembre del 2017 hasta septiembre de este año ha caído un 12,4% es una cifra fenomenal de caída señor presidente recordamos que estamos bajo un stand-by a 36 meses firmado el 20 de junio y que ese programa creó un contingente de 50 mil millones de dólares de los cuales un primer desembolso de 15 mil y las cuotas restantes son por trimestre y están sujetas a la evaluación de las metas y al pedido que haga el gobierno de esas cuotas ahora la primera evaluación que tuvieron tres meses después de septiembre dejó en claro que no se cumplieron las condiciones para nada que hubo una enorme volatilidad y un cambio de funcionarios después de eso el fondo monetario con las autoridades argentinas anunció el 26 de septiembre la modificación del acuerdo que está pendiente la aprobación del directorio que dicen que va a ser el viernes y que por supuesto como dijeron muchísimas diputadas y diputados no conocemos parece que no tenemos derecho a conocer lo que conoce muchísima gente bien informada en el mundo de las finanzas internacionales muy ligada a nuestros funcionarios los cambios que anuncia el nuevo acuerdo la modificación del acuerdo constituyen un hecho muy grave un hecho absolutamente anómalo que es el adelantamiento del total de un programa de un país para que el grueso de los desembolsos puedan ser administrados por este gobierno mientras que el esfuerzo de los repagos van a caer sobre el próximo gobierno después del 10 de diciembre de 2019 eso es meterle la mano al próximo gobierno y traer al presente o al 19 la plata que correspondía al futuro es decir tapar tapar y tapar sacándole al que viene dejarle solo obligaciones señor presidente yo creo que han comprometido el futuro y pregunto por qué le tenemos que creer al gobierno nos dijo que era fácil resolver la inflación la inflación lleva más del 100% de promedio y se calcula un 140% si tomamos la inflación del desil más bajo social es muy grave esa diferencia nos dijeron que el peso se iba a apreciar lo dijo de Prat-Gay está bien de Prat-Gay se fue se devaluó más del 100% en un solo año nos dijeron y no entiendo por qué hay que creerle nos dijeron que se buscaba pobreza cero ahora la sola idea la sola idea presidente de repetir ahora la palabra pobreza cero digamos que nos provoca una mezcla de ironía pero también de profunda tristeza porque lo vemos todos los días en la calle y es terrible entonces ni siquiera podemos decir la pobreza ha bajado porque da lástima da pena duele muchísimo decir eso pero es la verdad nos dijeron que iban a salir del estancamiento y que eso iba a ser posible ya les dije tres de los cuatro años son de estancamiento o caída tres de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri iban a ser recesivos ahogaron a las pymes las ahogaron las hicieron endeudarse mucho más endeudarse con la AFIP las hicieron despedir personal las hicieron cerrar en muchos casos ni que hablar cuando son comercio se olvidaron lo que decía Rogelio Frigerio Rogelio Frigerio el abuelo del ministro actual que era desarrollista él decía para las pymes el salario es el mercado y ustedes mataron el mercado y le siguen matando el mercado a las pymes no son desarrollistas como el viejo Frigerio son neoliberales y hay que sacarse la careta ya llevan tres años y medio dos años y medio de gobierno quisiera decirle también para ir terminando que el ajuste es sacrificio por definición no esfuerzo sacrificio el general Perón diferenciaba el esfuerzo necesario del sacrificio que es una palabra que siempre hace sospechar que algunos van a sufrir muchísimo para que otros la pasen bien hay un sacrificio virtuoso y hay otro que es penoso y además de penoso es inútil y eso es lo grave la pregunta es que el sacrificio tiene sentido o es virtuoso si cae el empleo la inversión la actividad y sube la pobreza cuál es el sentido del sacrificio que se propone implícito en las caídas bestiales en términos reales que trae este presupuesto para los gastos que hacen a la gran mayoría de la población a la atención de la gran mayoría de la población ¿quién va a creer eso? es obvio y por eso el interbloque de Red por Argentina que presido desde hace unas horas va a votar en contra del presupuesto sin dudarlo sin dudarlo porque no es solamente no creíble señor presidente hemos votado presupuestos no creíbles sabiendo que después la inflación los iba a transformar etcétera y los hemos votado como herramienta el problema de este no es que no sea creíble solamente sino que lleva implícito adentro el recorte terrible del fondo esa es la gravedad del presupuesto mucho más que que no sea creíble ¿por qué para arreglar las cosas este gobierno cree que primero hay que destruirlas? con lo que cuesta hacer construir la economía hacer el capitalismo el capitalismo popular el capitalismo de clase media Lord Keynes decía el capitalismo es una flor frágil vienen los neoliberales le pegan un bife y lo destruyen desde la financiarización es mucho más difícil reconstruir reconstruir capacidades memorias reconstruir esperanzas reconstruir esfuerzo reconstruir riesgo aceptación del riesgo todo lo que implica la actividad económica y que está detrás que termina siendo inversión inversión en recursos inversión en recursos humanos inversión en tiempo inversión en esperanza y también eso todo eso integra la economía por el crecimiento económico señor presidente para qué todo esto para un futuro y cómo es el futuro es muy oscuro señor presidente es muy difícil ser optimista no se puede ser un anunciador de catástrofes cotidianas pero es dificilísimo ser optimista es casi imposible no hay beneficio a la vista lo que sí vemos a nuestros nietos pagando la deuda que ustedes tomaron no señor presidente no vamos a ser cómplices del sacrificio eso se lo dejamos a ustedes votamos por no muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Bayone gracias presidente estamos en un día malo malo por lo que ha pasado afuera y malo por lo que ha pasado dentro de este recinto producto de un presupuesto que también es malo para el pueblo argentino y para los argentinos este presupuesto del ajuste de la recesión y de más deuda para el pueblo argentino mire quienes pertenecemos a la escuela de administración de la provincia de San Luis acostumbrados a los presupuestos equilibrados por programa presupuestos participativos con fondos anticíclicos vemos este presupuesto y la verdad que el futuro del pueblo argentino mirando este presupuesto no es el mejor no concibimos que el plan que tiene el gobierno para el año que viene sea este presupuesto que ustedes definen como el presupuesto de déficit cero por supuesto dejando afuera los intereses de la deuda que triplican por ejemplo lo que tienen previsto invertir en obra pública no hay un solo artículo de este presupuesto que hable de crecimiento de progreso de innovación que esté destinado al desarrollo lo único que nos muestra este presupuesto que crece es la deuda todo el ajuste que prevé este presupuesto está destinado al pago de la deuda créame presidente que analizando los presupuestos de años anteriores le puedo asegurar que este es el peor presupuesto de los últimos 15 años y hemos llegado a este presupuesto porque han fracasado presidente estamos en una profunda crisis económica y social ustedes nos han llevado a este escenario ustedes eligieron ir al peor usurero del mundo ustedes han entregado la soberanía económica y también política al Fondo Monetario Internacional prueba de ello en la oficina que acaba de abrir el Fondo Monetario Internacional hace pocos días en el Banco Central el sentido de pertenencia de este presupuesto con los argentinos es prácticamente nulo cuando uno analiza este proyecto que estamos debatiendo hoy lo primero que encontramos es que hay 47 artículos o contiene 47 artículos que no se relacionan ni directa ni indirectamente con la aprobación la ejecución y la evaluación de este presupuesto en más de uno de ellos se afectan disposiciones de otras leyes vigentes que las modifican o que las eliminan por ejemplo el artículo 37 que pide la modificación de la ley de reparación histórica para los jubilados y para los pensionados que restringe el acceso a la prestación quitándole el más importante de los sentidos que es el de la universabilidad otro ejemplo es la incorporación del artículo 127 que es peor que el artículo 85 que logramos en comisión que fuera sacado del proyecto original que era confiscatorio para las cooperativas y para las mutuales este nuevo artículo propone que las cooperativas y mutuales que desarrollan actividades financieras y de seguros paguen una contribución especial sobre el capital afectado a sus actividades por cuatro años quedan exentas las que tengan un patrimonio inferior a 15 millones lo cual deja fuera todas las cuevas que utilizan la forma cooperativa para eludir impuestos y fomentar la usura también podemos hacer referencia el caso del artículo 73 al 95 todos relacionados con tributos del IVA ganancia y modificaciones como la del código tributario o el código aduanero cuestionamos también el artículo 122 que tiene un claro sentido de atropello que viene soportando el Banco de la Nación Argentina a quien se le impone la obligación de transferir 15 mil millones de pesos de sus utilidades al Tesoro Nacional es el mismo reclamo que llevan adelante los trabajadores del Banco Nación que hoy no le permitieron hacer el paro nos llama la atención el traspaso de las empresas distribuidoras de energía de Noria y de Sur a las jurisdicciones de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires no estando claro el fin de esta disposición que tampoco tiene que ver con el presupuesto anual de la Nación el artículo octavo que autoriza el Jefe de Gabinete a destinar fondos de préstamo de organismos financieros internacionales y de estados extranjeros el financiamiento no sólo de gastos de capital como estaba autorizado hasta ahora según el artículo 8 de la ley 2018 sino también a los gastos corrientes el supuesto incremento del gasto social a que el miembro informante ha hecho referencia respecto del año 2018 un aumento del 32,2 por supuesto que resulta insuficiente si tenemos en cuenta que la inflación ya ha superado el 45% según el proyecto del presupuesto la actividad económica en este año el vigente mostrará una caída del 2,4 y para el 2019 el PBI se contraerá un 0,5 un fracaso absoluto presidente porque si consideramos los cuatro años de gestión del oficialismo resulta que tres de los cuatro años la actividad económica ha caído no vemos en el proyecto medidas tendientes a controlar el gasto público no hay ninguna sin embargo todas las medidas parecen tendientes a garantizar la recaudación y las exigencias del Fondo Monetario Internacional que además y conforme lo ha dicho el propio Ministro de Economía el organismo ya está en nuestro país para monitorear el acuerdo que desconocemos mire presidente quiero recordar que este gobierno tiene una deuda incumplida con la provincia de San Luis con la provincia que represento que representamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió a favor de la provincia de San Luis hay una orden judicial que no se está cumpliendo y que se suma a la no adhesión de la provincia al conceso fiscal para no ser incluida en los beneficios que establecen los artículos 68 y 69 de este proyecto hemos presentado formalmente una nota donde solicitamos la inclusión de los fondos que se le deben a la provincia de San Luis en este presupuesto y no vemos en el dictamen que fue entregado a la medianoche que esto se haya concretado en el presupuesto que estamos debatiendo este es presidente el proyecto que ustedes han diseñado y se supone que como todo proyecto este es el plan de gobierno que tienen para el año que viene le adelanto presidente que si este es el plan van a fracasar le dejan un gran problema al próximo gobierno háganse cargo nosotros vamos a seguir como hasta ahora controlando que no se roben el futuro del pueblo argentino gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Karim Nalumefodio gracias presidente mire los presupuestos son como una parte del ADN de la historia argentina si nosotros analizamos los presupuestos podemos ver de donde venimos donde estamos y hacia donde podemos ir leyendo y estudiando un presupuesto este presupuesto tiene mucho del pasado nos dice cuál es el presente y nos dice cuál es el futuro que quiere el gobierno tiene mucho del pasado porque vuelven los préstamos stand-by del FMI y los condicionamientos que esto trae como desde 1956 año en que la Argentina pasó a formar parte formalmente del organismo porque nos muestra el recaer de la política económica argentina en una espiral que empiece en el fracaso de la política económica en la reapertura de negociaciones con el FMI en los condicionamientos externos en la desaprobación por parte del organismo de las metas de gasto público y de déficit fiscal en el posterior quita de apoyo y retención de los desembolsos en la suspensión de programas tal como le pasó en 1988 al plan austral y en el 2001 al gobierno de la alianza también nos habla del pasado este presupuesto porque reedita el aumento de las tarifas para la reducción del déficit fiscal y la licuación de los salarios de los trabajadores como lo hacía Celestino Rodríguez en 1975 nada nuevo ni inventado también porque volvemos a ver cómo el déficit fiscal comienza a alimentarse como uno de sus principales componentes del pago de los intereses de la deuda pública exterior como ya eran los presupuestos anteriores a la crisis del 2001 también volvemos a ver y a escuchar al igual que acabaron en el 2001 cuando nos decía que había que adelantar el déficit cero la meta del déficit cero que estaba establecida en ese momento por la ley de responsabilidad fiscal para el 2003 similar a lo que ha pasado en el tratamiento de este presupuesto también nos habla mucho del pasado y nos dice mucho del presente cuando vemos que es un presupuesto que la educación cultura en ciencia y tecnología que son los anclajes para el desarrollo de cualquier país del mundo este presupuesto establece los niveles más bajos desde 1965 también nos da muchísima tristeza ver que en un presupuesto y viniendo de una provincia como San Luis que ha transformado la realidad de la calidad de vida de la gente a través de su programa de vivienda exitoso como un presupuesto que establece en vivienda y urbanismo es el más bajo de los últimos 40 años también nos habla del presente como decíamos este presupuesto y nos dice que en el presente tenemos un gobierno que tiene como única ideología la ideología del mercado y a quienes compartimos la ideología del desarrollo que creemos que se logra a través del crecimiento económico pero con justicia social para nosotros es inviable para los que también compartimos la soberanía de la ideología de la soberanía política de la independencia económica y de la justicia social es inviable porque menoscaba la soberanía política un presupuesto que ha sido determinado por un organismo externo al país porque socava la independencia económica el nivel de endeudamiento que plantea y porque se burla de la justicia social un gobierno que a través de un presupuesto ve las partidas con función social como un sedante para las masas para poder llevar adelante el programa económico también vemos que en el presente este presupuesto consolida la mal llamada timba financiera que es la que ha dado las grandes rentas en los últimos años en Argentina digo mal llamada timba financiera porque la timba en sí tiene un riesgo tiene un alia entre el croupier y quien apuesta no se conocen en cambio acá los que hacen las grandes diferencias con la política económica del gobierno y quienes toman las decisiones económicas son viejos conocidos este presupuesto tenemos que dejar de hablar de timba financiera y vamos a empezar a hablar del basamiento doloso de los recursos financieros del estado argentino este presupuesto también nos muestra en el presente como un pródigo que dilapidó en tres años los recursos del estado argentino y de los argentinos se convierte y muta a un síndico que le garantiza a los acreedores el cobro de su renta jugosa y hacia el futuro que es más un presupuesto que una perspectiva hacia el futuro con una argentina que duele en cada rincón donde hay necesidades y hoy lo vimos en la plaza del congreso ante esta realidad que duele el gobierno nos muestra su presupuesto 2019 su plan de gobierno hacia el futuro que durán barba en todo su armado de comunicacional lo ha titulado como una especie de la miseria actual es la semilla del progreso cuando sabemos si la historia argentina nos ha dado muestras suficientes que cada vez que establecemos procesos de ajuste y de miseria en la argentina perdemos generaciones de pibes que no terminan la escuela familias que pierden su hogar padres que pierden su trabajo y gente que cae en la miseria que no recupera más su calidad de vida este programa nos dice menos educación menos salud menos pymes menos universidades menos investigación menos clase media menos federalismo más desocupación más endeudamiento estamos convencidos que como bloque había que dar el debate lo dimos en la comisión y venimos y vinimos a sentarnos en este recinto a dar el debate porque creemos que este gobierno que maneja muchísimo la política comunicacional tiene que poner por escrito cuál es el futuro que plantea para los argentinos y eso es el presupuesto porque después en el medio de la campaña en el favor de las discusiones comienza a tener mucha más relevancia un spot publicitario que es lo que se escribe en un presupuesto con respecto al presupuesto el gobierno tiene dos planes un plan A que se apruebe este presupuesto este presupuesto que es un plan de administración de una sindicatura que le garantiza a los acreedores del estado argentino y del pueblo argentino el cobro de su renta y un plan B este plan A que queda muy bien con el fondo monetario internacional y un plan B que es que este congreso rechace este presupuesto lo que lo deja abierto a un nivel de discrecionalidad sobre el manejo de los recursos que si comparamos el presupuesto anterior y sus previsiones respecto a la inflación le daría un manejo discrecional y sin control del 60% de los recursos esta experiencia como estrategia de la oposición de dejar al oficialismo sin presupuesto ya la vivimos en el pasado no estamos teorizando nada en el 2016 2010 cuando los roles estaban invertidos y la doctora Carrió en su rol de diputada encabezaba la intentona de la oposición de dejar sin presupuesto al oficialismo tuvo una sola consecuencia y la consecuencia es que el oficialismo no tuvo presupuesto tuvo discrecionalidad sobre los gastos y las partidas y sacó el 54% de los votos en la elección siguiente del año siguiente esta es la consecuencia de dejar al oficialismo que tenga una disponibilidad absoluta sobre los recursos sin poder controlado de este congreso como decía el diputado Solá muchachos el viejo el viejo Frigerio el tapir el bueno decía que la estabilización no es una concepción estática nadie puede afirmar que la economía se estabiliza si para eso hay que hundir en la miseria a las masas populares una estabilización semejante estaría sentada sobre un volcán de descontento social y político en 1960 lo decía el tapir después no manden al jefe de gabinete a mentir a este congreso sobre las pautas económicas consigan los votos votenlo tengan su presupuesto y háganse cargo de lo que este presupuesto genera no cuente con nosotros gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Martín Lustó gracias señor presidente el diputado Solá arrancó en un momento del homenaje a José Manuel de la Sota citó a Borges se me ocurrió citar a Borges en el cuento el otro dice ahí hubo otra guerra casi entre los mismos antagonistas Francia no tardó en capitular Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler la cíclica batalla de Waterloo digo esto porque me parece que la discusión de hoy también es cíclica otra vez nos toca discutir en el medio de una crisis en el medio de la fragilidad el Estado ese es el marco en el que estamos dando esta discusión el diputado Laspina dio cifras de qué es lo que ha estado ocurriendo con nuestros desequilibrios y cómo se manifiestan yo estuve economía en el año 89 arranqué desde esa época tuve dos hiperinflaciones una mega devaluación el default más grande del mundo una depresión económica y 10 años de recesión varias devaluaciones adicionales una persona que empezó a trabajar en el año 74 y que se jubila el año que viene vivió el 40% de su vida en recesión Argentina hace décadas que no crece en serio desde el año 74 crecimos el 0,6% por año el ingreso por habitante a ese ritmo vamos a tardar 109 años en duplicar el ingreso por habitante tenemos 5 veces más pobreza que en el 74 dos veces más desigualdad que en el 74 una deuda monstruosa inflación en casi todos los años y una de las presiones tributarias más altas del mundo sobre todo si tenemos en cuenta que en el promedio hemos cobrado 12% del PBI en impuesto inflacionario algunos dicen de esto se sale con crecimiento pero crecer se crece a partir de algún lugar es como pensar que yo puedo levitar si me tiro de los cordones no va a pasar esto le pasa a la Argentina las crisis le pasan a la Argentina tiene mucho que ver con un estado que es mucho más grande pero es cada vez menos productivo el presupuesto la discusión sobre estos temas debería ser la oportunidad para diagnosticar para establecer prioridades y para precisamente debatir qué es lo que nos está pasando pero no no es lo que estamos haciendo hoy y de hecho las únicas alternativas que se presentan son que la Argentina se dé un presupuesto grotesco o no ajustar nada dicho por aquellos que tuvieron la responsabilidad de administrar gubernamentalmente la Argentina tuvieron más recursos que nunca a lo largo de la historia y aún así dejaron un déficit monstruoso insostenible no se puede estar en contra al mismo tiempo de la deuda de la baja de gastos y de la inflación alguna cosa hay que hacer ahora esto quiere decir que no hay alternativas si hay alternativas las alternativas consisten en establecer prioridades correctas en eliminar gastos superfluos en limitar privilegios pero no es lo que estamos haciendo hoy los presupuestos tienen dos partes las proyecciones y a partir de las proyecciones macroeconómicas los recursos y cómo vamos a asignar esos recursos a distintos rubros de gasto con las proyecciones realmente hace rato que la Argentina está mal en los 90 a fines de los 90 se sobreestimaba el crecimiento para generar expectativa en qué terminaba en frustraciones después fue al revés se subestimaba el crecimiento para ser cauto en los primeros años del 2003 al 2015 en los dos primeros años o tres primeros años se subestimó la cantidad de recursos que iba a tener el Estado en un 9% del 2007 en adelante cuando se empezó a subestimar la inflación se subestimó en promedio la cantidad de recursos que iba a recibir el Estado en un 32% es decir, un tercio del presupuesto pasaba permanentemente por el costado de lo que se debatía acá ¿por qué saco a colación lo de la inflación? porque el impacto de la inflación es muy importante para lo que decidimos acá como dijo recién el diputado Alúmez Boidio recién en el año 2011 no hubo presupuesto porque en el 2010 no se aprobó ¿y qué ocurrió? bueno se ejecutó el presupuesto en el 2010 y después se ajustó y se resignaron las partidas en función de cómo crecieron los recursos y como había mucha inflación la diferencia entre el presupuesto que se había aprobado o mejor dicho que se utilizaba para ejecutar y la realidad fue de 72% 72% fue a discreción del Estado Nacional independientemente de lo que decidió este Congreso ¿por qué digo esto? porque la discusión que tenemos que dar es otra presupuesto siempre hay o hay el aprobado por el Congreso o se ejecuta el presupuesto del año anterior cuando se ejecuta el presupuesto el año anterior como decía antes el diputado Bahillo hay dos problemas uno es o los recursos excedentes porque hay más inflación no se utiliza entonces tenemos un ajuste mucho más brutal o tiene un enorme margen discrecional el gobierno para hacer absolutamente lo que se quiere entonces no votar un presupuesto no es mejor es peor y nosotros a pesar de que nos parece como dije antes es un presupuesto grotesco lo vamos a acompañar pero queremos discutir otras cuestiones este presupuesto tiene errores en sus proyecciones ya lo dijo lo dijeron varios diputados de hecho lo sugirió la oficina de presupuesto del Congreso hace muchísimo que pasa en el año 2014 la pauta inflacionaria del año se consumió en marzo el dólar quedó viejo en diciembre del 2013 es decir antes de que empezara a tener vigencia el presupuesto y finalmente el crecimiento fue 8 puntos menos de lo que se había pronosticado en el presupuesto en 2018 pasó algo parecido y nosotros lo advertimos el crecimiento va a ser 6 puntos menos de lo pronosticado la inflación va a ser el triple de lo pronosticado el dólar vale el doble de lo que se dijo que iba a valer estos errores proyecciones no son inocuos de hecho la oficina de presupuesto del Congreso que fue un proyecto de ley de este bloque estimó que cada vez que nos equivocamos si el dólar valiera lo que dijo el jefe de gabinete acá en lugar de lo que dice el presupuesto y que es también lo que estima el mercado vamos a tener que pagar 66.400 millones de pesos más en intereses de la deuda ahora cuando vemos la situación en la que estamos debatiendo este presupuesto y las medidas que se toman hay que decir una cosa en la crisis de este año que ahora parece estabilizada por lo menos la cambiaria el gobierno no resolvió absolutamente nada los dos grandes desequilibrios que tenía en la Argentina eran el desequilibrio externo y el desequilibrio fiscal fue en contra de la voluntad del gobierno llevado adelante por el mercado que se pueden abordar estas cuestiones uno por la brutal devaluación con el impacto social que ello tiene y otro porque la devaluación es lo que permite poner retenciones y parte de la mitad del ajuste que se hace para llegar a un déficit cero es por el aumento de impuestos la otra mitad del ajuste es baja de gasto pero la verdad que se hace con guadaña y no con bisturí que es lo que no estamos discutiendo no discutimos en qué gastamos si no deberíamos y tampoco no discutimos en qué no gastamos y deberíamos digo esto porque en el Estado hay mucho dinero el presupuesto de este año indica que hay 93.000 pesos por cada argentino repito 93.000 pesos por año por cada argentino de hecho cuando compara uno con 25 años atrás hay 7.300 dólares más por año por cada familia argentina 7.300 dólares más por año por cada familia argentina no es que falte plata es que se gasta mal cómo puede ser que ese dinero no alcance obviamente la corrupción tiene que ver con estas cuestiones se va mucho dinero por la corrupción pero la corrupción es solamente uno de los problemas la mala asignación del gasto es otro la corrupción es el grado penal de la inmoralidad pero las malas prioridades también son una inmoralidad y voy a dar algunos ejemplos de cosas que no discutimos y que deberíamos estar discutiendo si quisiéramos ahorrarle a la gente el sufrimiento de un ajuste y hacer los ajustes donde corresponden el sistema de registros automotores gasta 21.000 o recauda 21.000 millones de pesos por año hay 1.500 registros automotores nosotros presentamos un proyecto para estatizarlos ¿por qué? con toda la gente ¿por qué? porque eso es algo privatizado a dedo repartido discrecionalmente con ganancias de miles de millones para los titulares de los registros de la misma manera creemos que hay enormes asimetrías en la distribución geográfica del gasto ¿por qué digo esto? si uno mira cómo se ejecutaron las partidas de gasto social uno ve que la gran privilegiada es principalmente y desproporcionadamente la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires tiene más que casi todas las provincias o que todas las provincias en apoyo a la economía social en apoyo al empleo en apoyo a los centros de desarrollo de la infancia comunitarios en apoyo a los centros educativos comunitarios ¿cómo puede ser que tenga 30 o 40 veces más que la provincia de Tucumán que es 100 veces más grande que tiene la mitad de la población pero tiene mucha más población con NBI o pobreza o en situación de precariedad de la misma manera ahora con el ajuste se dice que para las provincias va a haber más dinero de los multilaterales disponibles ojalá sea así porque la parte del León se la llevó la ciudad de Buenos Aires lo digo como porteño para proyectos enormes y tenemos que tener cuidado en estas circunstancias de que las penurias de algunos no estén pagando las exuberancias de otros esa es la señal que le queremos dar a la gente cuando nos vemos obligados a estas circunstancias hay más ejemplos asimétricos para mantener el precio ficticio del gas en 7 dólares el millón de BTU para vaca muerta para lo no convencional cuando el precio hoy es de 4 vamos a gastar 27 mil millones de pesos en ganancias a los jueves Carla Carrizo presentó un proyecto hace dos años Carla sobre el tema 10 mil millones de pesos que no se recaudan hay sistemas previsionales para empleados del sector público dentro y no estoy hablando de las fuerzas de seguridad que merecen un sistema distinto porque su carrera laboral es distinta y la de retiro es distinta hay jubilaciones que son entre 20 y 30 veces el promedio esos regímenes tienen jubilaciones que son entre 20 y 30 veces el promedio del haber jubilatorio , tenemos en la Argentina hasta el año 2007 180 mil pensiones por invalidez es lo que teníamos hoy hay 1 millón 50 mil 1 millón 50 mil pensiones por invalidez Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y tiene 20 mil nosotros deberíamos tener 200 250 mil hay 800 mil de más pueden ser que sea asistencia social pero no son pensiones por invalidez 800 mil pensiones por invalidez son más que los muertos de Estados Unidos el Reino Unido Francia Polonia Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial eso no es normal no tuvimos ese tipo de catástrofes por ende deberíamos revisar cómo gastamos el dinero y ser rigurosos en consultorías de distinto tipo en el presupuesto hay 18 mil millones de pesos un estado enorme con una enorme cantidad de empleados y funciones va a gastar 18 mil millones de pesos en consultorías de distinto tipo en apoyos a las ONGs en donde no hay ningún orden de mérito ni ninguna rendición de cuentas ya lo señaló varias veces Carla Carrizo 15 mil millones de pesos falta dinero no nos falta dinero está pésimamente gastado las pensiones por invalidez 60 mil millones de pesos los registros 20 mil millones de pesos vaca muerta 27 mil millones de pesos la ganancia de los jueces 10 mil millones de pesos las consultorías 18 mil millones de pesos las ONG 15 mil millones de pesos falta dinero no no falta dinero falta poner las prioridades correctas y Argentina cuando no pone las prioridades correctas a tiempo termina discutiendo como tantas veces cómo recorta a lo bruto afectando a los que no tienen que afectar nosotros estamos convencidos del bloque de que estas son las cosas que deberíamos estar discutiendo pero nada de esto debatimos no discutimos partidas prescindibles que no afecten a la población general se apruebe o no va a haber presupuesto este el proyecto o el del año pasado pero nos perdemos de dar debates más profundos nos perdemos de discutir dónde debemos gastar más y dónde menos nos perdemos de decirle a la población que es imprescindible y que es absolutamente superfluo nos perdemos de visibilizar estas cosas para cambiarlas o para legitimarlas de cara a la gente una de las dos no para tenerlas escondidas si no queremos repetir los problemas los que mencionó el diputado Laspina los que mencioné yo tenemos que tener un estado sobrio tenemos que tener un estado eficaz tenemos que tener un estado equilibrado y que además tenga las prioridades correctas con tanta plata las prioridades incorrectas repito son inmorales esa es la única manera de que no volvamos a tener crisis y de ampliar derechos de manera sostenible en el tiempo que es lo más importante para construir lo que anhelamos que es una sociedad moderna y de iguales si no abordamos el presupuesto la ley de leyes cómo gastamos y en qué gastamos y cómo recaudamos con mayor rigurosidad vamos a seguir teniendo crisis y en el fondo no vamos a estar discutiendo nada muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente en primer lugar quiero nuevamente repudiar la brutal represión que se desató hacia la movilización de miles y miles que hoy vinieron a repudiar este presupuesto del FMI al Congreso y exigir la libertad de todas las compañeras y compañeros que siguen detenidos por ejercer su derecho a manifestarse no es casual presidente que se dé esta represión cuando en las amplias mayorías populares este presupuesto y la política de su gobierno es rechazado ampliamente y este Congreso presidente votó un presupuesto para este año para el 2018 se votó en diciembre del año pasado un día después o dos días después del robo a los jubilados que también para robarle a los jubilados reprimieron la movilización masiva que se hizo frente a este Congreso un presupuesto de los más mentirosos porque cualquier persona con un poco de sentido común se daría cuenta cuando estipulaba una inflación del 12% y la inflación va a terminar siendo del 45 o 50% o sea que es una mentira descarada como la promesa de pobreza cero y tenemos pobreza récord nos decían que iban a terminar con la inflación y tenemos una de las inflaciones más altas de las últimas décadas decían que de la mano del capital financiero íbamos a ir al paraíso y nos llevaron al infierno que están sufriendo la clase trabajadora ese infierno de no llegar a fin de mes de no saber si van a quedar despedidos de no tener para darle un plato de comida a sus hijos como muchos de esos trabajadores que vinieron hoy están detenidos compañeros de telan trabajadores de la educación los trabajadores de astillero río santiago que están reclamando por su fuente de trabajo presidente por eso vinieron acá a manifestarse y como se sabe este presupuesto para el 2019 como ya se ha dicho es un dibujo la caída de la economía va a ser mucho mayor a la que está planteada en este proyecto y va a ser muy superior el precio del dólar es un presupuesto que marca una profundización del ajuste y los funcionarios de su gobierno los economistas liberales del FMI repiten un engaño y una mentira todo el tiempo hasta el hartazgo en los programas de televisión en cada oportunidad que tienen nos dicen que el problema es que en nuestro país gastamos más de los recursos más que los recursos que tenemos que ese es el problema es decir hay mucho gasto en la salud en la educación en las jubilaciones presidente que se gasta mucho en las jubilaciones de 8.500 pesos nos dicen todo esto para justificar el ajuste pero este diagnóstico que repiten como loros no resiste la más mínima evidencia porque en realidad y ustedes lo saben y tanto que se habla acá de los recursos hay una transferencia millonaria de recursos una transferencia millonaria que va a pagar a los especuladores con el pago de la deuda a la fuga de capitales a la apropiación de la riqueza nacional que hacen los 4.000 principales terratenientes de nuestro país y las multinacionales exportadoras y también el saqueo por supuesto de las empresas del complejo energético que hoy saquean con los tarifazos del bolsillo del pueblo trabajador es decir hay 4 pilares fundamentales que hacen al saqueo a la decadencia y al atraso del país no es el problema que el salario de los trabajadores es alto presidente es que muchos funcionarios de su gobierno son los que fugan esos capitales para no pagar impuestos son esos funcionarios que tienen millones en los paraísos fiscales entonces presidente este presupuesto como ya lo hemos dicho implica una caída en términos reales para lo que significa para la educación para la salud para la ciencia y la tecnología para vivienda cultura mientras crecen en un 50% el pago de los intereses de la deuda ilegítima e ilegal que pagamos desde 1976 y que ahora debemos hemos pagado casi 600 mil millones de dólares y hoy continuamos debiendo 400 mil millones es una estafa un mecanismo de saqueo de nuestra riqueza nacional por eso esta receta no resiste el más mínimo análisis porque en realidad no va a haber déficit cero es una mentira descarada el déficit para pagar la deuda a los especuladores y los bonos que tienen los bancos va a ser cerca de 8 puntos del PBI un déficit de 8 puntos del PBI es decir que no hay déficit cero presidente dejen de mentir dejen de mentirle al pueblo entonces un dato un dato que grafica este saqueo de nuestra riqueza nacional solamente en el mes de mayo se fugaron 6.200 millones de dólares dos presupuestos universitarios anuales así de un plumazo en un mes se lo llevaron sus amigos los especuladores entonces estamos discutiendo un presupuesto que va más allá de este gobierno va más allá del 2019 porque plantea un acuerdo que va a hacer depender al país hasta el 2021 del Fondo Monetario Internacional entonces presidente aquí nosotros también hemos escuchado a otros diputados y diputadas de algunos sectores de la oposición que han planteado críticas al presupuesto que vienen planteando críticas a la política de este gobierno pero que no dicen con claridad qué van a hacer con la deuda a los especuladores van a desconocer esa deuda ilegal e ilegítima incluyendo la que tomó el propio gobierno de Macri nosotros del frente de izquierda decimos claramente frente a aquellos que tienen ambigüedades que durante los 12 años que gobernaron pagaron 200 mil millones de dólares nosotros hoy decimos hay que desconocer la deuda punto número uno hay que estatizar el sistema bancario para impedir esa fuga de capital es millonaria y también estatizar el comercio exterior para terminar con estos tarifazos y estas empresas que viven robándole al pueblo con tarifas impagables a los que se les garantiza estas tarifas dolarizadas nosotros también decimos que tienen que ser estatizadas controladas por los trabajadores gestionadas por los trabajadores y controladas por los usuarios populares también decimos que hay que expropiar a esos 4 mil principales terratenientes que son los que parasitan la riqueza nacional y nacionalizar los puertos y expropiar a los grandes exportadores como Cargill Bunj Nidera y otros que tienen un verdadero monopolio privado del comercio exterior presidente sin estas medidas de fondo sin estas medidas de fondo no se puede dar una salida favorable a la clase trabajadora a las mayorías populares y el gobierno que asuma en el 2019 si no toma estas medidas de fondo va a terminar aplicando un ajuste como hizo Dilma Rousseff en Brasil en el 2015 o como lo hizo Sirisa en Grecia aplicando los planes de austeridad pero hay que decir también presidente que en esa movilización de miles y miles que tuvimos hoy aquí frente al congreso de la cual muchísimas compañeras y compañeros del frente de izquierda estuvimos allí estuvieron en la movilización podría haber sido un factor fundamental para que hoy no se avance con este presupuesto de ajuste que están votando aquí quiero decir esto porque hay una complicidad con este gobierno que tiene minoría que tiene minoría en esta cámara que lo tiene afuera también por eso aquellos que han dado el quórum en el día de hoy los que van a votar a favor o aquellos que se abstengan van a ser responsables van a ser cómplices de este presupuesto de ajuste como fueron cómplices del robo a los jubilados y de tantas leyes de ajuste y entrega que se votaron en este congreso gracias a esos votos entonces aquellos gobernadores del PJ que son los que han pactado a espaldas del pueblo junto al gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional y por supuesto la CGT que se borró la CGT eso se cantaba en la movilización ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT que no convocó siquiera la movilización no estuvieron en Tucumán en el acto que hicieron con los gobernadores del PJ rosqueando para el 2019 pero no movilizando a millones y millones de trabajadores que son los que tienen en sus manos la posibilidad de paralizar el país y desplegar una enorme fuerza para derrotar esta política que lleva adelante su gobierno pero también presidente hay que decir que aquellos sindicatos que se oponen a este presupuesto algunos se movilizaron en el día de hoy otros no se movilizaron como tampoco se movilizaron cuando fue el robo a los jubilados pusieron mucho más empeño mucha más fuerza en esa movilización a Luján para rezar el pasado 20 de octubre hace cuatro días que para hoy poner en las calles a cientos de miles e impedir que se avance con este presupuesto del Fondo Monetario Internacional imaginemos un paro de aquellos gremios que dicen oponerse como camioneros bancarios aeronáuticos el ESMATA una movilización poderosa por eso presidente nosotros queremos plantear una primer conclusión de esta jornada también para millones de trabajadores porque no es que no se puede derrotar esta política no es que no se puede derrotar esta política hay que ver que la responsabilidad no es sólo del gobierno sino de aquellos que le votaron todas las leyes y de aquellas conducciones sindicales que teniendo esa posibilidad han optado directamente por ser cómplices o por hacer todo lo posible para sostener a este gobierno para que llegue al 2019 pero eso qué significa qué significa que el gobierno llegue al 2019 un año un año más hasta diciembre del 2019 qué significa hasta diciembre del 2019 miles y miles de despidos pulverización del salario más tarifazos este presupuesto trae más tarifazos entonces nosotros lo que estamos planteando y nuestro compromiso para poder desarrollar toda esa fuerza y derrotar esta política es pelear en cada lugar de trabajo en cada lugar de estudio para que la clase trabajadora junto a la juventud y el movimiento de lucha de las mujeres derrote esta política de ajuste y entrega que lleva adelante cambiemos el FMI y los gobernadores del PJ que son los cómplices de esta política por eso vamos a redoblar este compromiso desde el frente de izquierda impulsando la más amplia movilización muchas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Contigiani gracias señor presidente no voy a acompañar este presupuesto y no me van a glorio de esta situación señor presidente no me gusta tomar esta decisión porque sé muy bien lo que significa un presupuesto y la ley de presupuesto para cualquier gobierno democrático el problema es que no estamos ante un presupuesto que nos garantice democracia económica y desarrollo nacional podría usar como fundamento de mi no acompañamiento a este presupuesto el hecho de que el presupuesto que estamos discutiendo desconoce una deuda legítima que por sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Poder Ejecutivo Nacional a pagarle a la provincia de Santa Fe una deuda multimillonaria y que en el pacto fiscal del año pasado del 2017 2018 el mismo gobierno nacional se comprometió mediante una cláusula a respetar al mes de marzo y definir cómo iba a pagar esa deuda puedo usar también como fundamento el debate del reparto de la úbera pública entre nación y provincia pero no me voy a esconder en esos argumentos no me voy a fundamentar en esos justificativos lógicos y que comparto en verdad no acompaño este presupuesto porque tengo una profunda visión diferente al oficialismo tengo una manera de un diagnóstico de la Argentina y de lo que hay que hacer en nuestro país de manera diferente ahora esto no convierte el enemigo al oficialismo ni este humilde diputado enemigo del oficialismo es importante para mí que esto quede claro porque es la lógica que tenemos que imponer si queremos enaltecer el debate político y democrático en el Parlamento le decía presidente que tengo una honesta diferencia en términos de convicciones yo creo que el último proyecto nacional de desarrollo industrial y del trabajo en la Argentina hay que buscarlo en el siglo XX bajo tres grandes vertientes el aporte a la civilidad democrática que hace la unión cívica radical la justicia social el mercado interno y el modelo de sustitución de importaciones del gobierno peronista del siglo XX y las ideas básicas estratégicas del desarrollo y la industrialización en todo el rincón del país que aporta un rincón del desarrollismo ese es el último gran proyecto de desarrollo nacional en la Argentina el problema es que no hemos detenido no hemos sido capaces y somos parte todos de ese fracaso no hemos sido capaces de forjar un modelo de un proyecto de desarrollo nuevo para la Argentina y estamos empantanados estamos en una gran trampa en eso hay que ser más humilde y aceptar el fracaso de cada uno no hay que acusar a nadie en todo caso pero donde surge mi diferencia a partir de este antecedente con lo que escuché del oficialismo y en este presupuesto es que el déficit fiscal primario déficit cero antes del financiero no tiene como causa el gasto público como se argumenta de manera central desde cierto sector del oficialismo el problema del déficit fiscal primario igual a cero antes del financiero hay que buscarlo en otras causas que para mí son cuatro presidentes la primera a partir de haberse detenido la argentina en ese modelo de sustitución de importaciones la primera es la fuga de capitales yo comparto con algunos economistas que admiro y los escucho con atención que hay que hacer un mapeo del gasto público en la argentina que hay que priorizar y que hay que eficientizar el servicio público pero también hay que hacer un mapeo del sector privado en la argentina que es lo que hizo el sector privado en los últimos 50 60 años en este país y ahí tenemos que analizar el impacto de tener casi 300 o más de 300 mil millones de dólares afuera del país porque lo tenemos que ha pasado con eso y la permanente fuga de capitales es la primera causa para mí que explica el déficit crónico de la argentina y el recurrente permanente de resolverlo vía endeudamiento interno o endeudamiento externo y las continuas crisis que genera y que se le traslada a la sociedad argentina y que expresa el fracaso más doloroso de este país 30% de pobre y acá entran todos los gobiernos democráticos de los últimos tiempos la primera causa entonces del déficit primario igual a cero o el déficit fiscal o de cuenta capital perdón presidente es la fuga de capitales no es solo el gasto público como gastamos y el rol del sector privado la segunda es un país que no genera dólares genuinos que nos que nos lleva a endeudarnos en forma permanente y por qué nos generamos dólares genuinos porque somos dependientes de los bienes intermedios de importaciones y que eso exprese al subdesarrollo industrial argentino no nos hemos industrializado nos hemos detenido el tercer factor para mí la corrupción estructural e institucional y es un factor indirecto al marco económico nacional es un factor fundamental que no está resuelto y aquí tampoco nadie puede tirar la primera piedra hay que hacerse cargo de algunas situaciones que se están dando y se dieron en el país cuarto a este país le sigue faltando un acuerdo estratégico entre capital trabajo y la política no lo tiene entonces cuando el diputado del oficialismo presenta el presupuesto y pone como eje principal el déficit fiscal comercial de cuenta de capital yo estoy de acuerdo para mí mire el déficit fiscal para no ser dogmático para mí no es ni de izquierda ni de derecha el déficit fiscal igual a cero tiene que ser una meta el problema es al servicio de qué proyecto de país ponemos un déficit fiscal primario igual a cero bajo qué proyecto de país estamos buscando ese camino que para mí no es un camino dogmático ni de izquierda ni de derecha es un tema instrumental y de estrategia yo creo que este presupuesto refleja la argentina de la valorización financiera y de su desarrollo y el camino que toma es un camino equivocado de las teorías monetaristas y de la teoría monetarista está resolviendo los problemas estructurales de la argentina y quiere resolver la inflación cuando no la va a resolver desde el monetarismo quiere resolver la inversión cuando no la va a resolver desde el monetarismo quiere resolver el desarrollo y el crecimiento cuando no lo va a resolver desde el monetarismo este presupuesto viene a consolidar tal vez a profundizar el modelo de valorización financiera que es uno de los fracasos de la argentina aquí escuché y yo podría discutir el término populismo a mí no me gusta esa palabra en todo caso tendríamos que ponernos de acuerdo qué significa qué alcance tiene de qué estamos hablando en todo caso podemos decir que si el populismo es un intento de distribución de ingresos sin cambiar la matriz productiva puede ser que sea parte del problema argentino pero también la agenda monetarista y neoliberal representa el fracaso argentino y yo creo que este presupuesto se acerca mucho más a esta segunda opción y que lo que lo me lleva a no acompañar el mismo por eso presidente tenemos que tomar animarnos a tomar otro camino a valorizar la política democrática a seguir debatiendo a encontrar a no vencernos a encontrar un consenso nacional para el desarrollo nacional y el desarrollo industrial de la Argentina una Argentina que no se industrializó en términos del siglo XX y que está asmolejos del siglo XXI a mejorar las condiciones del gasto y la inversión pública y ser transparentes y eficientes pero también a conducir al capital argentino porque el capital en el mundo está en China está en Vietnam está en Estados Unidos está en Francia el capital no tiene ideología al capital se lo conduce al capital se lo orienta por eso es importante la política y el acuerdo básico estratégico en este país para forjar una agenda moderna del futuro en tarifa en logística inversión educación técnica y acumulación del mercado interno yo le recomiendo al gobierno nacional a que no desvalorice el poder del salario y de las cosas simples de la vida a que se anime a discutir a pararse arriba el excedente de las empresas yo le pongo un ejemplo agosto del 2017 Banco Central de la República Argentina decía que los bancos comerciales ganaron 7 mil millones de pesos agosto del 2018 el Banco Central de la República Argentina dice que los bancos comerciales ganaron 26 mil millones de pesos 260% de aumento eso expresa el modelo de acumulación por valorización financiera y el detenimiento de la Argentina en términos de desarrollo nacional en términos de industrialización de este país claro entre paréntesis eso expresa que la política democrática también no pudo cambiar la identidad de financiera no solo este gobierno gobiernos anteriores una deuda de la democracia y de la política porque tenemos que tener un servicio financiero al servicio de la producción y no al servicio a sí mismo es un ejemplo claro por eso tenemos que volver a la senda de las cosas simples recuperar mercado interno recuperar poder adquisitivo defender el salario pelear con las ganancias extraordinarias de los agroalimentos los agroalimentos en la Argentina no están definidos por los costos de producción se definen por ganancias por expectativa de ganancia ahí es donde se necesita un Estado y una política firme y estratégica no lo vamos a resolver con la cuestión monetaria de la emisión o no emisión ahí es donde necesitamos un Estado inteligente necesitamos un Estado que genere un proceso de inversión de abajo hacia arriba que lo conecte con el motor del agroexportador señor Presidente para ir finalizando quiero expresar también algunas preocupaciones puntuales que tengo y que he venido debatiendo en el marco de este presupuesto y que es el tema dos, tres temas cooperativa y mutual es uno hemos avanzado y le reconozco al Presidente de la Comisión Luciano Laspina el avance que hemos logrado eliminar el intento de grabar el impuesto a las ganancias al sector de cooperativas y mutuales porque no pueden tener ganancias porque no existen ganancias y va contra su naturaleza jurídica y hemos tomado el camino de crear una contribución monetaria una contribución al patrimonio de las mutuales y cooperativas y se ha escuchado al sector se ha seguido la propuesta del sector en cuanto a que podamos hacer un esfuerzo extra en este sentido el problema es que no se no se terminó y así lo expresa el artículo 126 del presupuesto no se terminó de escuchar toda la propuesta del sector y que me preocupa que se está grabando con el 6% el 6% del patrimonio a mutuales cooperativas que prestan seguros y créditos el 6% de su patrimonio de más de 100 millones de pesos es un camino que por esta hora hay mucha preocupación en el sector por ser confiscatorio y atentar con el derecho a la propiedad señor presidente espero que cuando podamos debatir esto en particular podamos cambiarlo porque es un camino equivocado finalmente presidente le agradezco el tiempo este quisiera convocar convocar a toda la política a retomar un modelo un nuevo modelo de desarrollo industrial en la Argentina que no nos quedemos con que el último fue el del siglo XX que nos animemos a hacer otras cosas que de la política y de la alta política podamos no vencernos sino acordar llegar a un acuerdo entre capital y trabajo que nos permita volver a incluir desarrollarnos invertir tener un estado eficiente y un sector privado transparencia este es mi anhelo y bajo esta premisa este fundamento mi decisión señor presidente muchísimas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Alma Zapac gracias señor presidente señor presidente quiero ser concreta represento un partido provincial de gobierno en el que entendemos al presupuesto como la principal herramienta de gestión no me permito ninguna especulación sobre estos temas de alto impacto institucional no sería coherente y traicionaría mis más firmes convicciones si negara a cualquier ejecutivo la posibilidad de plasmar en un presupuesto su proyecto de gestión pero debo decir también que mi acompañamiento se fundamenta en mayor medida como un aporte al fortalecimiento a la gobernabilidad a la estabilidad política institucional nacional de la república en este momento de crisis lo que no implica una adhesión total a las políticas que este presupuesto expresa sería bueno que no confundiéramos a los ciudadanos si no votáramos este presupuesto estaríamos dándole la posibilidad al gobierno de prorrogar el actual permitiendo que se maneje con total discrecionalidad sin ningún tipo de control y con amplios poderes sobre el destino de los fondos nada más lejos de los objetivos de Contralor que honestamente perseguimos en esta casa al mismo tiempo no aprobar el presupuesto debilitaría al país en términos institucionales aumentando el nivel de riesgo a país impactando a todos los sectores de la economía no son momentos de mezquindades y especulaciones son momentos de mucha responsabilidad de mucha paciencia señor presidente la ley de presupuesto supone una discusión y un consenso entre nación y las provincias acerca de las partidas económicas no estamos hablando de concesiones de nación sino de distribución de partidas estos consensos suponen un cumplimiento imperativo por parte de nación honrando a las provincias como estados autónomos no pueden quedar atrapados en el voluntarismo del mayor esfuerzo o sujeto a disponibilidad estos acuerdos estos consensos están para cumplir en el año 1985 mi padre como senador nacional Elías Zapag decía el objetivo principal que menciona en su mensaje el poder ejecutivo nacional es el pretendido logro del déficit cero es disposición de los senadores del movimiento popular neuquino reafirmar que así como lo hemos sostenido siempre apoyamos y compartimos ese objetivo pero lograrlo utilizando como variable de ajuste las finanzas de las provincias es un método con el cual disentimos total y absolutamente por lo que resulta imprescindible reconocer que el sacrificio de los hombres y mujeres del interior merece una respuesta justa y equitativa 33 años después señores nos encontramos en la misma situación esta crisis requiere el esfuerzo de todos los argentinos tanto las provincias como sus sacrificados habitantes estamos dispuestos una vez más a brindar un aporte su aporte en virtud de este esfuerzo es que deseo profundamente que se administre convenientemente para que este debate de recesión y estancamiento sea el último para que el año que viene podamos finalmente debatir un presupuesto de inversión y crecimiento sin duda señor presidente después de haber dicho esto no cabe duda de que no me daría de ninguna manera en mis convicciones el no acompañar al presupuesto el movimiento popular neuquino va a acompañar al presupuesto con total convicción gracias señora diputada tiene la palabra la diputada alejandra rodenas bien tiene la palabra el diputado alejandro ramos gracias presidente en primer lugar presidente si hacer hincapié en lo que hablábamos con distintos compañeros y también lo que habló el diputado presidente que tiene que ver con la situación de las mutuales y cooperativas le pido el mayor esfuerzo para trabajar en este punto porque sin duda como santafesinos nuestras mutuales nuestras cooperativas tienen un rol fundamental en la realidad económica de nuestros territorios hay más de 850 mutuales que créanme que llegan donde no llega el sistema financiero y esto pasa en todo nuestro territorio en Entre Ríos en Córdoba están donde el sistema financiero claramente no le interesa estar y por eso también yendo ahora un poco al presupuesto presidente claramente uno no uno entiende yo no puedo decir que es un presupuesto que no es coherente creo que este presupuesto claramente es coherente con este gobierno y con los intereses que representa y claramente tiene una intencionalidad sobre este punto que le hablaba sobre la economía social sobre las mutuales y las cooperativas hay un sector que es insaciable y la verdad que en ese que siempre están esos sectores pero para eso también está el Estado presidente y el Estado está justamente para regular o debe estar para eso en este caso y en esta particularidad que tiene el gobierno es que justamente muchos de esos representantes de estos sectores hoy están dentro del gobierno de venido en funcionario como corresponde pero permítame dudar de que no gestionan con la vocación y no defienden los intereses que deberían defender como funcionarios públicos claramente están cumpliendo y defendiendo y velando por los intereses que lo han puesto en mi casa mi padre siempre los definía algunos como gurkas los gurkas se acuerdan son soldados nepaleses mercenarios que la verdad que defienden según lo que convenga están donde tienen que estar a diferencia de la dirigencia política que asume los lugares con vocación con amor y de cualquier partido puede con visiones distintas pero realmente uno no asume para velar por los intereses de un sector privado una empresa que después me voy del estado y vuelvo va haciéndolo bien o mal pero va con el amor con la decisión y con la vocación de transformar la realidad este presupuesto a mi modo de ver presidente le decía es coherente con los intereses que representa es también coherente cuando le hablan los que defienden este proyecto le hablan al mercado le hablan a los sectores financieros yo la verdad que como dirigente político a mí me enseñaron a hablarle a las personas y por supuesto que lo más importante como dirigente político y como persona me enseñaron que la política tiene como punto de inicio y fin a las personas nunca al mercado y ese creo que es el rol de la política y claramente por eso le decía la coherencia que expresa este presupuesto en este sentido y en este sentido uno ve también gastamos interés de deuda tres veces más que en educación tres veces más 16 veces más que en ciencia y tecnología cinco veces más que en salud y si uno lo compara también con el presupuesto con lo presupuestado al valor del dólar en el 2015 y ahora claramente este presupuesto es malo pero también es mucho peor cuando se lo compara con algo que para mi modo de ver fue malo como el presupuesto anterior se reduce totalmente la inversión pública en sectores que deberían ser estratégicos para nuestro país pero también por eso le hablo de la coherencia que tiene acordemos que la coherencia de este gobierno lo primero que mandó fue pagar fondos buitres fue pagar el blanqueo hacer el blanqueo y la condonación y también que no haya ninguna penalidad a esto que habla le gusta a tantos hablar a todos de corrupción parece que la gente que blanqueó durante años y evadió tantos millones no tiene nada que ver con la corrupción y no tiene nada que ver con los ilícitos este congreso aprobó y eximió de pena y dejó para atrás a gente que tiene la plata afuera pero bueno eso parece que no tiene nada que ver con la corrupción por otro lado le decía después de haber hecho esto mercado de capital ley de ART reforma tributaria a hoy presidente estamos en una situación donde estamos cerca del 90% de la deuda endeudado casi en un 90% de nuestro PBI la actividad puntualmente en la zona nuestra del Gran Rosario no deja de caer y creo que esto cuando uno habla con cualquier argentino del sur del norte es un denominador común la inflación nadie sabe cuánto lo que si todo se ve que el piso va a ser de un 45% para arriba la pobreza crece el desempleo crece se dolarizaron las tarifas y los combustibles pero por el otro lado le decía esto antes que había un sector que le va muy bien este gobierno a través de este presupuesto y como lo ha venido haciendo lo que le asegura es la hiper rentabilidad a sectores agroexportadores a sectores vinculados a la energía y al sector financiero como lo expresó antes por eso digo que que sigue manteniendo la coherencia pero cada vez con más claridad sobre los intereses que defienden yo me acuerdo que acá cuando votamos el presupuesto anterior también hubo una condonación a las energéticas por más de 19 20 mil millones parece que eso hoy quedó en el pasado por eso le digo tenemos diferencias profundas con la manera de entender para qué cuál es el rol y el fin de la política yo por eso le decía a veces cuando miraba y veo los números pero para no acá habló mucha gente economistas y la verdad que los que peor hablaron algunos escucharon hablar muy mal de este presupuesto yo trato de no ser pero paradójicamente son los que lo votan hicieron una una historia de por qué pasó y ya estamos acá pero bueno hay que votarlo hay un dato menor se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este año cosa que el año pasado no estaba entonces me parece que hay datos yo no soy economista tal vez uno es no tener la profundidad que tienen los economistas en este tema lo que yo sí tengo memoria y se lo he dicho siempre presidente cada vez que los economistas en nuestro país en todos los gobiernos definieron la política nunca le fue bien en todos los gobiernos por eso creo que esta es una discusión política y como y estoy convencido que en esta discusión política no hay un problema de recursos en nuestro país lo que tenemos un problema es claramente de definir cuáles son las prioridades cuáles son los objetivos y los objetivos son la educación la inversión pública en infraestructura para el desarrollo de nuestra industria la generación de empleo o no o pagar a los sectores y generar una hiper rentabilidad en los sectores monopólicos y de servicios públicos el cual todos los argentinos estamos condicionados a estar ahí y por otro lado también esto es cuáles son los objetivos claramente este gobierno fijó los objetivos no son ni la inversión pública ni la educación ni la salud y menos la ciencia y tecnología lo que nos hemos transformado creo que esto me hace acordar cuando el presidente definió que Argentina tenía que ser un gran supermercado el supermercado del mundo lo dijo es una visión que respeto muchísimo la cual no comparto me hubiese gustado que pensara la Argentina si había que comparar con el INVAP con el INTA con la CONAE esta es la visión mía que me hubiese gustado puede ser equivocada la verdad que hoy estamos más cerca de ser una despensa en este concepto y una a veces la despensa usted está en el interior se llama forrajería ve cuando va y compra presidente alguna cuestión que necesita semillas hoy me parece que estamos más cercanos a eso y lejos y lejos de ser un actor internacional trascendente en materia de exportación lo que sí le decía que estamos exportando es materia gris materia gris el Estado Nacional volvió a través de estas políticas y que este presupuesto claramente expresa es justamente la vuelta de que nuestros investigadores y de que esa inversión pública que hizo el Estado durante tantos años sobre nuestras personas hoy vayan afuera así que eso sí es un mérito de este gobierno de exportar materia gris exportar científicos claramente lo que es valor agregado y obviamente lamentablemente no en función de los intereses de nuestra patria por eso le decía con respecto a las prioridades y por otro lado le dije antes también una era la prioridad que fijaba y otra es para sostener estos objetivos que plantea un Estado es quien carga quien aporta más para lograr los objetivos y está claro que este gobierno ha planteado que los soportes los trabajadores del sector productivo la sociedad en líneas generales y obviamente eximir a los sectores concentrados que son los que menos tienen que aportar en este momento y en este presupuesto por eso yo para ir terminando Presidente veía que se habló mucho se habla mucho del Fondo Internacional del Fondo Monetario Internacional se habla mucho para echar responsabilidad a mí lo que más me duele es que el Fondo Monetario Internacional hace lo que la dirigencia política argentina le ha permitido toda la vida y a veces echarle la culpa a los organismos internacionales es no hacernos cargo de lo que nuestros presidentes definen y de lo que acá de cada uno de su lugar avala yo por eso digo me duele mucho ver una dirigencia política con una formación y un pensamiento semicolonial que hoy expresamente está más que nunca expresa este gobierno cuando uno los escucha hablar cómo ven a nuestro país cómo piensan cómo desprecian al interior a nuestra gente a los que no a los que no pensamos de la misma manera es notorio la formación distinta que tienen por eso digo está claro que somos todos argentinos pero algo ha demostrado este gobierno que no todos queremos y pensamos en este país de la misma manera este país este modelo y este presupuesto expresa como mucho presidente un país para 15 millones 20 15 más de esa gente no entra en este modelo económico y esto es qué hacemos con el resto la verdad que nosotros presentamos otros yo como peronista a mí me enseñaron que gobernar es dar trabajo en el primer plan que lanza perón que algunos hoy acuérdense que todo esto es culpa de hace 70 años también todo esto es culpa en otros términos y con otra manera es del peronismo cuando uno ve y cuando también uno ve en los pueblos que lo único que ha habido crecimiento en nuestro país es a partir del peronismo y las deudas y la entrega y la pérdida de soberanía se ha dado a partir de cuando empezaron a gobernar y se han hecho patente en nuestro país estas políticas que hoy más que nunca antes las decían de afuera hoy ya las dicen directamente como funcionarios públicos que es lo más triste por eso presidente para terminar agradecerle el tiempo permítame un ejemplo más el otro día este presupuesto a mí fue muy claro el ejemplo el otro día estuvo el presidente en la circunvalación de Rosario una obra que está del gobierno anterior y se estrenó se inauguró un rulo de la circunvalación un acceso tres años el gobierno el mejor gobierno de los últimos 50 años todavía está el monumento a la bandera no le estoy hablando de cloacas pero todavía está y hay gente de acá de Rosario está cerrado tres años y tres años va a ser que todavía están obras y el presidente el otro día tuvo que adelantar el viaje porque lo esperaban se ve que no podía ir o estaba muy apurado tuvo que adelantar la inauguración inauguraron un rulo que fue proyectado adjudicado licitado en una obra muy importante pero fue 15 minutos esto habla del ejemplo de lo que son estos proyectos un rulo el otro día miraba con un asesor mío en China se inauguraba un puente de 55 kilómetros y ahí estaba el presidente para tomar dimensión y para que realmente nos demos cuenta de la problemática y los que expresan este presupuesto por eso le decía presidente el problema no es el fondo monetario internacional el problema es la formación lamentablemente y el pensamiento como le dije antes semicolonial de quienes hoy nos gobierna y obviamente que a eso no vamos a acompañar del lugar que estemos vamos a estar con muchísimo respeto con todo desde la democracia lo que tengamos que hacer pero a nosotros por eso le decía a mí me enseñaron que gobernar es dar trabajo es hacer es invertir es generar infraestructura es incentivar la industria nacional que nuestra gente pueda tener empleos de calidad que nuestra gente pueda consumir lo que se produce en nuestro país eso es lo que nosotros entendemos por desarrollo con escuelas fuertes con educación con universidades con un sector de innovación y tecnología acorde a ese modelo de país de desarrollo por eso le decía presidente lejos de pensar a mi país como un supermercado lo pensamos de otra manera lejos de coincidir con este presupuesto lo que le digo y usted ha sido testigo lo que peor hablan de este presupuesto son los que lo acompañan diputado ya termino con esto presidente por eso le digo mi oposición a mi negativa a acompañar este proyecto y créame presidente que este gobierno que este gobierno a través de este presupuesto va a generar más pobreza va a generar más desempleo va a dividir más nuestra sociedad y va claramente va a atacar nuestra independencia económica nuestra soberanía política y obviamente va a generar una sociedad más injusta gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Omar Félix tiene la palabra la diputada Romina del Pla bien señor presidente miren esta sesión y esta jornada va a pasar a ser una probablemente de las de mayor vergüenza en relación al gobierno nacional y a este congreso quiero decirle que esta sesión que la empezamos homenajeando a Mariano Ferreira denunciando el proceso de represión vía tercerización y el incremento de la represión de la mano de Patricia Bullrich ahora se ha cobrado no solo la represión que vivimos hace unas horas aquí en la puerta la treintena de detenidos sino que ahora en este momento están reprimiendo con gases lagrimógenos en la comisaría donde están la mayoría de los detenidos o sea que a los compañeros que fueron a buscar y a reclamar la liberación de los detenidos entre ellos la docente Vanessa Martino que es secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA en Senada a los trabajadores del astillero Río Santiago al secretario adjunto de la CTA Moreno a los compañeros de la Garganta Poderosa entre otros de los cuales reclamamos su inmediata libertad también ahora están reprimiendo a los compañeros que fueron a plantear su liberación quiero decir que esto es la ruptura de los compromisos que tuvimos hace un rato debatiendo de los acuerdos que se discutieron en su propio despacho señor presidente con la presencia de los presidentes de todos los bloques estamos claramente frente a una jornada donde pretenden hacer pasar un presupuesto de coloniaje y no es casual que lo tengan que hacer con un proceso represivo porque tienen que distraer a la población de las expresiones que hay aquí en esta cámara porque le quiero decir que no solo consiguieron un cuórum ajustadísimo con la ayuda de algunos sectores del peronismo sino que ahora si uno escucha a los diputados que dicen que van a apoyar el presupuesto entre los que dicen que es un grotesco los que dicen que solo lo van a votar por la gobernabilidad y todos los que lo rechazamos no quisiera hacer realmente una consulta entre los diputados del bloque oficialista porque creo que este presupuesto no lo sostiene nadie porque es claro que es un presupuesto de coloniaje al servicio del FMI entonces hay que distraer la atención de lo que acá está pasando es clarísimo que ese es el objetivo del operativo represivo entonces ahora me quiero detener ¿por qué tanto apuro? ¿por qué esta sesión no puede pasar a un cuarto intermedio en este cuadro represivo en el que estamos? ¿no? porque necesitan ofrendarle la media sanción y el compromiso juramentado del oficialismo de que van a llevar más a fondo el ajuste y eso le quieren llevar a la reunión de directorio del FMI que es este próximo viernes porque tienen que terminar de aprobar los 57.100 millones de dólares de préstamo entonces por eso este apuro brutal para aprobar ya no uno sino dos acuerdos secretos que se han firmado con el FMI y que por supuesto nadie los conoce sin embargo nos podemos dar cuenta de la sensación térmica por la sensación térmica de lo que significan esos acuerdos ya se ve más desocupación más recesión menos poder adquisitivo más ajuste en diversas áreas por lo tanto nos podemos ir dando una idea y por eso es absolutamente criminal no sólo este presupuesto que han diseñado desde el oficialismo con el apoyo de los gobernadores sino es criminal que un sector del peronismo que se dice opositor apoye este presupuesto de ajuste porque efectivamente demuestran que son el gran sostén de toda la política de los últimos 3 años quiero decir que ya no alcanza con decir que el presupuesto es un dibujo acá esto es una guía de acción y de ataque a los trabajadores y a los jubilados por eso tienen un tope inflacionario que no se cree nadie pero que va a operar como tope paritario en los reclamos de los salarios de los trabajadores pero de ninguna manera es un presupuesto austero como dijo aquí el diputado Laspina ¿no? ¿a alguien le parece que 746 mil millones de pesos que es lo que se va a pagar en materia de intereses de deuda? ¿es un presupuesto austero? no la única austeridad acá se reclama para las jubilaciones salarios presupuestos de ciencia y tecnología para la universidad para el instituto Malbran por ejemplo que tiene que perseguir y erradicar las epidemias ¿cómo lo van a hacer con un presupuesto que no alcanza ni para el mínimo funcionamiento y para no poder siquiera reequiparse de insumos y de instrumental? no la austeridad solo se le pide a los trabajadores y a la mayoría de la población acá para los banqueros para el FMI para las patronales hay para derrochar por eso mientras se hace este brutal ajuste que ya nos ha llevado a la recesión vemos que efectivamente no se restituye ningún aporte patronal por ejemplo para el sistema previsional es notable los aportes patronales que fueron eliminados o reducidos en forma muy grande durante la presidencia de Menem y Cavallo en el Ministerio de Economía no fueron restituidos por ninguno de los gobiernos posteriores y la adenda fiscal que nos quieren hacer votar con este presupuesto de ajuste ratifica que no le van a cobrar ningún impuesto ningún aporte patronal a aquellas patronales que paguen salarios hasta los 12.500 pesos quiere decir que es un festival de exenciones impositivas para las patronales pero para la mayoría de la población no ajuste déficit cero una vez más solamente para la población laboriosa y a las patronales banqueros mineras exportadores petroleras empresas privatizadas de energía para todos esos enormes super beneficios entonces yo quiero recordar y le quiero contestar al diputado Laspina que dijo que acá todos éramos responsables por los presupuestos que hemos votado no diputado Laspina el partido obrero el frente de izquierda no votó ni este ni el anterior ni los anteriores presupuestos no 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 háganse responsables los que han sostenido sistemáticamente esta línea estratégica de ataque a los trabajadores no no nosotros rechazamos este presupuesto de ajuste y denunciamos que a pesar de los 57.100 millones de nuevo endeudamiento no les va a alcanzar para evitar la crisis de deuda a la que vamos por eso nos querían meter el artículo 53 para tener las manos libres para reestructurar la deuda en cualquier condición y quiero decir que esto no es solo este gobierno bajo el gobierno de Cristina que reivindicó ser pagadora serial de la deuda y pagaron 240 la deuda ascendió a 240.000 millones de dólares y ahora ya se ha ido al 80 y pico por ciento del PBI estamos frente a un escándalo y entonces qué está ocurriendo que una vez más se están armando mecanismos que nos llevan a una segura crisis quiero recordar que la desocupación ya está en el 12,5% por ejemplo en el Gran Buenos Aires con este presupuesto nos vamos a ir arriba del 15 y del 20% porque es un presupuesto que habilita a los despidos en masa quiero advertir que vamos a se está creando una nueva crisis una bomba en beneficio de los bancos que son las Lelix y entonces vamos a una nueva situación explosiva porque por un lado le dan enormes super beneficios a los bancos con esa tasa usuraria del 74% pero aún así tampoco logran resolver el déficit fiscal esto va a estallar y esto se traslada a las provincias imagínense la provincia de Buenos Aires no han cerrado la paritaria salarial de los docentes y se viene un ajuste mucho mayor quieren que reducirnos un 20 puntos en relación al poder adquisitivo pero esto vale para otras provincias vale por supuesto para Jujuy donde se le quieren imponer 30 puntos de pérdida a los trabajadores y el gobernador Morales vale para Santa Cruz donde el déficit fiscal de la provincia se está resolviendo a costilla de dos años de prácticamente congelamiento salarial para trabajadores y jubilados por lo tanto acá tenemos cómo se va descargando sistemáticamente esta crisis también sobre las provincias y los municipios entonces estamos frente a un plan de guerra y en ese sentido quiero decir que los bancos por supuesto adquieren super beneficios en agosto acumularon 26.500 millones de pesos de ganancias un 200% más que el año anterior esto porque justamente siempre tenemos que tener claro que las crisis no son para todos las crisis las pagamos los trabajadores pero los banqueros los exportadores etcétera se las llevan bien de arriba y con super ganancias la contracara quienes son por ejemplo los que han comprado su única propiedad con un crédito uva ya hubo un llaverazo vamos a tener a todo ese sector movilizado porque efectivamente este proceso de un mecanismo confiscatorio a la corta se va a terminar quedando con las casas que con mucho esfuerzo han comprado un sector de la población entonces acá tenemos un paquete de medidas que junto con el presupuesto son un ataque en regla a los trabajadores y beneficios a las patronales por ejemplo acá nos quieren hacer votar la ley de bienes personales pretendiendo presentarla como un impuesto progresivo de ninguna manera lo que iba para el sector de los terratenientes ya lo han eliminado porque le permiten deducirlo de otros impuestos las empresas y las patronales tienen todo en acciones disimuladas bajo las sociedades anónimas y esas están eximidas de bienes personales o sea que ¿quiénes van a pagar los bienes personales? los sectores de trabajadores que tienen un departamento la clase media es un impuestazo nuevamente contra la población trabajadora acá se dijo y baten el parche los sectores patronales de que hay una cantidad de impuestos sobre los sectores productivos mentira las patronales pagan poco y nada de impuestos acá la mayoría de los impuestos las pagamos de una manera enormemente regresiva que es con impuestos al consumo como el IVA por eso acá hay que terminar con todo esto hay que eliminar los impuestos al consumo y hay que imponer todo un régimen impositivo sobre las grandes fortunas los exportadores las mineras las petroleras porque es así como tenemos que sacar a este país de esta situación de ruina pero ¿quién lo va a sacar de esta crisis? lo van a sacar los que salvan a banqueros y exportadores de ninguna manera por eso entendemos que este gobierno está agotado que tiene que haber una asamblea constituyente soberana con poder que tome las medidas de emergencia nacionalizar la banca el comercio exterior frenar el drenaje de capital y nacionar las empresas hidrocarburíferas dar un aumento general de jubilaciones y salarios para poder recuperar el poder adquisitivo aquí se está votando o se pretende hacer votar un presupuesto de ajuste al servicio del FMI al servicio de los bancos y los especuladores y justamente es lo que estamos enfrentando todos los que desde aquí y en la calle movilizados estamos denunciando este proceso y nos estamos organizando para enfrentar las consecuencias de esta política de ajuste y por eso este proceso va a continuar por eso reclamamos un paro activo nacional de 36 horas en forma inmediata a todas las centrales por eso los estamos organizando desde el sindicalismo combativo por eso los trabajadores y trabajadoras la juventud las mujeres los jubilados tenemos que intervenir activamente en este momento porque no hay ninguna posibilidad de esperar al 2019 porque se vienen por nosotros ahora y por eso hoy y cada uno cada uno de los días que están tomando medidas contra la población trabajadora crece el descontento crece la movilización popular y se va a reforzar y en eso estamos y para eso estamos desenvolviendo y apoyando ese proceso desde el partido obrero desde el frente de izquierda y desde cada uno de los lugares donde hay trabajadores jubilados juventud que enfrenta esta política de coloniaje ese es el camino y voy a cerrar ese es el camino de la lucha de Mariano Ferreira y una vez más hoy se ha demostrado que tenemos que salir a la calle tomar en nuestras manos nuestro destino las y los trabajadores la juventud los jubilados porque somos los únicos que podemos poner en pie una salida al servicio de las mayorías populares en este país muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira muchas gracias presidente en toda mi vida política consideré que el presupuesto era una herramienta de gestión del poder ejecutivo y como tal había que ayudar a sancionarlo sin embargo por primera vez tengo la convicción contraria de aprobarse este presupuesto estaríamos condenando al hambre y a la miseria de millones de compatriotas no podemos aprobar un presupuesto nacional que recorta los fondos en la educación salud ciencia y tecnología cultura obra pública que condene a los municipios a no poder gestionar y que les vuelva a transferir a las provincias responsabilidades que harán más desigual la distribución de la renta no podemos avalar un presupuesto que solo aumenta los servicios de la deuda y que plantea en el mejor de los casos un nuevo retroceso del producto bruto interno hay un endeudamiento asombroso eso es entregar la soberanía económica no podemos acompañar un presupuesto que no habla de producción ni de industria que no pone ninguna solución para el desequilibrio del déficit comercial que mantiene una apertura indiscriminada de la economía en perjuicio de las pymes que baja los salarios y jubilaciones que achica al Estado para que no pueda regular a los mercados cada vez más concentrados y que vuelva no vuelva a mentir sobre inflación y valor del dólar como el presupuesto presentado el año anterior todos estos problemas el tratamiento de este presupuesto en esta jornada es justamente es el problema que acarrea el endeudamiento de estos dos años señor presidente le voy a comentar y muchos aquí presentes se recordarán a lo mejor que en la visita del jefe de gabinete ministro Marcos Peñas en el 23 de marzo del 2017 y también lo repetí en el 26 de mayo del 2018 mi preocupación por el endeudamiento siempre me contestó que era un proyecto para bajar el déficit para bajar el déficit fiscal y las consecuencias las consecuencias están a la vista las consecuencias las estamos padeciendo señor presidente sin desarrollo como decimos sin industria sin salarios sin jubilación y sin educación sin salud ni ciencia ni tecnología no hay futuro desde Forja no vamos a hipotecar las ilusiones las posibilidades de transformar la realidad para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas muchas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Alfredo Horacio Olmedo terminaron los diputados y diputadas de bloque y pasamos a los oratorios individuales tiene la palabra el diputado Miguel Ángel tiene la palabra la diputada Silvina Patricia Frana gracias señor presidente bueno señor presidente la verdad que si yo votaría este presupuesto iría en contra de mi juramento el día que asumí como diputada que juré que no iba a contradecir iba a enarbolar siempre las banderas de la soberanía política la independencia económica y la justicia social que es precisamente contra lo que atenta este presupuesto contra nuestra soberanía económica y contra nuestra independencia política la verdad que cuando el miembro informante del oficialismo habló le tengo que pedir disculpas lamento que no está el diputado de la espina porque yo grité porque en un momento cuando se habló de una historia me parecía injusto no traer a colación nuestros tres últimos años de historia así que le pido disculpas pero también le quiero decir al oficialismo que a nosotros se nos faltó el respeto se le faltó el respeto al pueblo argentino cada vez que vino un funcionario y no contestó ni una de las preguntas que les hicimos para poder llevar adelante un debate que permitiera por lo menos redefinir un presupuesto que hoy nos pone de rodillas frente al mundo le quiero decir señor presidente también que este presupuesto tiene rasgos de ilegalidad lo dijo la propia oficina de presupuesto público atenta contra el artículo 20 de la ley de administración financiera porque este presupuesto contiene artículos de cuestiones tributarias que no tienen nada que ver con un presupuesto porque tuvieron que apelar a las cuestiones tributarias para este objetivo de déficit cero que yo también les quiero decir que no encontré ningún libro de economía que diga que el déficit cero sea el motivo fundamental para poder generar empleo y eso lo escuchamos hoy en este recinto no voy a decir que no es importante tener orden en las cuentas públicas quiero decir que el déficit cero es un objetivo que nos impuso el fondo monetario internacional para asegurarse el cobro de nuestras acreencias pero que de ninguna manera de ninguna manera es para el bien de nuestra gente yo decía antes en una intervención anterior señor presidente que pedimos a la comisión de presupuesto y aquí tengo las notas que voy a agregar a la versión taquigráfica para que sean recibidos todos aquellos sectores que se sentían afectados por todas y cada una de las medidas de este presupuesto y también quiero decir que en ese mismo sentido le pedí al diputado Laspina en forma personal que se reciba a esta gente que venga el ministro de educación que venga el secretario de cultura que se reciba la presidenta de la federación argentina de municipios la intendenta Verónica Magario que hoy el diputado Monzó celebraba su presencia tenían que haberla recibido en la comisión de presupuesto porque hoy los municipios y comunas están ahogados porque hay muchísimos ejemplos que podemos dar porque no solamente recaudan menos sino también tienen que afrontar más demandas porque hoy la sociedad les demanda al primer gobierno que tiene en el esquema institucional que es un municipio o una comuna sin embargo no los recibieron entonces hoy la gente se manifestó en la puerta de este congreso porque no pudieron debatir en el seno de este congreso que es el representante de la voluntad del pueblo cómo veían afectados sus intereses y así es señor presidente que también cuando se vino a este recinto el primer ministro de la nación el ministro Marcos Peña le formulamos un conjunto de datos de este nuevo INDEC que es el INDEC que todos tenemos que creer y ese INDEC dice que en estos tres años hubo un 300% de devaluación dice también este INDEC que tuvimos las tasas de interés más altas de los últimos 15 años hoy por ejemplo están en un promedio de un 65% también dice que aumentaron las tarifas entre un 700 y un 1500% hablaban de inflación ¿saben cuánto fue una inflación acumulada en estos tres años? un 115% ¿saben cuánto es el índice de la producción industrial? cayó un 4,3% a julio la caída del PBI para el 2018 está estimada un 2,4% y un 3,5% y así podríamos seguir enumerando muchas situaciones que hablan a las claras de un error de política económica de pretender llegar a un déficit cero complicándole la vida y la dignidad a la gente cuando no hubo ni una medida en este gobierno ni una para la producción y el empleo cuando empezó este gobierno para insertarnos al mundo abrimos las importaciones levantamos las tasas de interés aumentamos las tarifas ¿qué pequeña y mediana empresa puede resistir de esa manera? claro que nos gusta un déficit cero pero con un país creciente con un incremento del empleo no con una fuga de capitales que a esta altura supera los 52.000 millones de dólares ¿sabe señor presidente? el año pasado la fuga de capitales fue casi idéntica a la liquidación de divisas del sector agroindustrial entonces ¿de qué estamos hablando cuando queremos debatir cuestiones económicas? hace un rato un diputado de otro bloque decía que tenemos que debatir los grandes temas claro pero las convocatorias a las sesiones son sesiones extraordinarias y esta solo se habla del ajuste yo no voy a reiterar números que ya acabadamente reiteraron diputados preopinantes y voy a reducir el discurso porque voy a hacer una inserción en la versión taquigráfica pero quiero darles algunos ejemplos a los diputados del oficialismo de lo que le va a pasar a nuestra gente porque así como se dijo hace un rato el ministerio de salud que ya no es más ministerio reduce un 8% en su presupuesto hay un programa que se llama patologías y así de especificar donde está salud mental que se reduce en un 32,8% la Cedronar tiene casi el mismo presupuesto que el año pasado y ayer en una reunión de comisión que tengo que decirle señores diputados que fue una falta de respeto a nuestros ciudadanos los diputados del oficialismo decían 100 millones para esto 100 para lo otro parecía un remate así no se debate un presupuesto señor presidente y en esos 100 millones para esto le tocaron 100 millones al Sala Cedronar no es ni un 10% del presupuesto que tuvo este año de ninguna manera compensa la inflación de ninguna manera da una mínima respuesta al pedido de emergencia de adicciones que venimos haciendo junto a organizaciones junto a los curas villeros hace mucho tiempo la inversión para infraestructura escolar se reduce en un 77% el crédito para la CNAF que tiene que ver con las políticas de infancia se reduce en 400 millones de pesos el fondo de garantía de sustentabilidad fondo que era un fondo anticíclico para cumplir con nuestras jubilaciones y pensiones pasa a formar parte de los recursos de capital para que el déficit dé cero se intentó poner impuesto a las ganancias a nuestra economía solidaria todavía no tenemos la definición del artículo pero todo esto fue para cumplir con un legado déficit cero y tengo que decirle señor presidente que ese déficit cero es el déficit primario pero de ninguna manera es el resultado financiero que tiene un 3,5% de déficit respecto a nuestro producto bruto interno ni así en uno de los endeudamientos más altos de los últimos años logramos tener un presupuesto adecuado para nuestra gente también señor presidente quiero hacer una mención a la falta de recursos en discapacidad no solamente en el presupuesto hoy tenemos cientos de reclamos en nuestra provincia de instituciones que atienden la discapacidad que recién están recibiendo fondos del mes de marzo y abril o sea que ya el ajuste empezó el ajuste no es en el presupuesto del año que viene ni hablar de lo que es obra pública ni hablar de lo que se desfinancia el banco nación ninguna de estas cosas fueron resueltas acá no hubo un debate acá hubo una imposición y un maquillaje y de ninguna manera nos merecemos los argentinos y si es por dar facultades a un gobierno cuando un gobierno dice que va a tener una inflación del 19 y termina del 15 y termina teniendo una del 45 allí también tiene facultades discrecionales así que votando o no votando el presupuesto las facultades discrecionales pueden existir igual yo quiero hacer una mención señor presidente a la provincia de Santa Fe en ninguna parte del presupuesto se establece cómo se va a pagar una deuda histórica que se tiene con la provincia insertamos hace un par de días una nota al presidente para que se agreguen obras indispensables para nuestra provincia obras que tienen que ver con rutas que tienen que ver con puentes que tienen que ver con obras para cloacas la municipalidad de Villa Constitución nos pidió a todos los diputados que la insertemos hoy miramos las planillas definitivas ni una de estas obras están incluidas pero también tengo que decirle que cuando fue el presupuesto del año 2017 pedimos las obras las incluyeron y no las hicieron para finalizar señor presidente no podemos dejar de hablar de la deuda que está contrayendo la República Argentina de la deuda que compromete nuestro presente y nuestro futuro hay un informe de la UMED que muestra que la República Argentina emitió deuda por 143.800 millones de dólares hoy esa deuda si tuviéramos un dólar de 43 como hace unos días equivale casi al 100% de nuestro producto bruto interno ya voy a terminar señores diputados porque yo voy a terminar pero la gente va a sufrir igual aunque yo termine o no porque acá no es una cuestión de números es una cuestión de política económica desde diciembre de 2015 hasta julio de este año se fueron 54.140 millones netos por salidas de activos al exterior hasta hay que sumar 6.200 millones por utilidades dividendos y otras transferencias pagadas la sumatoria de todas las salidas al exterior suman 121.000 millones de dólares ¿quién controló esto en la República Argentina? ¿quién les hizo pagar el costo a los que fugaron de todo esto que está pasando y que fueron recursos nuestros? siempre lo tiene que pagar el que menos tiene siempre lo tiene que pagar el trabajador finalmente señor presidente y para no seguir ahondando quiero decirle que hoy en nuestro presupuesto la principal fuente financiera es la colocación de deudas en dólares el 60% de la deuda se financiará con crédito externo señor presidente ese crédito externo está sujeto a los vaivenes de lo que pasa en el mundo en un mundo que hoy se protege en un mundo que hoy se cierra en un mundo que en un momento aumenta la tasa de interés y complica la vida de los argentinos entonces por eso digo que el debate de este presupuesto debe haberse dado en otro ámbito se debería haber reformulado porque esto que digo en el recinto se lo dijimos al señor ministro Dujovne cuando llegó a dar las explicaciones vinieron tarde porque los acuerdos para llevar adelante este presupuesto se resolvieron en otro lado y no en la República Argentina muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa muchas gracias señor presidente hoy es un día que tendría que haber sido un día muy importante porque estamos tratando la ley de leyes el presupuesto nacional en democracia tendría que haber sido un tratamiento donde todos los sectores del parlamento que representamos a los millones de argentinos que nos eligieron tendríamos que haber sesionado con total tranquilidad y no pudo ser otra vez presidente no pudo ser otra vez debido a esa brutal represión que vimos en las afueras del Congreso de la Nación un Congreso militarizado otra vez y una represión que generó abuelos heridos jóvenes jóvenes heridos trabajadores heridos y de casualidad que por lo menos hasta el momento no tenemos que lamentar algún hecho mayor me parece que tenemos que reflexionar el presidente Macri tiene que reflexionar no puede volver a pasar esto nunca más en una democracia que todos los argentinos no merecemos en este año y meses que le queda de gobierno le pido al presidente Macri por favor por favor que no haya un día más tan triste como este porque la violencia solo trae violencia presidente pasando al tema que nos trata le voy a leer algunas frases del presidente Macri dichas por él en distintas oportunidades la inflación es culpa de un gobierno que administra mal si la inflación no baja va a ser responsabilidad de mi gobierno la inflación es la demostración de tu capacidad para gobernar en mi gobierno la inflación no va a ser un tema por lo tanto fracasó tenemos una inflación proyectada por los mismos economistas del gobierno de alrededor del 50% en un año la más alta en 27 años presidente también dijo el presidente Macri no hubo ningún presidente en la historia tan obsesionado por generar trabajo como yo fracasó también el presidente Macri porque hoy tenemos 500.000 nuevos desocupados también dijo nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo yo me pregunto el presidente Macri piensa realmente que está bien que un docente por ejemplo gane 11.000 pesos por mes también dijo el país va a crecer cuando las decenas de miles de pymes sean grandes también fracasó el presidente Macri en esto cerraron al día de hoy 8.000 pymes en la Argentina también dijo para salir de la pobreza necesitamos más fuentes de trabajo y menos inflación esa será mi obsesión hay hoy 1.700.000 nuevos pobres presidente por lo tanto a esta altura y con este presupuesto también Macri fracasó es un plan económico y va a volver a fracasar en lo que respecta a mi provincia Buenos Aires acá tengo muchos colegas diputados que son coprovincianos este presupuesto va a traer más recesión más hambre más desocupación en mi provincia se le recortan a la provincia de Buenos Aires 57.000 millones de pesos o sea que tenemos una gobernadora que no defiende a su pueblo no defiende a los bonaerenses cómo puede ser que una gobernadora no defienda a su pueblo el sábado los argentinos vivimos presidente algo que nunca pasó en la historia argentina en Luján distintos credos religiosos hicieron un evento donde estuvieron por ejemplo el representante de las iglesias evangélicas el pastor Míguez que dijo estamos en un tiempo difícil de nuestra patria somos una nación herida marcada por desencuentros vemos como cada día crece la violencia y sufre nuestro pueblo crece el número de pobres falta la tierra y el techo mientras se deterioran los hospitales la salud y la escuela pública Jorge Elbaum representante de la iglesia judía dijo sufrimos un poder judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia sin justicia es imposible una paz auténtica y duradera ayúdanos a todos mujeres varones niños jóvenes adultos y ancianos a que no pierdan su dignidad ni se sigan desfigurando sus vidas el representante de la iglesia islámica del islam el Sheikh Moksen Ali dijo mientras el pan se encarece se especula con el precio de los alimentos y los más pobres sufren confiamos en ti Dios que no quieres una muerte injusta sino la vida y el presbítero Sergio Gómez Tey para dar algún ejemplo más nada más dijo ante la falta de trabajo por los despidos masivos por la flexibilización laboral donde muchos tienen un salario injusto y las jubilaciones no alcanzan por un sistema económico en clave egoísta que prioriza la especulación financiera en detrimento del trabajo rezamos para que los que gobiernan tanto oficialismo como oposición cambien este modelo económico que pone en peligro la vida y la paz social y convoquen a un acuerdo social de todos los sectores en defensa del trabajo en definitiva presidente esto no lo dice el bloque justicialista el Frente para la Victoria Unidad Ciudadana lo dijeron todos los credos juntos en un día en la Basílica de Luján algo está pasando en la Argentina que no ven yo le digo al presidente Macri que por favor escuche y para terminar presidente no quiero ver más empresarios con lágrimas en los ojos porque tienen que echar empleados y cerrar sus fábricas no quiero ver más productores rurales a los que no le alcanza a los que producen y se funden o se están por fundir no quiero ver más profesionales con lágrimas en los ojos que fueron despedidos hace un año y que no consiguen trabajo no quiero ver más en mi país jubilados que tienen que elegir entre comprar medicamentos o comer no quiero ver más en mi país jóvenes que tienen que salir a buscar trabajo hacer 10 cuadras de cola como pasó ayer en Mar del Plata y venir sin nada en la mano en definitiva presidente yo quisiera que hoy no vea no veamos que este congreso de la nación aprueba finalmente algo que va a causar que cientos de miles de argentinos tengan más lágrimas en los ojos de los que la tienen hoy porque este presupuesto es un saqueo al bolsillo de los 40 millones de argentinos para votar a las apuradas un presupuesto que le exige el Fondo Monetario Internacional gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Jorge Daniel Franco muchas gracias presidente creo que muchas de las cosas del tema este que estamos que nos convoca principalmente que es la ley de presupuesto ya ha sido expresado yo me voy a expresar presidente fundamentalmente a un proyecto que hemos presentado y que debo agradecer a mis padres de la comisión de presupuesto por la preferencia con que fue tratado y que creo que es un proyecto de estricta justicia social en principio cuando lo hicimos pensamos en nuestra provincia de la provincia de Misiones este bloque que integramos los cinco misioneristas y que después nos acompañó el diputado Pastori pensamos en nuestra provincia pero después a raíz de un proyecto que presentó el Senado también esto vimos que podía ser bueno para las hermanas provincias de Salta de Jujuy de Corrientes de Tucumán de Catamarca todas provincias que tienen que ver con pequeños agricultores por eso decía que era de estricta justicia social lo que queríamos plantear el productor al que queremos beneficiar con esta norma impositiva que no es más ni menos que la simplificación y su posibilidad de tener una formalidad en su mercado de trabajo sin muchos inconvenientes tiene que ver fundamentalmente con el productor tabacalero aquel productor de mi provincia y de otras provincias hermanas que muchas veces es un productor de 2.000 kilos de 2.500 de 3.000 y de 4.000 y ya estoy exagerando tal vez este productor y el productor cañero que también tiene una circunstancia muy parecida se encontraban que a la hora de tener una formalización en el mercado impositivo no estaban al orden del día por lo tanto tenían problemas el día que tenían que ir a hacer su trámite jubilatorio o tenían problemas el día que iban a tener que recuperar los beneficios del FED en caso de los de los tabacaleros o a veces tenían bajas de la FIP injustificada que le traía inconvenientes estos pequeños productores necesitaban un tratamiento especial y por eso queríamos nosotros establecer un tributo o mejor dicho categorizarlos dentro del régimen simplificado de un monotributo social si podemos llamarle porque recordemos que a partir de agosto caía el monotributo por un decreto cayó el monotributo social y a partir del primero de enero estos productores quedarían fuera del sistema era necesario hacer una reparación y resolver este tema íbamos con esto evitamos la expulsión del mercado de trabajo de estos productores y les facilitamos las tareas miren a estos productores les cuesta mucho a veces ir a un lugar donde hay internet aunque parezca raro esto que estoy diciendo les cuesta mucho a veces porque viven en la colonia viven en lugares alejados y no tienen una entidad que les resuelva los problemas y van a un banco ese día no lo pueden atender van a la entidad que le tendría que resolver no los atiende o no encuentra o no cayó el sistema y le cuesta mucho a un productor a veces salir de la chacra dejar su trabajo dejar su familia y salir a hacer el trámite y muchas veces esto le traía inconvenientes porque no podía cobrar otros beneficios entonces decidimos presentar este proyecto este proyecto implica que en la forma de un monotributo social que llegue hasta un régimen simplificado que llegue hasta el límite máximo de la categoría D para que no queden fuera de los beneficios que le da el fondo especial del tabaco y que dicho sea de paso estamos estudiando y que veamos esto como ejemplo para también hablar alguna vez del fondo especial de la yerba mata que nos va a venir muy bien a los misioneros y va a permitir que tengan la posibilidad de estar incluidos en un sistema tributario pero no pagarían el tributo general pagarían el 50% de lo que tiene que ver con su obra social y pagarían el 50% de lo que vendría a ser el componente previsional pero además les va a permitir que puedan seguir cobrando beneficios sociales una asignación universal una pensión o una jubilación en tanto y en cuanto no pase determinados límites y esto ¿qué significa? mejor en la economía de estas personas en la economía doméstica mejor calidad de vida mejor posibilidad ¿sabe qué? más ganas de quedarse en la chacra y seguir produciendo y van a evitar esto con esto van a evitar eso de a veces tener que poner alguna cuestión informal para poder seguir estando dentro del sistema y no perder beneficios o que facturan en un hombre de otro que vender en negro formalizamos su mercado acompañamos al desarrollo del país porque van a tributar pero van a tributar dentro de lo que puede y va a ser barato y van a estar contenidos en un sistema que es lo más importante por eso presidente creo que es importante y es bueno para estos productores para los cañeros y para los tabacaleros es una reivindicación con ellas y quiero acompañar un poco lo que decía hoy el diputado Pastori que creo que lo vamos a tener que resolver en el particular lo que tiene que ver con los pagos a cuenta porque es cierto que se tiene observado de que van a ser estos 12 meses calendarios los que van a permitir tributar pero nos puede traer como problema esto que si no están tomados a cuenta en tiempo y forma muchas veces cuando el productor vaya a cobrar un beneficio o vaya a formalizarse pueda quedar afuera creo que es una cosa que tenemos que verla ya lo planteó el diputado Pastori nosotros vamos a acompañar de tal manera de esto darle un redondeo y que sea más efectivo más eficaz y que realmente le sirva al productor vuelvo a insistir presidente agradezco a los pares de la comisión de presupuesto pido a todos los pares que acompañen porque esto es realmente un hecho de estricta justicia social para un sector de la producción argentina que muchas veces está postergado muchas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado José Ignacio de Mendigure gracias señor presidente la verdad que es un día muy especial porque creo que no estamos solamente discutiendo un presupuesto creo que en definitiva lo que hoy estamos debatiendo es el tipo de país que queremos un tipo de país que fundamentalmente para mí está en la situación que está no precisamente por el déficit fiscal eso es una consecuencia de las malas políticas yo creo que estamos donde estamos por la falta de un plan de desarrollo nacional integrador con valor agregado con crecimiento con inserción en el mundo con estas características por eso me gustaría decir al miembro informante cuando hoy dijo que el déficit fiscal era la causa de todos los males de nuestro país y que por primera vez en 70 años estábamos encarando esto poner en caja el presupuesto nacional como novedad yo quiero decirle que discrepo fundamentalmente en todo lo que ha dicho como interpretación este ajuste que hoy se está presentando ya la Argentina lo hizo lo hizo con el déficit cero lo hizo quitándole la jubilación a los jubilados no es la primera vez y los resultados fueron nefastos aquí recuerdo hoy miembro informante como hoy lo fue el diputado de la espina en el año 2001 lo fue el diputado Parnassetti cuando presentaba el pedido del voto para el déficit cero y sabe que decía creo que ningún gobierno y menos el congreso le gusta apostar normas que importan una rebaja salarial sobre todo respecto a los sectores más que menos tienen pero cada vez tenemos la responsabilidad de gobernar en una crisis y nos toca asumir dicha responsabilidad con todos los costos políticos que ella implica y decía que valía pagar ese costo porque la Argentina inmediatamente se iba a recuperar es más terminaba el diputado Parnassetti diciendo si avanzamos en esta idea de gastar solo lo que tenemos es decir déficit cero cuando discutamos el presupuesto del año 2002 tendremos otra Argentina y si tuvimos otra Argentina creo que no era la que esperaba Parnassetti quiere decir que no es nuevo esto de volver a ajustar de volver a pedir sacrificios que nunca son suficientes en aras del desarrollo y del crecimiento de la Argentina yo creo que lo que es más profundo estamos discutiendo es el modelo de país hoy a mí sinceramente señor presidente me sorprende que haya tanta gente sorprendida en el estado que hoy estamos cuando este gobierno asumió y puso como eje de la política económica la bicicleta financiera no teníamos otra posibilidad de estar donde estamos cada vez que la Argentina transitó esa política terminó de dos formas mal o peor nunca terminó bien ingreso y egreso irrestricto de capitales planchar el tipo de cambio y para los amigos por supuesto y suba de la tasa de interés esto siempre tuvo como contracara a ahogar a la Argentina productiva entonces nos convertimos en un país que exportaba cuero importaba zapatos que exportaba trigo importaba fideos que exporta poroto de soja en vez de biocombustible un país que volvimos a la primarización del siglo XIX que exporta 400 dólares a tonelada e importa a 1600 dólares a tonelada ese es el desafío de la Argentina eso es lo que va a terminar con el déficit fiscal crecer y con valor agregado y con redistribución del ingreso y con mercado interno porque también señor presidente se puede crecer aumentando la pobreza también se puede crecer expulsando empleo no es el crecimiento que nosotros tenemos que podemos hoy acá debatir y dónde está la cuestión en ir al centro el mundo nos quiere y todos lo sabemos proveedores de materias primas y recursos naturales no quiere que le transformemos un grano de trigo en la Argentina no quiere que hagamos un litro de biocombustible en la Argentina eso se lo reservan para ellos esa fue la guerra en el mundo de toda la vida esa fue la guerra de secesión en Estados Unidos allá ganó el norte acá ganó el sur y ese es el debate de fondo y quiero decir que ni siquiera hay que ir mucho a la historia acá tenemos que discutir la renta cómo que no hay renta miren la fuga de capitales que existe miren la tasa de interés que permitió esta economía pagar renta está el problema es quien la tiene y no tenemos que ir muy lejos miremos Bolivia un presidente como Evo Morales el otro día leía qué casualidad me dio que dice que cuando él asumió la presidencia el fondo monetario le estaba instalando una oficina en el Banco Central de Bolivia no suena esto sin embargo se sentó con las empresas internacionales discutió la renta con ellos le dijo cómo puede ser que el petróleo o el gas que está abajo que es mío me paga 20 centavos y vos por sacarlo y comercializarlo te llevas 4 dólares se fueron las empresas están todas y Bolivia tiene récord de crecimiento récord de acumulación de reservas entonces claro que hay otra forma de hacer las cosas ahora en esta política a donde hemos llegado dependiendo a través del endeudamiento el mismo Evo Morales contaba en una entrevista que cuando él llegó no tenía para pagar salarios entonces le dijeron fue al fondo nosotros te damos la plata para los salarios quedate tranquilo pero dame el yacimiento tal de gas que está en tal lugar y esto es lo que está pasando hoy en vez de estar discutiendo un presupuesto que diga que hacemos con vaca muerta que hacemos con nuestros recursos que hacemos si vamos a seguir importando trigo a 170 dólares la tonelada o vamos a importar fideo a 2.000 dólares la tonelada mire si tenemos para recaudar más y no ajustar menos yo pregunto ¿qué nos está proponiendo hoy el gobierno en un sector que es clave para transformar la estructura productiva de la Argentina como es la ciencia la tecnología la educación no es casualidad la estamos destruyendo acá tengo los números de lo que en el presupuesto nacional se hace con el INTI con el CONICET con la Secretaría de Industria con la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa todo se le baja entre el 30 y el 70% esto señor presidente define el país que usted quiere ver a futuro si usted tiene un problema en su casa económico lo he dicho varias veces se junta con su mujer y lo que hace es bueno suspende el cable suspende la cuota del club pero no empieza por sacar a los chicos del colegio acá empezamos el ahorro hipotecando el futuro es decir nos quiere llevar a una economía primarizada para que sigamos siendo condescendiente con el negocio que el mundo pone para nosotros escuchaba decir al presidente el otro día el mundo nos abre las puertas nos recibe extraordinariamente bien pero como no te va a recibir bien si cuando tomas plata le pagas el doble y cuando le compras las cosas ni siquiera le agregas valor a lo que tenemos esa es la discusión de fondo yo pregunto sinceramente cuál es lo que nos propone para salir de la crisis el proyecto es trabajar menos producir menos achicarnos queremos que los dólares que necesitamos los vamos a generar por la recesión tan poco creativo podemos ser en vez de por tener un mejor valor agregado en las exportaciones por qué y por qué hacemos eso porque no tenemos idea de plantear un proyecto de desarrollo ni siquiera no lo imaginamos pregunto podemos bajar miremos los números la inversión bajar el poder adquisitivo bajar la educación bajar el ciencia y tecnología el tema del presupuesto no se arregla con un contador y una sierra que entró al presupuesto cortando no importaba dónde y solamente con una visión contable termino señor presidente ¿sabe qué siento? que esto ya lo vi ya lo vi en aras del ajuste y de contentar a los mercados muchos de los que hoy están en el gobierno ya hicimos todo un blindaje le pusimos en el ara de pagar la deuda externa los jubilados ¿recordamos cuando le sacamos el 13%? y era para empezar si no alcanzaba le sacamos el 30% si no alcanzaba hasta los que alcanzaran y eso resolvió algo terminamos en la peor crisis social política y económica que recuerda la Argentina por eso señor presidente y para terminar como argentino industrial representante de sectores de la producción atentaría contra mis hondas convicciones si aprobara un proyecto de presupuesto como este diputado ya hemos recorrido este camino más de una vez en nuestra historia y los resultados han sido frustrantes este presupuesto no es más que un manifiesto de claudicaciones para con nuestro futuro una petición de principios de este gobierno que declara el ajuste la capitulación productiva y el endeudamiento como política de Estado gracias señor presidente muchas gracias señor diputado voy a reiterar que son cinco minutos los que tienen que hablar tiene la palabra el diputado Julio Rodolfo Solana gracias presidente evidentemente lo que le pasa al pueblo argentino al ciudadano al vecino al copoblano no está reflejado en este presupuesto presidente presupuesto que demuestra que el gobierno de Macri cambiemos el presidente Macri no hay duda que ha fracasado en su política económica no porque lo digan las variables económicas o los grandes economistas de la Argentina sino porque el pueblo argentino el asalariado el que vive un sueldo el laburante no llega a fin de mes presidente ese es el fracaso absoluto de este modelo económico de hace tres años en la Argentina evidentemente que en los momentos de crisis este gobierno ha oído al Fondo Monetario Internacional y pretende con este presupuesto recortar los gastos en obra pública achicar las transferencias a las provincias continuar con la quita de subsidios ajustar la planilla la plantilla de trabajadores estatales limitar los aumentos salariales reformar el sistema de seguridad social esto presidente absolutamente empeora la realidad de los argentinos y esto se vivió hace unos años en la Argentina y también el presidente nos ha manifestado que el modelo va a seguir y que Argentina debe ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional realmente una falacia y el desastre de la Argentina hoy que pasa con los asalariados con las pymes con la pequeña y mediana empresa con quitarle recursos a la universidad pública a la salud pública a nuestros mayores tiene que ver con escuchar al Fondo Monetario Internacional y esto nos va a llevar seguramente a lo que sucedió en la Argentina hace unos años recesión más ajuste y esto lo paga un solo un solo lado de la balanza presidente el pueblo argentino no los que peculan no los que viven de la timba financiera no los que decididamente son la minoría en el país dominante de hace muchos años y que además se han beneficiado por los distintos gobiernos decididamente en la Argentina y venimos de 12 años al cual nosotros nos sentimos orgullosos por el tema decididamente de los logros que ha tenido el pueblo argentino en materia de inclusión social en materia de derechos en la Argentina y este presupuesto no solamente ajusta no solamente en deuda sino le quita los sueños a los argentinos por ejemplo es necesario el artículo 106 se han echado la administración pública que hace 25 mil trabajadores es necesario disponer de retiro voluntario durante el 2019 esto es poner en vilo a miles y miles de trabajadores estatales que le ponen esto desde el presupuesto la espada de la mocle que puede ser echado de la administración pública esto implica destabilizar la familia argentina es necesario coartar las posibilidades de desarrollo de la banca pública con el tema del banco nación de que las utilidades posibles del banco nación 15 mil millones pasan en el tesoro nacional siendo que tendría que ser destinado decididamente al crédito blando para las pymes para el desarrollo en la república argentina y esto está hoy en el artículo 118 de este presupuesto queremos que se reflexione decididamente y no se le saque las utilidades al banco nación porque también esto produce estabilidad decididamente por los trabajadores que trabajan allí he estado con los mismos en Concepción Uruguay en Paraná también decimos enfáticamente ahora lo convirtieron en el artículo 127 antes del 85 no tienen las mutuales y cooperativas de la república argentina pagar ganancias están exentas lo dice claramente la ley 2337 porque las mismas están fundadas en el esfuerzo propio de sus fundadores y en la ayuda mutua mutua y no persiguen fin de lucro esto es muy claro por eso ratificamos nuestro dictamen de minoría de que se quite este artículo 85 y 127 de este presupuesto nacional también no hay duda que le dan inestabilidad también manifiesta con sacarle el subsidio al transporte transporte público de pasajeros pero las provincias presidente 30 segundos pero las provincias presidente el ámbar que era la capital federal no se le saca un peso tiene precios diferenciados y los municipios las provincias vamos a pagar la consecuencia de nuestros usuarios pagar 35 40 pesos del boleto en nuestros municipios es absolutamente injusto y esto que se ha querido dar unos caramelos de esos 5.000 millones 6.500 millones también injusto porque 5.000 son para 2 o 3 provincias que no tienen sube y los 1.500 son para las otras provincias que quedan y que tienen sube por eso presidente decididamente podía hablar es muy difícil hablar en el 5 minutos pero responsablemente digo el oficialismo camina en las calles se encuentran con los compatriotas en cada lugar en cada lugar de nuestros barrios de nuestras ciudades este presupuesto la gente lo ha rechazado el pueblo lo ha rechazado porque es absolutamente le quita las esperanzas es un presupuesto que decididamente no tiene un norte en función de la historia y el presente de nuestros ciudadanos que van a hablar de futuro si este presupuesto no tiene futuro le quita los sueños a los argentinos por eso decididamente presidente no vamos a acompañar si el artículo 69 que tiene que ver con las cajas de jubilaciones que no transfirieron las mismas a la nación ese artículo lo voy a acompañar pero decididamente en el contexto que está dado esto pone de rodillas a la argentina con el fondo monetario internacional algo que los argentinos repudian y que este congreso de la nación también pide a gritos que pasen por acá los acuerdos son secretos y cuando las cosas son secretas embroman al pueblo por eso no voy a votar este presupuesto presidente muchas gracias muchas gracias vamos a insistir en los cinco minutos hay 70 oradores tiene la palabra el diputado Hugo Yasky señor presidente creo que lo primero que hay que señalar es que cuando discutimos un tema como este o cualquier otro tema en un congreso rodeado de vallas metálicas rodeada la gente de fuerzas policiales y afuera una multitud pacíficamente se acerca a ser parte de una expresión que está reconocida por el sistema democrático si no vamos a aceptar las manifestaciones callejeras entramos en un desfiladero que termina como terminó el 2001 en el estado de sitio no tenemos que admitir que se convierta en un deporte nacional el tiro contra los manifestantes no podemos admitir que se convierta en una práctica natural la persecución las motos los balazos de goma las fotos al otro día mostrando la gente lastimada yo sé que aquí hay muchos que no tenemos la misma visión de la economía de la política pero sé pero sé que no queremos volver a una Argentina que se asiente en la práctica represiva como forma de callar a nuestro pueblo y creo y creo que hoy lo que estuvimos viendo durante la tarde convierte este debate en una disputa que pierde sentido nosotros le habíamos pedido al diputado Laspina por nota poder participar en la comisión de presupuesto lo hicimos como centrales y había una lista empresarios pymes cooperativistas agricultores familiares trabajadores rurales trabajadores de empresas recuperadas pequeños y medianos productores agropecuarios sindicatos docentes sindicatos universitarios estudiantes etcétera etcétera que hizo el mismo pedido querían poder participar para expresar por qué este presupuesto significaba dañar la educación pública dañar la producción de las pymes llevar al colapso a los pequeños productores agrícolas habían venido los clubes de barrio el otro día estuvimos la orquesta para ciegos la orquesta sinfónica nacional los centros culturales todo esto que está bajo la lupa del recorte de un presupuesto que por supuesto tiene una condición yo ayer pensaba y me parecía que era un horror que la oposición no pudiera conocer la letra chica de ese memorándum que se ha firmado para o que se va a firmar pasado mañana con el FMI me parecía un horror ahora resulta que me entero que mis colegas del oficialismo tampoco conocen eso lo cual ya me parece espantoso es decir ninguno de los que estamos acá en este recinto discutiendo un presupuesto que está condicionado por el acuerdo con el FMI sabemos de qué se trata ni los que somos opositores que uno podría decir bueno se le oculta a la oposición por razones de conveniencia política pero tampoco los que son oficialistas con lo cual está claro que estamos discutiendo un presupuesto que vino redactado en inglés que acá lo habrán traducido en el Ministerio de Economía supongo que fue un trabajo que le habrán encomendado al señor Dujovne traducir el presupuesto a la castellana esto explica estos números pongo este ejemplo solamente ajuste en educación se mencionó varias veces 77 menos en infraestructura 68 en edificios para jardines edifantes 69 en aprender conectar igualdad 39 menos en formación docente 60 menos en programas socioeducativos 35 menos en becas para estudiantes la escuela pública en un momento de crisis como esta es la única institución del Estado que está metida en lo más profundo de la pobreza es la única institución del Estado que llega ahí a donde no llega nadie más solamente la miseria algunas veces solamente los narcos ahí está la escuela pública y nosotros estamos recortando acá ni qué decir de los hospitales y de la salud pero sobre todo está claro y hay que decirlo porque no estamos disputando un trofeo de guerra hay que decirlo con toda claridad no hay un solo caso virtuoso de un país en el que se haya aplicado esta receta y ese país haya salido adelante el último es Grecia y quedó destrozado a nosotros nos aplican una medicina todavía peor una sobredosis de ajuste una sobredosis de financiarización de la economía una sobredosis de endeudamiento una sobredosis de destrucción de lo único que en este país genera empleo que es la pequeña y mediana empresa 80% del empleo lo generan ellos y los estamos destruyendo entonces como parte de un bloque que reivindica las políticas populares no solamente las de Perón no solamente las de Néstor y de Cristina también la de Alfonsín también la de Irigoyen también la reforma universitaria eso es populismo para muchos de la derecha para nosotros son políticas populares es el pueblo de pie es un país que existe por eso decimos no a este presupuesto muchas gracias señor presidente tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreira gracias señor presidente 26 detenidos porque y no hubo disturbios y también heridos me recuerda la diputada y no hubo disturbios yo me recorrí toda la zona no había la plaza no estaba rota todas esas cosas que suelen usar y el tema de los encapuchados el tema de los encapuchados están filmados los encapuchados siendo corridos por los propios manifestantes cuando querían romper autos y quemar cosas tenemos que de una buena vez por todas terminar con esos infiltrados que aparecen para hacer la pretensa justificación del accionar represivo cuando fue la represión de diciembre fueron a visitar el presidente Macri a un policía de la metropolitana que estaba no sé si perdió el ojo o lesionado el ojo mientras en el programa televisivo de Laje escuchábamos a la madre llorar porque decía que luego de que terminó su jornada laboral en la metropolitana lo hicieron vestir de civil y lo mandaron a mezclarse con los manifestantes están las fotos donde se ven cómo se van produciendo esos infiltrados y encapuchados para después justificar la represión tiene que tomarse cartas e investigarse de una buena vez y van a ver que la terminal es en lo del ministerio de Patricia Bullrich este presupuesto es nulo de nulidad absoluta porque se basa en un acuerdo con un acuerdo espurio con el fondo monetario que como denunciaron mis pares nadie lo conoce y por lo tanto no puede ser validado con tres artículos en el capítulo séptimo y unos montos puestos en una planilla el congreso no debatió no lo conoce entonces no puede convalidarse pero también me quiero referir a ese artículo séptimo que perdón capítulo séptimo de las operaciones de crédito público el artículo 40 arranca diciendo autorízase de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 2456 y ahí viene todo el tema de las autorizaciones supuestas para Dujovne ese ese fundamento es también nulo y por eso son nulas también todo el acuerdo con el fondo monetario porque la constitución nacional dispone que corresponda al congreso contraer los empréstitos sobre los créditos de la nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior artículo 75 inciso 4 y séptimo que prohíben expresamente la delegación legislativa en el poder ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública que finalizó en diciembre del 2017 y con plazo fijado para el ejercicio y dentro de las bases de delegación que el congreso establezca artículo 76 nada de eso ocurrió y esa legislación que se invoca fue dictada en el 92 antes de la reforma de la constitución que exigía por mandato de la disposición octava que todas las delegaciones previas que hubieran realizado el congreso al ejecutivo sean ratificadas expresamente pasaron los 5 años y no fue ratificada esa ley ese famoso artículo 60 el diputado mandato cumplido Claudio Lozano inició acciones penales y judiciales contra los funcionarios de este gobierno que actuaron a sabiendas de que no tenían facultades para realizar esos acuerdos con el fondo que los esconden bajo 7 llaves y tuvo una respuesta curiosa por parte del juez Ercolini como no pudo contrarrestar la argumentación que exhibió el diputado mandato cumplido Lozano se le ocurre decir que esa ley está vigente porque obran en el Senado dos proyectos para modificar el artículo 60 señor primero que no puede ser juez hasta un chico del CBC o de primer año de la facultad sabe que la presentación de un proyecto no implica resolver sobre la validez o constitucionalidad de una ley para eso cobra sueldo y sin pagar ganancias Ercolini habría que hacerle un jury por bruto por las barbaridades que viene a decir y las deja puestas en una sentencia y eso me obligó a investigar y tiene razón Lozano y hay un antecedente el diputado Garrido dice porque pretendieron validar esto con el digesto ese gran esfuerzo de poner orden en el cúmulo legislativo la hiperinflación legislativa que teníamos el diputado Garrido también mandato cumplido de la UCR dice que ese digesto se venció el plazo de la bicameral para poder dictar el digesto en el 2010 otros hicieron otra interpretación de que había una cuestión reglamentaria pero lo real y cierto es que el digesto tuvo una primera aprobación por ambas cámaras pero la bicameral todavía sigue vigente los senadores nombraron a sus representantes falta que nosotros nombremos la nuestra y ese digesto nunca tuvo la ratificación completa porque quedaron pendientes las impugnaciones por eso es nulo de nulidad absoluta este es un presupuesto que nos entrega atado de pie y mano y que no solo va a generar una masacre social e hipotecar a la generación de nuestros hijos y nuestros nietos el próximo gobierno que venga va a tener las manos atadas de pie y mano si hoy nosotros desde este congreso nos transformamos en cómplice una palabra con relación al tema del ajuste ajuste en ciencia en técnica en educación cuando nosotros vivimos en el mundo una revolución estamos en la cuarta revolución laboral por la disrupción tecnológica por el avance de la robótica y nosotros cortamos todas las áreas que tienen que ver con crear esos empleos del futuro y mandamos a nuestros pibes a que se capaciten en el acuerdo espurio del ministro Triaca con la empresa McDonald a que se capaciten en pelar papas fritarlas y servir un pack de un combo de comida encima comida de mala calidad basura comida chatarra pero mientras se pide un ajuste en estas áreas en las políticas sociales en las asignaciones universales salario social complementario que quieren que con 5.000 o 6.000 pesos una persona pueda vivir cuando ni siquiera sus ministros podrían vivir un día con ese fondo permítame decirle que se siguen los nombramientos tenemos nombramientos de 100.000 pesos hechos ahora en octubre del 2018 el señor un tuitero famoso un tuitero famoso que se llamaba Super Sifón acaba de ser nombrado con un contrato publicado el 18 de octubre en el boletín oficial de 100.000 pesos los titulares de la ex en Arsa Pinto y Belacqua se aumentaron los sueldos el 115% y el 56% con sueldos brutos perdón con sueldos netos que van entre los 200 y los 300.000 pesos entonces el ajuste es para los jubilados para los beneficiarios de la asignación universal para la comida que llegan los merenderos pero para los funcionarios de este gobierno los aumentos si son jugosos mientras la ministra Burris que planta infiltrado y reprime va y nombra para cooptar dirigentes opositores de paso le digo a Flor Flor el contrato que te dieron es de los más bajos hay contratos mucho más altos nos piden el ajuste al pueblo argentino mientras los funcionarios de este gobierno siguen con el carnaval de aumentarse los sueldos 115% por eso vamos a votar encontrísimamente en contra y esta banca y este congreso tienen que seguir siendo representantes del pueblo argentino basta del pacto espurio de Macri y Lagarde gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Francisco Furlan gracias presidente en primer lugar mi solidaridad hacia mis compañeros trabajadores que en el día de la fecha por venir a decirle no a este presupuesto han sido salvajemente reprimidos e injustamente reprimidos señor presidente yo no voy a hablar desde lo técnico en el presupuesto porque he escuchado exposiciones algunas certeras y otras no tanto pero si voy a hacer una reseña de lo que le ha pasado a partir del 2015 a la fecha a los trabajadores que represento y voy a hablar de trabajadores con un salario diferente a la media que tiene la República Argentina los trabajadores que represento en mi ciudad en el año 2015 tenían un salario promedio de 2.400 dólares con un proyecto y un modelo económico del cual eran beneficiario de un salario indirecto por tener las tarifas subsidiadas por tener política de incentivo al consumo como lo fue el ahora 12 ¿por qué relato esto? porque ese trabajador tenía un poder adquisitivo que le permitía irse de vacaciones acceder a tener un auto a pesar de que algún funcionario del actual gobierno dijo que nos habían hecho creer que podíamos tener la posibilidad de llegar a un cero kilómetro o de irnos de vacaciones eso era parte de una realidad que vivía la Argentina y que vivían mis compañeros y hago esta reseña porque apenas pasados dos años y medio esos compañeros que todavía sigo representando hoy tienen un salario de 800 dólares han perdido dos tercios en términos de dólares con una economía totalmente distinta porque hoy debemos decir que la canasta alimentaria está dolarizada que los servicios públicos están dolarizados con lo cual no pagan lo mismo con los servicios esenciales que pagábamos en el año 2015 porque hoy esos servicios pegan fuertemente sobre el salario y casi llegan al más del 30% claro esa realidad que vivían los trabajadores tenía impacto directo sobre lo que nosotros decimos es la principal soberanía que tenía la Argentina que era el mercado interno que era el consumo hoy pareciera que nos quieren hacer reemplazar ese consumo interno con pretender reconvertirlo para poder exportar y reemplazarlo con exportaciones esa realidad económica que hoy fue transformada de una manera casi escandalosa tiene como consecuencia el cierre de más de 8 mil empresas en nuestro país tiene como consecuencia que mi organización haya perdido 25 mil puestos de trabajo y tenga otros 30 mil comprometidos seriamente para los próximos cuatro meses en este país tiene consecuencia de haber dejado de lado la posibilidad cierta de sostener un proyecto nuclear y hablo de esto porque soy parte o vivo en una región que es Zárate donde la central nuclear ha expulsado más de 5 mil trabajadores y hoy vemos en el presupuesto que han sacado partidas o prácticamente no tiene partida presupuestaria para sostener los proyectos nucleares que debiéramos tener en consideración en ese presupuesto y contrario a que no hay eso si vamos a subsidiar a la empresa por este tema del desfasaje del tema cambiario si hay casi 10 mil millones de pesos para subsidiar a las empresas privadas y no hay partida presupuestaria para sostener un proyecto tan importante como el proyecto nuclear me sumo a lo que dijo el diputado Yasky y a los trabajadores del Banco Nación no queremos el vaciamiento del Banco Nación hoy las organizaciones sindicales estamos padeciendo la política económica que lleva adelante este gobierno y en todos los niveles el sistema de seguridad social al cual las organizaciones sindicales le damos atención a la salud a más de 10 millones de argentinos la están haciendo explotar porque es imposible en una economía dolarizada poder sostener los insumos con los costos que hoy tienen con lo cual no solamente con esta política de ajuste en la seguridad social que tiene como responsabilidad el Estado vamos a perjudicar a los argentinos sino también aquellos trabajadores que están contenidos en el sistema de seguridad social de cada una de esas organizaciones sindicales han privilegiado y siguen privilegiando en este presupuesto la timba financiera y encima encima pretenden y vuelven al ruedo nuevamente con este tema de traer a este Congreso la reforma laboral mire señor presidente no conozco ningún convenio colectivo de trabajo porque todos han sido firmados entre la parte patronal y la parte de los trabajadores ningún convenio colectivo de trabajo ha sido de alguna manera cómplice o testigo de que se haya cerrado una empresa es falso no es cierto que los convenios colectivos de trabajo perjudican la competitividad al contrario esta dirigencia gremial que tiene la Argentina supo siempre adecuar los convenios colectivos de trabajo a las realidades productivas que tenían con lo cual esa reforma laboral que quieren venir a traer a esta Cámara también es una imposición del Fondo Monetario Internacional Diputado estamos con el tiempo transcurrido sí gracias señor presidente ya termino por último le voy a hablar a los muchachos peronistas que en tratamiento de anteriores presupuestos pusieron como argumento la necesidad de aprobarlo por el tema de la gobernabilidad todos sabemos que ningún diputado puede poner en riesgo ninguna gobernabilidad de ninguna gestión la gobernabilidad de una gestión se pone en riesgo cuando hay un proyecto que deja fuera a más de la mitad de los argentinos cuando ese proyecto político contiene a la mayoría populares no pone en riesgo ninguna gobernabilidad hoy han cambiado el argumento han encontrado otro argumento rebuscado pero argumento al fin tenemos que votar este presupuesto porque si no el presupuesto del año anterior va a ser peor le va a asignar una partida totalmente distinta a la que le podemos dar de acá si lo sancionamos favorablemente es mentiroso estamos grandes los muchachos peronista yo le digo una cosa le voy a hacer una pregunta ¿qué parte del peronismo no entendieron? ¿qué parte del peronismo no entendieron? porque la verdad Perón decía primero la patria y hoy quieren votar un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional Perón decía nadie se realiza en una nación que no se realiza con lo cual le digo no se van a salvar ni van a salvar a su provincia ni van a salvar a su municipio ayúdenos a rechazar este presupuesto que va a traer el hambre y la miseria al pueblo argentino muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Castro sí presidente gracias comparto en un todo las palabras de mi compañero la verdad que el presupuesto aunque se leen números presidente es una de las decisiones políticas más importantes de cualquier gobierno cuando uno lee el presupuesto lee las prioridades de un gobierno y claramente la prioridad de este gobierno es la banca la gran banca las finanzas pero no es el pueblo argentino este es un presupuesto a imagen y semejanza del FMI no es un presupuesto soberano pero además de eso es un presupuesto que no respeta la vigencia de otras leyes de la nación argentina ustedes vinieron y le dijeron a los argentinos que iban a fortalecer la república y lo que han hecho durante todo este tiempo es ponerse la república de sombrero y yo presidente le pido permiso rápidamente para leer el artículo 20 de la ley administrativa financiera que establece que los presupuestos no pueden contener normas que se relacionen directa o exclusivamente con la aprobación ejecución y evaluación del presupuesto del que formen parte en consecuencia no podrán contener disposiciones de carácter permanente no podrán reformar o derogar leyes vigentes ni crear o modificar suprimir tributos u otros ingresos etcétera esta ley de presupuesto deroga muchas leyes y modifica otras tantas aun cuando hubo debate en la comisión de presupuesto y hay artículos que se han eliminado este presupuesto no cumple con esta ley pero voy a ir a lo específico que tiene que ver con la comisión de ciencia y tecnología que es la comisión que presido ahí también su gobierno le prometió el 1,5% del PBI a ciencia y tecnología y con este presupuesto lo que le están dando a ciencia y tecnología es el 0,25% del PBI y aquí viene una cuestión más que le prometieron a los argentinos el presidente les dijo vamos a integrarnos al mundo y vuelvo a preguntar ¿a qué mundo presidente? al de por ejemplo Corea del Sur que invierte el 4,15% de su PBI en ciencia y tecnología o al de Senegal que invierte el 0,54% estamos por debajo de eso presidente estamos en el 0,25% pero además se lo planteamos al jefe de gabinete en sucesivas oportunidades y nos dijo de dónde vamos a sacar los fondos y que el déficit y otra vez el déficit en la comisión de presupuesto y en el día de hoy en todas las exposiciones que hemos escuchado mire estamos por debajo de muchos países en cuanto a nuestro gasto estamos por debajo de la Unión Europea estamos por debajo de Brasil de Alemania de Israel los números son concretos presidente por eso insisto aquí de lo que se trata más que de los recursos es de las prioridades porque si hablamos de prioridades por ejemplo en giro de divisas al exterior en 2016 12.000 millones de dólares se fueron y no pueden haber 7.320 millones más de pesos para la ciencia que es lo que nos falta porque eso es lo que le falta este año al sector vuelvo a repetir para sostenerse no estamos hablando de abrir convocatorias no estamos hablando de ampliar los ingresos a la carrera del investigador y aquí sí voy a ir a cuestiones muy precisas porque en el dictamen que nos llegó a última hora este famoso dictamen de mayoría que estaba firmado supuestamente y publicado en todos los medios pero que los legisladores no conocíamos y seguíamos debatiendo en la comisión de presupuesto ayer el artículo 16 su gobierno concede asignar algunas partidas compensatorias para organismos como el INTA y el CONICET primero nos dijeron que para el INTA eran 500 millones bueno finalmente en ese artículo 16 hay 400 al CONICET le faltan 2.130 millones y ese artículo 16 les asigna 500 pero además además de eso nosotros insistimos en que la biblioteca electrónica la biblioteca digital que es fundamental para cualquier investigación porque toda investigación empieza rastreando qué información qué estudios qué conocimientos hay sobre un tema nos hacen falta para eso 650 millones y en este artículo 16 dice programa 43 23 millones primero que no alcanza segundo que no tiene que es jurisdicción porque hay un programa 43 también para educación entonces aún cuando este maquillaje de decir bueno le vamos a dar unas partidas compensatorias ni siquiera queda claro primero que no alcanza esto es como no sé atender a un accidentado con curitas no alcanza y además de eso no está claro así que presidente escuchamos por ahí que se pretendía votación en general y en particular en una sola votación mire este presupuesto hay que discutirlo artículo por artículo adelantamos eso la votación en general es una y la votación en particular es otra y este presupuesto que hemos insistido que hay que rehacerlo hay que discutirlo artículo por artículo porque para ciencia el problema es muy grave mire tan grave que 1200 científicos de todo el mundo se han hecho eco de la situación de la Argentina tan grave que ya recuperar estos 3 años de ajuste en el sector nos va a llevar años y miles de millones para ponernos a la altura del año 2014 del año 2015 nosotros hemos recibido en la comisión a integrantes de todo el sector porque hubo caída nominal y real en todos los organismos de ciencia y tecnología por último presidente porque ya ya pasé mi tiempo yo voy a retomar el tema de la gobernabilidad y tal como lo decía el diputado Furlan recién la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta que un gobierno le da a sus ciudadanos y mire que no es un concepto de las escuelas a las que nosotros adherimos pero es el debate de hoy de la Argentina y con hambre presidente vuelvo a insistir no hay gobernabilidad posible y acá no se trata de la responsabilidad o irresponsabilidad o intenciones no sé qué de los legisladores de la oposición se trata de que así el pueblo argentino no puede vivir este es un presupuesto que no es soberano que esa imagen y semejanza del FMI y que lo único que genera es exclusión en Argentina todos los días hay millones de personas que no comen no seremos nosotros ni responsables ni cómplices de un presupuesto que excluye gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Javier David gracias presidente mire creo que no podemos tratar este presupuesto sin ponerlo en el contexto en el que lo estamos haciendo no es un presupuesto más es el último presupuesto de una gestión de cuatro años en donde se ha fracasado en prácticamente todos los objetivos económicos y se ha incumplido la mayoría de las promesas para con el pueblo argentino vamos a terminar con una inflación promedio este año de más del 32% con casi posiblemente más del 45% al final del año y para el año que viene una inflación del 34,8% una deuda del 87% del PBI para el 2018 y del 75% para el año que viene siempre y cuando se cumplan las pautas de un decrecimiento del 0,5 más de 100% de devaluación en los últimos 12 meses una caída en el crecimiento de este año del 2,4% y del último semestre de más del 4% una inversión que se va a reducir o va a ser la segunda mayor reducción de la inversión desde el año 2009 un déficit fiscal ocupado principalmente por los intereses de la deuda tasas de interés de más del 50% y en algunos casos en el descuento de cheques o en lo que tiene que ver con descubiertos en algunos lugares de más del 100% una pobreza que aumenta mayor desempleo y por si fuera poco la aparición del Fondo Monetario Internacional creo que hay que entender que este es un problema de gestión que esto es un problema de diagnósticos equivocados un problema de medidas y modelos que no han funcionado en los últimos años podemos hablar de herencia podemos hablar del contexto internacional de la sequía de este año pero en definitiva sería mentirnos a nosotros mismos aquí hubo un problema de gestión esta idea de que porque Macri era presidente se arreglaban todos los problemas iban a confiar en nosotros iban a venir las inversiones casi como que eso pasó a ser el plan económico del gobierno y fracasó claramente y hay mucha gente frustrada mucha gente desencantada mucha gente enojada inclusive argentinos que han votado a este gobierno y me parece que ahí viene la mayor discusión que plantea el presupuesto que es como salimos de la crisis el gobierno está planteando un ajuste feroz 3% de reducción del déficit 3% del PBI de un solo saque que va a profundizar una situación en la Argentina que ya le pega fuertemente a la gran mayoría nosotros creemos que se sale de otra manera me parece que la historia argentina demuestra que se sale tratando de que la gente tenga unos pesos en el bolsillo que haya movimiento económico en los lugares que podamos consumir que los comercios puedan vender que pueda haber un poco de progresividad en la medida que podamos lograr que el sector público y el sector privado acompañen este camino no es lo que plantea el presupuesto ya se ha dicho acá yo no voy a repetir las enormes reducciones en vivienda en educación en los subsidios económicos para muestra basta esta decisión para mí absolutamente equivocada de eliminar lo que era el fondo de la soja como sistema automático de distribución para hacer obras rápidamente este presupuesto plantea volver a una presión impositiva enorme volvemos para atrás lo mismo que discutimos en los últimos dos años de tratar de aliviar la presión impositiva pegándole fuertemente nuevamente a la clase media argentina reducir la inversión creo que el presupuesto se reduce en dos grandes objetivos el primero es pagar la deuda es un presupuesto casi diría que el plan de gobierno dejó de tener otro sentido que mostrar externamente que se puede pagar la deuda y hacia eso va el presupuesto pero además nos piden esfuerzo todos los días se le pide a los argentinos mayores esfuerzos y sin embargo como lo han dicho algunos diputados acá el presupuesto mantiene claramente sus sectores de interés uno puede mirar en donde bajan la gran mayoría de las partidas y cuáles son aquellas que se mantienen o incluso suben y nos vamos a dar cuenta donde tiene el gobierno sus sectores de interés hay un subsidio de 500 millones de dólares para el sector energético que tiene que ver perdón no es un subsidio es un cupo fiscal de 500 millones de dólares son 20 mil millones mientras le reducimos a los intendentes 20 mil millones de pesos en obra si mantenemos si mantenemos cupos fiscales si mantenemos promociones que permiten que más empresas se hagan de recursos del Estado lo mismo pasa con el desarrollo territorial ya lo dijo acá el diputado Lutón un ejemplo la provincia de Buenos Aires incluso la capital federal y sobre todo esta última con los mejores indicadores del país viene siendo la gran beneficiada este año el jefe de gabinete informó van a gastar o invertir más de 7 mil millones de pesos en el Paseo del Bajo no son obras que se pueden parar un poquito no son obras que se pueden postergar porque siempre esta constante obsesión por hacer determinadas obras como la que acabo de mencionar o el famoso soterramiento del Sarmiento el Yaraf informó que también la provincia de Buenos Aires y la capital son los que más coparticipación han recibido en este tiempo lo mismo pasa con los servicios públicos y lo mismo pasa con los fondos discrecionales esto que bajo el gran título de promoción comunitaria de acción social de mejora del trabajo cuando uno mira el desagregado se ve que se entregan discrecionalmente y normalmente por cuestiones políticas y normalmente van a parar a los lugares en donde cambiemos gobierna entonces es muy difícil pedirle a la gente cada vez más ajuste mientras tanto tenemos este tipo de presupuesto yo siento la obligación presidente de rechazar este presupuesto no porque vaya a cambiar la realidad ni de lo que discutimos hoy ni que mi voto vaya a servir posiblemente para cambiar este presupuesto pero sí porque creo que con ese rechazo voy a representar lo que sienten la gran mayoría de los salteños lo que sienten los jubilados que no quieren que le metan más la mano en el bolsillo los trabajadores que en muchos casos han perdido su poder adquisitivo y en otros han perdido directamente el empleo las pymes con su suba de tarifas de tasas con la suba de los combustibles los chicos que no comen pero que ven que funcionarios hablan de lo que pasa en el mundo o de lo que nos dicen de afuera las provincias que otra vez van a asumir enormes cargas que sabemos que en el futuro van a ser en muchos casos la carga que van a tener que asumir sin tener los recursos para pagarlos porque hoy hacen una cuenta de más menos pero mañana no va a estar ya termino presidente medio minuto los intendentes que le hemos sacado la posibilidad de hacer obras las familias que no acceden a las viviendas o que han sido estafadas por las famosas uvas los productores que de nuevo tienen retenciones y en el interior sin tener en cuenta si están lejos de puerto si hacen 300 hectáreas o tienen 10.000 si hacen soja o hacen chía mire presidente y con esto termino creo que hoy votar en contra de este presupuesto es representar a millones de argentinos a lo largo y ancho del país que están cansados de hacer un esfuerzo que se le viene pidiendo sin ningún resultado gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró gracias presidente el miembro informante del presupuesto el diputado Laspina a quien ya hace varias horas no vemos en el recinto a pesar de que es el diputado que informa el proyecto mayoritario presentó este presupuesto como si fuera lo más creativo que se ha hecho en los últimos tiempos en materia económico-financiera pero yo lo voy a decepcionar al diputado Laspina el 30 de julio del 2001 presidente 2001 se debatió en la Argentina y se aprobó una ley de déficit cero y todos sabemos lo que pasó cuatro meses después y vamos en el mismo camino ¿sabe por qué presidente? porque cuando se llega a discutir el déficit cero en este caso como en aquel es porque ya el país había caído en cesación de pagos hoy están trayendo con apuro el déficit cero porque hubo cesación de pagos en la Argentina cuando en enero de este año los banqueros le dijeron al gobierno de Macri no te presto más porque has usado ese crédito en exceso anda al Fondo Monetario Internacional que te ajuste ajuste a la Argentina que genere los excedentes en dólares que necesitamos para asegurarnos que vamos a recobrar lo que vos irresponsablemente adoptaste como deuda y después volvemos a conversar mire que grave es la situación estamos en cesación de pagos y por eso viene el déficit cero pero incluso estamos peor presidente en esos días Polo Neil que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo concretamente respecto a la Argentina no podemos seguir apoyando con créditos para que ese país siga teniendo capacidad de pagar tasas de interés escuche bien del 18 al 20% les parecía un desatino al Fondo Monetario Internacional y al secretario del Tesoro que la Argentina estuviera pagando tasas del 18 o el 20% hoy usted sabe mejor que yo que estamos pagando tasas del 70% y un poquito más esto va camino a un colapso inevitablemente yo entiendo que el gobierno nacional le entra por una oreja y se le va por la otra al pueblo no porque esta situación que ha provocado que para cumplir con estos compromisos incumplibles el gobierno que siempre tiene que decidir a quien protege ha decidido proteger a esos banqueros y desproteger al resto de la sociedad argentina destruyendo el consumo destruyendo la inversión destruyendo la salud pública destruyendo el trabajo y destruyendo la educación ustedes van camino a un triple default la cesación de pago que los obligó a ir al déficit cero van al default social porque llevan al país a una masacre social en los próximos meses y van a un default federal porque están haciendo bolsa a las provincias aunque algunos de las provincias usen los mismos argumentos que en el 2001 el de la gobernabilidad dicen no vamos a acompañar por la gobernabilidad es un primero un argumento curioso porque se trata del último año del gobierno de Macri era justificable en el primer año pero en el último gobierno en el último año del gobierno ya no es tan justificable y sabe que le va a pasar a las provincias van a caer junto con la nación en la ingobernabilidad no quedó en pie ni un gobernador de la crisis del 2001 salvo dos o tres Zapag Berna y alguno más arrasó la crisis con toda esa clase política la gente salió a la calle al grito de que se vayan todos y ustedes van camino a eso la plata del Fondo Monetario Internacional que quieren usar para llegar con la lengua fuera a fines del 2019 si es que hacen el empalme con la cosecha puede alcanzar o no depende de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el valor que pueda tener la producción primaria que es de lo único que pueden agarrarse han desnudado la Argentina señor presidente ningún gobierno en tan poco tiempo ha hecho tanto mal al país tienen que asumirlo ya van siete ajustes y como culminación del ajuste nos llevaron a la cesación de pagos de la Argentina y ahora lo que viene además es la cesación de pagos de la sociedad argentina se está multiplicando la morosidad en los bancos en el banco de la nación argentina que ahora también quieren como en la década del 90 desguazar ha crecido al 12% la morosidad casi 11 mil millones de pesos son una manga de inconscientes que repiten la receta de siempre si uno cerraba los ojos en vez de escuchar a las pilas lo escuchaba a cabalo fundamentando este déficit cero en el 2001 antes que el país se incendiara pero no tienen ya capacidad de reacción la han perdido se han fanatizado los han fanatizado les hacen terrorismo los medios económicos y financieros si no aprueban esto se cae el país es al revés si aprueban esto se cae el país señor presidente y vamos a estar todos con el corazón en la boca a ver cuando se cae si antes o después de la finalización del mandato del actual presidente nosotros por supuesto apostamos a la finalización primero porque somos democráticos y segundo porque queremos ganar una batalla cultural ojalá este modelo económico neoliberal fracase rotundamente así de una vez por toda esta sociedad nos vuelve a repetir estas experiencias traumáticas que cada tanto aparecen en la escena de la Argentina para beneficiar a los grupos más concentrados por eso nos oponemos al presupuesto no por capricho nos oponemos al presupuesto porque tenemos un balance y una memoria histórica la memoria histórica que nos llevó a las peores crisis yo sé que nadie va a cambiar su voto pero acuérdense lo que le estamos diciendo esta noche van camino a llevar a la sociedad argentina a un colapso la única certeza que hoy tienen todos los argentinos es que en los próximos meses las cosas van a estar muchísimo peor para la vida cotidiana de cada uno de ellos y es la única certeza que también tenemos nosotros y que tienen ustedes pero en política no se puede jugar a las adivinanzas hubiera sido mejor que este mandato de los cuatro años que ya empieza a fenecer lo hubieran utilizado efectivamente para mejorar lo que había que mejorar y para continuar lo que había que continuar pero lo cegó el odio lo cegó la venganza lo cegó Clarín lo cegaron los grupos económicos y además se dejaron llevar por un grupo de vivos que vino a robar a la Argentina a través de los mecanismos financieros y por eso no tuvieron la capacidad de reaccionar a tiempo diputado termino presidente y apelo a su generosidad y usted sabe que juego con las reglas de juego de la política termino diciendo hoy fue una jornada de represión como la fue la de diciembre del año pasado esta represión fue provocada por el gobierno no ya solo porque vallaron en el parlamento pusieron en la calle grupos de provocadores esta foto que yo le mostré a usted presidente y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio y que los señores diputados no alcanzan a ver es la foto de seis individuos encapuchados con los rostros tapados todos vestidos de negro para simular que son anarquistas ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por los piqueteros que tienen el rostro tapado bueno estos tienen el rostro tapado pero hubo un problema se le cayó a uno el pañuelo que le tapaba el rostro y aparece acá este señor que estaba provocando desmanes con estos seis que estaban vestidos igual tapados con capuchas etcétera ¿quién es este señor? este señor es el sargento Héctor Olivera promoción 189 de la policía federal traspasado a la policía de la ciudad que actualmente presta servicio en los grupos civiles que salen a la calle del cuartel Chacarita de la policía de la ciudad espero que el señor presidente estoy seguro que lo va a hacer le pase al fiscal de turno esta acusación y nosotros vamos a mostrar esto en los medios periodísticos no hay ninguna duda señor presidente que los incidentes de hoy fueron provocados por el gobierno que tiene afecto a la violencia institucional gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Horacio Petragala Corti bueno señor presidente obvio que comparto todo lo expuesto por el compañero Leopoldo y es más nosotros teniendo ya suficientes pruebas de que hubo policías infiltrados y tenemos policías identificados con nombre de todos mañana vamos a llevar adelante una denuncia penal contra la ministra de seguridad Patricia Bullrich y también una denuncia penal contra las autoridades de seguridad de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo? después lo hablamos diputado la verdad que poder votar diputado la verdad que continúe diríjese a la presidencia sí sí perdón presidente la verdad que llevar adelante una una sesión como esta nos duele mucho porque nosotros no queremos naturalizar que no se pueda manifestar desde que llegó Cambiemos esto se transforma en un estado de sitio el Congreso vayas todo alrededor uno tiene que llegar planificando salir dos horas antes de la casa porque nos mandan el plano antes de cómo se va a generar todo el esquema de seguridad y la verdad que no queremos naturalizar esto esto no es normal para los que lo ven como normal esto no es normal esto tiene que ver con el gobierno autoritario que hoy nos está gobernando le molestaba la plaza llena le molestaba la manifestación que cada vez iba a ser más grande y provocaron los actos de violencia para justificar la represión este presupuesto sabemos lo que va a generar el pueblo argentino pero hoy acá hay un compañero que no está un compañero que fue corrido de esta cámara ilegalmente sin pruebas y hoy está sufriendo la falta de garantías constitucionales de este país como es Julio De Vido y él nos pidió que leamos hoy una carta que escribió Amado Vudú sobre este presupuesto 2019 y voy a hacer lectura de esa carta por pedido de Julio De Vido presupuesto 2019 doble engaño la administración Macri ha preparado y elevado al Parlamento un proyecto de presupuesto cuyos supuestos y proyecciones han quedado desactualizadas producto de la desastrosa performance económico financiera del gobierno durante el año en curso el intento del Ejecutivo de clausurar la discusión legislativa y aprobar este presupuesto implica habilitar al macrismo para que consolide un ajuste violento y el empeoramiento en la distribución del ingreso adicionalmente el proyecto encierra un doble engaño por un lado pretende involucrar a diputados y senadores en la convalidación de la perdón del convalidación de la una ley déficit cero similar a que de la Rúa Cavallo lo forzaron a votar en el 2001 por el otro pretende imponer al pueblo el sistema político la idea que el debate perdón la idea que el debate la discusión las modificaciones e incluso la no aprobación del proyecto oficialista significaría un daño institucional que la oposición le generaría al gobierno y que no hay alternativas como le gusta decir al presidente haciendo gala de su pereza intelectual claramente ambos planteos son engañosos señalamos primero que para este gobierno el presupuesto no tiene ninguna relevancia son capaces de alterar las proyecciones de inflación y crecimiento varias veces durante un mismo año en algunos casos en cuestión de días lo mismo respecto a los déficit y han demostrado que ninguna de sus abultadas e irrazonables proyecciones de endeudamiento le han sido suficientes semejante nivel de irresponsabilidad ha provocado que ya nadie en el mundo crea en esta gestión que entonces debió recurrir a la FMI para buscar socorro por supuesto que rápidamente incumplió lo acordado con dicho organismo y tuvo que renegociar en cuestión de meses las condiciones pactadas entregando finalmente al Ministerio de Economía y al Banco Central a la conducción y vigilancia del fondo es decir Argentina hoy no tiene soberanía económica ni monetaria ni cambiaria el presidente que pregonó la independencia del Banco Central echó a su conducción para sentar a un amigote que era funcionario del Ejecutivo al que tuvo que despedir en tres meses porque fracasó en la contención de la inflación favoreció demasiado sus antiguos patrones y se tornó indigerible para la verdadera conducción de la Argentina asentada en Washington DC hoy el Banco Central de la República Argentina puede ser independiente del Ejecutivo pues pasó a ser la fuerza de ocupación monetaria del FMI en la Argentina ningún presupuesto es técnicamente relevante en un contexto de altísima inflación como que ha provocado el macrismo la volatilidad de las variables y de los precios relativos hace imposible cualquier cálculo económico racional el tamaño de las sucesivas devaluaciones y los niveles astronómicos de la tasa de interés paralizan cualquier intervención y deterioran día tras día el mercado interno destruyendo salario de los trabajadores y el capital de los trabajos de las empresas ya termino la dolarización de las tarifas de servicios públicos se ha convertido en un tenaz mecanismo de transmisión y aceleración de la inflación la economía argentina está paralizada debido al desquicio que ha provocado este gobierno año tras año pero este artículo no pretende poner el foco en estas cuestiones importantísimas que vienen siendo analizadas por el esforzado colectivo de la economía política para la Argentina cuyos economistas han abordado el análisis global y sectorial del presupuesto en forma brillante desde las perspectivas técnicas y políticas de todos modos no puedo evitar señalarse que este proyecto de presupuesto pretende sustituir el déficit primario elemento indispensable para salir de una recesión como la que Macri provocó aunque el presidente no lo sepa y diga lo contrario toda evidencia histórica avala las políticas contracíclicas para dar lugar a un abultado y crecimiento de déficit financiero que extrae recursos de los argentinos para que el gobierno los gaste sin ton ni son a favor del capital especulativo fuera del país este presupuesto no solo seguirá destruyendo la vida diaria de nuestro pueblo haciendo inalcanzables los servicios y la comida sino que también tendrá un nefasto impacto intertemporal mantiene los mecanismos y la política que ha provocado el deterioro de la vida en nuestro país mega endeudamiento de sanción del estado política tarifaria quita las retenciones tasa de interés astronómica mega devaluaciones descontrol de la actividad financiera y cambiara inflación alta y persistente achatamiento de salarios achique del sistema previsional termino en definitiva un sistema que todos los días le quita recursos a los trabajadores la clase media y los excluidos para entregárselos a unas pocas empresas la mayoría de ellas transnacionales y algunos amigos del equipo del gobierno amado gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Taylade gracias presidente no soy el especialista en temas de educación pero quiero empezar esta intervención recordando a las dos universidades que llevo en el corazón la universidad nacional del comahue porque es la universidad de la región donde nací y la universidad nacional de general sarmiento que es la universidad de la región donde vivo ambas universidades presidente le han asignado en este presupuesto la mitad de los gastos la mitad del presupuesto que requieren para funcionar ni siquiera estamos hablando para expandirse para para investigación solamente para funcionar le están rebanando la mitad de lo que necesitan mientras el presidente Macri asfixia a estas universidades asfixia a todo el sistema de la educación pública en Argentina hoy vimos como en China en la República Popular China se inauguraba un puente presidente que aparentemente es la obra de ingeniería más fabulosa que ha conocido la humanidad por lo que he leído un puente que une el continente con la isla de Hong Kong y después con Macao son 55 kilómetros sobre el mar ¿sabe cuánto costó 20 mil millones de dólares una construcción que demoró 9 años? 20 mil millones de dólares mientras que hicieron los ingenieros chinos ¿qué hizo el ingeniero argentino a cargo del Estado? bueno por lo pronto en el 2018 presidente se fumó 30 mil millones de dólares de las reservas 15 mil de Federico y 15 mil del Toto por lo pronto en el 2018 se fumaron la mitad del fondo de garantía de sustentabilidad que arrancó enero con 60 mil millones vamos a darle el número concreto 66 mil millones y hoy perdió el 50% 30 mil millones el ingeniero argentino es decir se fumó en este año tres puentes chinos si quiere dos puentes chinos y un mundial de Rusia que es más o menos lo que costó lo que se llevaron de nuestro país lo que se denomina presidente la mafia argentina le voy a contar con los pocos minutos que me dan le voy a contar qué es la mafia argentina detrás de este saqueo que no solamente le conté el 2018 siquiera hablamos de los tres años en donde endeudaron al país en 150 mil palos verdes y redujeron a la mitad el fondo de garantía de sustentabilidad detrás de este saqueo hay 15 lobos de Wall Street que en el 2001 ya contribuyeron a la caída del país y hoy ocupan o ocuparon porque algunos se rajaron puestos claves en el equipo económico de Macri fundamentalmente donde los metieron en Hacienda en Finanzas en el Banco Central y en el FGS los muy bobos los nombres que le voy a dar presidente son todos traders EJP Morgan básicamente las mismas características vivieron en Greenwich hasta el diciembre de 2015 Greenwich Greenwich 50 kilómetros de Nueva York quinta ciudad más rica de Estados Unidos donde jugaban al fútbol y al golf frecuentaban los mismos restaurantes y bares intercambiaban información y planeaban operaciones conjuntas digamos en el mundo financiero lo llamaban la mafia argentina le voy a citar unos párrafos de un libro que habla de estos muchachos el libro se llama Golden Boys un párrafo para fines de los 90 su trabajo se había sofisticado ya no se dedicaban solo a comprar y vender papelitos con la plata de sus jefes sino que también se ocupaban de que hubiera cada vez más papelitos es decir que los gobiernos se endeudaran sacando nuevos bonos a la calle no sé si les suena otro párrafo del libro fueron árbitros y sumos sacerdotes de las crisis financieras de principios de siglo incluyendo especialmente el derrumbe de Argentina otro párrafo ganaron millones con la caída del país 2001 como el trader feroz que admitía sin culpas haber apostado a la caída de Argentina desde un año antes de la crisis y haber hecho fortunas con su decisión ¿sabe quién escribió el libro? el que parece que le escribió esos párrafos nazis al presidente en un tuit el señor Hernán Iglesias Silia actual subsecretario de comunicación estratégica le nombro algunos de los 15 lobos el Toto Luis Andrés Caputo ministro de finanzas y presidente del banco central EJP Morgan EJB vivió en Greenwich entre el 94 y el 2003 según su declaración jurada no voy a contar todas las causas que tiene no incluye la que hizo en offshore obviamente en dos años ganó 42 millones de pesos desde que subió hasta que se fue ahora se fugó en septiembre Pablo Quirno director del banco central ex jefe de gabinete o jefe de gabinete de finanzas mano derecha de Caputo que se fue con el Toto en septiembre ex JP Morgan adivina dónde vivió en Greenwich entre el 88 y el 2015 en 2005 creó un fondo de inversión basado en Nueva York Samsung Capital Advisors que comandó hasta octubre del 2015 mire usted cuando fue adquirido por la canadiense Fiera Capital Corporation por 31 millones de dólares que no aparecen en su declaración jurada porque declaró Quirno 2 millones y medio de pesos Agustín Collazo subgerente en el banco central maneja la mesa de dinero hasta diciembre del 2015 trabajó en Morgan Stanley y obviamente en Wall Street compró 2 millones y medio de pesos de letes en 2016 y 14 millones de letes en dólares en el 2017 tiene casi 200 millones de pesos declarados de los cuales 36 los 38 los hizo en los últimos dos años Santiago Bausilli secretario de finanzas EJP Morgan vivió en Estados Unidos entre el 96 y el 2013 siendo funcionario cobró los bonos salariales del DEU lo indagó ahora Bonadio imagínese como debe ser que lo indagó Bonadio tiene un offshore en Delaware en noviembre de 2017 compró 6.8 millones de pesos en LEVAC mientras era funcionario al ingresar declaró 14 millones de pesos cuando ahora en la última 43.4 hizo 29.2 millones de pesos en dos años Ariel Marcelo Sigal jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda hoy EJP Morgan vivió en Nueva York entre el 96 y el 2006 el año pasado compró 19.1 millones de los bonos Republic of Argentina 7.12% 1.5 millones de LEVAC 4 millones de acciones en Petrobras tiene declarado 190 millones de los cuales 127 están en el exterior Damian Damian perdón Damian los chetos Damian no Damian Damian Axel Raidel vicepresidente segundo del Central ya termino ya termino por lo menos conozcan a los muchachos que los mandan a hacer las macanas que están haciendo acá hermano EJP Morgan vivió hasta diciembre del 2005 en el Soho de Manhattan tengo fotitos ahí en la noche en la noche neoyorquina ya las voy a mostrar el año pasado compró 19.1 millones perdón se fue en julio Raidel se fue en junio con Stusenegger y Lucas Liach en el Casa Guanaco se fue con 16.1 millones de pesos más que cuando entró toda la guita la tiene en el exterior y en los dos años y medio que fue funcionario no repatrió un centavo Vladiviro Werning jefe de asesores de Hacienda y finanzas mano derecha de Marcos Peña jefatura de guinete creo que lo quería Mario Quintana este como no sé qué jefe de no sé qué EJP Morgan vivió en Greenwich hasta que asumió en el gobierno el año pasado compró 17.9 millones de pesos en bonos argentinos en dólares 9.4 millones en bonos discounten en dólares regido por la ley de Nueva York acciones de Pampa Irsa BBA Francesc Cresud Galicia Superville y Loma Negra hizo 18.8 en dos años se fue en mayo Alfonso Fratgay ya termino Alfonso Fratgay se rasgó ya hace varios tiempos pero sabe qué pasó fue el ideólogo mientras trabajó en JP Morgan obviamente fue el ideólogo de la corrida de la moneda brasileña en el 99 que le torció el brazo al Banco Central Brasilero le dejó ganancias multimillonarias a JP Morgan algo que el banco repetiría en 2001 en Argentina también lo cuenta Iglesia Cilia y por último presidente la banda del FGS Luis María Blackier trabajó en Goldman Sachs y vivió en Greenwich entre el 93 y el 2006 fue director de Clarín de Arcor duró un año como director se llenó de guita igual que todos o más todavía y los últimos dos le nombro porque tengo más son 15 pero le nombro los últimos dos Carlos Andrés Rodríguez Lubari en internet se hace llamar Charles Andrew gerente de inversiones del FGS hasta hace dos meses JP Morgan entre el 87 y el 2014 siendo funcionario compró 5.5 millones en letras del tesoro en un año en la función pública hizo 21.6 millones de pesos un año tiene el 73% del patrimonio en el exterior se fue el 31 de julio antes que se conociera que el FGS perdió la mitad diputado diputado ya termino ya termino disculpeme le agradezco Pablo Pereira y la Ola otro apellidito gerente de operaciones del EGFS ex JP Morgan presidente del club argentino ¿no te interesa los penatos? bueno está bien lo dejo lo dejo ya termino con Pereira y la Ola ganó 18.7 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó presidente? mientras nosotros repatriábamos científicos mientras nosotros repatriábamos científicos el ingeniero repatriaba estos bandidos estos bandidos que vinieron a llevársela toda presidente que vinieron a hacer el presupuesto que hoy están votando los señores que están ahí y que no saben que lo único que están haciendo es darle toda la plata a los patrones de estas personas y a ellos mismos nada más presidente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo aplausos aplausos gracias Gracias.